En cualquier caso, las órdenes judiciales de registro de un domicilio particular, aún no siendo infrecuentes, solían reservarse en el corregimiento de Jerez para asuntos de gravedad. —¿Qué dice ahí, Pedro? —preguntó Adela, señalando el legajo, cuando observó el rostro de incomprensión de su marido. Venía secándose las manos después de haber dado de desayunar a su hija, que con todos los jaleos de la noche se había levantado muy tarde y agitada. —Van a registrar la casa, Adela. —Y encarando al alguacil de la cruz, con el auto del juez en las manos, que le temblaban, preguntó. —¿Es que acaso soy sospechoso del crimen, Tomás? —Adela Navas Mascullón, Virgen Santa. Que era más de rabia que de otra cosa cuando oyó a su esposo hablar de que iban a registrar su morada. Agarró el auto de manos de Pedro y lo leyó en voz baja, maldiciendo entre dientes cada dos por tres de una forma que Pedro jamás le había oído, pues utilizó palabras que no sabía existieran en el vocabulario de la damita. El alguacil, por su parte, chascó los labios y bajó la mirada, que se le había ensombrecido. —¿No le da a usted vergüenza, Tomás? —le espetó Adela cuando hubo acabado de leer. Arrojó el auto del juez sobre la mesa como si pringara. —No es culpa suya, Adela —justificó alemán al ministro. —Esto es lo de siempre. Se prefiere el camino trillado antes que el camino de la verdad. Y perder el tiempo en diligencias inútiles en vez de perseguir al auténtico criminal. Y con esta van ya cuatro muertes, vive Dios. O cinco, si contamos al pobre de Francisco Porrúa. —¿Qué he de hacer para que me oigan, Tomás? De la cruz meneó la cabeza, atribulado. —Adela, Pedro, lo siento como no se pueden ustedes figurar, de veras, se dispensó el alguacil, mirando a uno y a otro, ¿qué haría acontecido? Pero los autos del juez han de ser cumplidos, mal que me pese. Vamos a llevar esto a cabo de la forma más liviana posible y en un santiamén, ¿de acuerdo? Voy a hacer que los corchetes pasen y acabamos enseguida. Ustedes se pueden quedar aquí. De verdad que cuando nos vayamos, ni siquiera se apercibirán de que la casa ha sido registrada. Ni se le ocurra tocar mis cosas, Tomás, amenazó la damita. Si don Rodrigo quiere quedar bien ante los veinticuatros, no va a hacerlo a costa mía. Y que sepan usted y todos ellos que la cosa no va a quedar aquí, como Adela Navas que me llamo. Adela, por favor, tercio Pedro, no pongamos peor las cosas. Deberías ir a por Merceditas y traerla aquí. Estará bien con Crista. Yo me quedo contigo. Adela, Pedro, les prometo que solo tocaremos lo imprescindible, último el ministro. Pedro, antes de que los corchetes pasen, ¿me permite examinar su faltriquera? Alemán entrecerró los ojos. Creía que ya no le cabía más pasmo en el cuerpo, pero se equivocaba. ¿Qué le han dicho que busque en mi bolsa, voto a Dios, Tomás? ¿Monedas romanas, tal vez? ¿Es que piensan que he sido yo quien ha depositado sobre el cadáver el denario de Roma que había sobre su frente? Esto es de locos, por vida del rey. No haga esto más difícil de lo que ya es, Pedro, se lo ruego. Pedro hizo un gesto de rabia, pero sacó su faltriquera y se la ofreció al jefe de los alguacíes. Este la cogió, desanudó el cordoncillo que la mantenía cerrada y volcó su contenido sobre la mesa. Allí no había más que unos pocos cuartos y chavos. ¿Dónde guarda usted el dinero en casa, Pedro? Por Dios. Se quejó Pedro, elevando los ojos al cielo. Está bien. En la alcoba. Acompáñeme. Ambos, alguacilí abogado de pobres, abandonaron la estancia rumbo al dormitorio. Adela, desconsolada, más que por el registro por lo que sabía estaba padeciendo su esposo, se dejó caer en un sillón y tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no dejarse llevar por el llanto. Los hombres regresaron enseguida. Pedro, cuando vio a su mujer con las manos en la cara, se sentó junto a ella e intentó consolarla con palabras que nadie pudo oír. Tomás de la Cruz se dirigió a la puerta de la vivienda e hizo pasar a tres corchetes que guardaban fuera. Tú, Rendón, ordenó al primero de los corchetes, al dormitorio. Tú, Ovidio, a la cocina. Y tú, Ramón, te encargas de esta estancia. Las alcobas de la niña y de la criada no hará falta que sean registradas. Yo bajaré con el dueño de la casa al bucete de la planta baja. Y cuidaos muy mucho de revolver más de lo debido o de dañar algún mueble u objeto. Y dejad todo tal como lo encontrasteis. No quiero ni daños innecesarios ni más desarreglo del estrictamente preciso. Que debe ser ninguno, par diez. ¿Me habéis entendido? Ya sabéis lo que queremos encontrar. El registro de la vivienda de Adela Navas y de Pedro de Alemán no se demoró más allá de media hora. Y fuera lo que fuese lo que estaban buscando, al guacilí corchetes se reunieron a su finalización con las manos vacías. ¿Qué era lo que buscaban, Tomás? Preguntó Pedro, con un cansancio extremo en la voz. ¿Qué pensaban don Rodrigo y don Bernardo que podría ser hallado aquí, en mi casa? Ahora debe usted acompañarme, Pedro, manifestó el ministro por toda respuesta. ¿Acompañarle? ¿A dónde? A la cárcel real. Pero, pero. Por las cinco llagas de Cristo. Exclamó la damita, levantándose de un salto del asiento. ¿Es que piensa usted prender a Pedro? Soy abogado, Tomás. Argulló Alemán, airado. No pueden detenerme. Los abogados no podemos ser detenidos salvo en caso de delito flagrante. Y no es este el caso. Así lo disponen las pragmáticas reales. Lo sé, Pedro, explicó de la cruz. Y sepa usted, para su tranquilidad, que no tengo orden de arresto. Pero debe usted acompañarme a la cárcel real para ser interrogado. Así lo ha dispuesto el juez, lo siento. Yo solo cumplo órdenes, ya lo sabe. Y bien amargas que son, por los clavos de Cristo. Había estado en esa estancia decenas, cientos de veces, pero jamás le había parecido la habitación tan lóbrega, tan sombría, tan tétrica. Reparó en la humedad de las paredes, en las manchas negras que las emborronaban, en las gotas de lluvia que se filtraban por los resquicios de los muros. Olía a vapores putridos, a saturación y a aguas estancadas. Y si sórdidas eran la atmósfera y las trazas de la pieza, no menos siniestras le parecieron a Pedro de Alemán las figuras de don Rodrigo de Avilar y Pereira, ropajes negros, mirada bravía, la gola lánguida por la humedad, y de don Bernardo Yáñez y de Saavedra, que, sensible al frío de la sala, se envolvía en una capa de terciopelo y, que ahora contemplaba al abogado de pobres con una medio sonrisa en sus labios de sebarita. Junto a ellos, sentado en una mesa en el rincón de la estancia y, procurando que una gotera no le mojase su peluca blanca, don Damián Dávalos y Domínguez, el escribano del cabildo, tenía enterrada la vista en sus papeles y legajos, mientras preparaba la tinta para su cálamo y su recado de escribir. —¿Era necesario todo esto, señoría? —preguntó Pedro cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad apenas atenuada por la luz endeble de un candil que titilaba sobre la mesa del notario. —¿Y había una pesadumbre enorme en su voz? ¿Había que hacer así las cosas? —Alguacil, encienda usted aquellos velones —ordenó el juez a Tomás de la Cruz. —Está demasiado penumbrosa la pieza. Y permanezca usted con nosotros hasta nueva orden. —Usted, abogado, puede tomar asiento ahí. —señaló un escabel de cierta altura que se situaba frente a él. —Como usted diga, señoría, aceptó Pedro, obedeciendo. —Si así manda usted que sean las cosas, así serán. —No estoy acostumbrado a verlo tan sumiso, señor de Alemán —provocó don Rodrigo, ensanchando la sonrisa. —Una desgracia lo de doña Francisca Madani Gutiérrez, ¿no es cierto? —El que haya aparecido su cadáver en el zaguán de la casa de usted, me refiero. —¿Soy sospechoso del crimen, don Rodrigo? —Se lo digo porque, si ha dictado usted orden de registro de mi casa, es que lo soy y que existen pruebas en mi contra. Y de no serlo y no haberlas, creo que no ha obrado usía conforme a ley. Pareció que la pregunta y el argumento importunaban al juez de lo criminal, que estuvo a punto de rebatirlos, malhumorado. Pero fue don Bernardo Yáñez quien se adelantó y respondió a Pedro y refutó sus argumentos, tras pedir venia con una muda mirada a don Rodrigo de Aguilar, que de igual forma se la concedió. —Por fortuna para usted, don Pedro, aseveró, mirándose las uñas de la mano diestra, hay un testigo que más o menos confirma su versión de los hechos. Y, para su dicha, es un testigo fiable y suficiente. Resulta, además, que hemos conocido su testimonio después de que yo solicitase la orden de registro y que su señoría accediera. Y, cuando ello ocurrió, ya era tarde para pagar la diligencia. —¿Un testigo? —¿Se extrañó a Alemán, recordando la noche pasada y la soledad de la calle? —¿Es que hay alguien que presenció los hechos? —¿Es que hay alguien que vio quien dejó en la puerta de mi casa el cuerpo de doña Francisca Madán? —Ese testigo es su colega don José Bernal, que, como sabrá, vive muy cerca de usted, en la esquina de la calle Letrados con la calle La Corre. Afirma que fue sobresaltado en su sueño por las aldabagas en su puerta y que se asomó a su ventana y observó como un coche de caballos se alejaba hacia el llano del alcázar y el bulto que quedó en su traguán. Y que después advirtió como usted aparecía en la casa puerta. —Ya ve, es usted un hombre con suerte, alemán. —¿Y entonces? —¿Por qué me hallo aquí? —El hecho de que don José Bernal haya atestiguado lo que acabo de referirle, explicó el fiscal, no es obice para que se le tomen manifestaciones. Tal cosa es lo que el procedimiento ordena. —Es usted, don Pedro, testigo de los hechos. —Por ahora, y tanto don Rodrigo como yo, y como también, supongo, don Damián y el alguacil de la cruz, por no decir todo Jerez y sus caballeros veinticuatros, estamos deseosos de saber por qué a quien fuera que lo hiciera le dio por dejar el cuerpo de la desventurada señora en las puertas de su casa. —Porque no me negará usted que es un hecho curioso, ¿no? —¿Cómo es curioso lo de la monédita que ha aparecido junto al cadáver? —Así que, si don Rodrigo lo tiene bien, comencemos. Estamos realmente impacientes por oír sus explicaciones. —Por supuesto, ratificó el juez. —Don Damián, ¿todo listo? —Sí, señoría. —Fue Pedro primeramente preguntado por su nombre, señas, edad, estado civil y oficio, como si aquellos hombres no lo supieran. Contestó sucintamente y a desgana, sin dejar de pensar en esa alusión de don Bernardo a la moneda romana que descansaba sobre la frente de doña Francisca Malán. —Cuéntenos, señor de Alemán, lo exhortó el juez luego, lo sucedido la pasada madrugada. Relató, conciso, lo acontecido durante esa noche. —Como, en mitad de la madrugada, había sido despertado por los aldabonazos en la puerta de su casa. —Que se asomó a la ventana y creyó ver un coche de caballos detenido en la calle Gloria. —Que nadie respondió a sus voces y que, cuando bajó, ni había coche ni quien había llamado a su puerta, tan solo el cadáver de doña Francisca. —Y que, en efecto, sobre el cadáver, en mitad de la frente, había una moneda, un denario romano de plata. —¿No pudo ver usted a la persona que llamaba a la puerta? —Inquirió el fiscal, que era quien llevaba el peso de la diligencia. —Desde arriba, si uno se asoma a la ventana, no puede ver a quien está ante la puerta. —No, no pude avistar a quien llamaba. —¿Podría describir el coche de caballos? —Tampoco. —Era noche cerrada y no pude ver más que el techo. —¿Sería una berlina entonces, no? —Probablemente. —¿Alcanzó usted a distinguir el caballo? —No soy consciente de ello, don Bernardo. Lo cual seguramente quiere decir que, puesto que no lo distinguí en la oscuridad, era el rocín un corcel negro. Cuando vio el cadáver, ¿diría que doña Francisca Madame llevaba ya horas muerta? —Yo diría que sí, aunque no soy perito en medicina. Supongo que los físicos del consejo podrán responder mejor a su pregunta. —Ya lo han hecho, en efecto. —Y resulta que la pobre señora murió poco después de su secuestro. A primera hora de la mañana. Lo que nos preguntamos es dónde pudo estar su cuerpo desde entonces y hasta que fue arrojado en la puerta de su vivienda, señor de Alemán. —Yo también me lo pregunto, así que no puedo ayudarles. —¿Tiene usted idea de por qué el asesino decidió dejar el cuerpo en su casapuerta? —Me lo he preguntado una y mil veces desde entonces. Y no tengo respuesta para esa pregunta. —No sé por qué ha querido involucrarme en esa muerte. —Puedo hacer elucubraciones, pero no dispongo de certezas. —Pues comparta con nosotros esas elucubraciones, abogado, no sea remiso. —¿Sabe que estoy investigando sus crímenes? —¿Sabe que sé que los cuatro asesinatos que se han producido en los últimos meses en Jerez han sido obra de la misma mano y que de una forma u otra están relacionados con los 24? —¿Sabe que estoy cerca y creo que lo que me ha planteado es un desafío? —¿Un desafío? —¿Intervino ahora el juez don Rodrigo de Aguilar? —¿A usted? —¿Y por qué? —No lo sé, señoría. —Tal vez el asesino lo haya ideado como un juego. —Como si quisiera demostrar su inteligencia comprometiendo a quien más ardor está poniendo en el Consejo en investigar sus fechorías. —¿Y ese es usted? —preguntó, irónico, el fiscal. —Eso creo. —Nadie más está haciendo nada al respecto, y respetuosamente lo digo. —Y nadie parece querer creerme cuando sostengo que todos los asesinatos son obra de la misma mano. —A lo mejor, don Pedro, disputó el Yañez, si nadie le cree es porque lo que usted propone no es más que un puro desatino. —Ah, sí, don Bernardo. —Es un puro desatino afirmar lo que sostengo si hay pruebas que lo demuestran. —¿Qué pruebas son esas? —Porque yo no escucho más que fabulaciones sin base alguna. —Por la sangre de Cristo, señoría, ¿se dirigió ahora al juez? —Las cuatro víctimas están relacionadas con caballeros 24. —Dos eran sus sirvientas, la tercera era hija de uno de ellos y la cuarta, esposa de otro. —Y en todos los casos han aparecido monedas romanas junto a los cadáveres. —¿Qué persona sensata podría atribuir esos hechos al azar y a la coincidencia, y no a un designio malvado? —Hablemos, pues, de esa moneda romana que, según usted, se halló sobre la frente de Doña Francisca Madán, propuso don Bernardo. —No es que lo diga yo, señor fiscal, es que en verdad allí estaba la moneda. —¿Quién puede asegurarnos, señor de Alemán, que no fue usted quien puso allí esa dichosa moneda, precisamente para así avalar sus disparatadas teorías? —Por Dios. —Protestó Pedro. —¿Y qué interés podría yo tener en hacer tal cosa? —Por lo pronto, salvar de la horca a su cliente preso, ¿no? —A ese tal de Horacias Montaño. —La moneda estaba allí, señores, insistió Alemán. —No la puse yo. —Jamás me atrevería a manipular las pruebas de un crimen. —Yo. —Pues bien que manipuló usted a la querallante, saltó don Bernardo Yáñez, en el juicio del jurado don Antonio Galera, voto a bríos. ¿O acaso a lo que usted hizo con esa chiquilla no se le llama manipular el testimonio de un testigo, que es una prueba al fin y al cabo? —No pretenda ahora, señor de Alemán, hacerse pasar por lo que no es. —Usted es capaz de eso y demás. —No le consiento que... —Señores, señores, me dio el juez, ya está bien. —No se enreden en discusiones. —Señor de Alemán, ¿tiene algo más que contarnos? —Sobre hechos, sobre cosas que usted oyera o viera esta madrugada, y dejemos las teorías para mejor ocasión. —Pero, señoría, no son. —Responda a mi pregunta, par diez. Pedro respiró hondo, recabando la calma. —No se me ocurre qué más contarle, usía, respondió al fin. —Pues entonces creo que hemos terminado por hoy. —¿Puedo, pues, marcharme? —interrogó Pedro con cierta aprensión y levantándose del escabel. Don Rodrigo de Aguilar, que permaneció sentado, tardó unos segundos en responder. —Unos segundos que al abogado de pobres se le antojaron tan largos como una agonía. —En cuanto firme usted la diligencia, abogado. —¿Está lista el acta, don Damián? Y el suspiro de alivio de Pedro pareció retumbar en tan lobrega y sombría estancia. Desde la cárcel real subió corriendo hasta la calle Gloria, rehuyendo las miradas de escribanos y curiales a quienes había llegado la noticia de su presencia en las ergástulas para ser interrogado por el crimen de doña Francisca Malán. Todo lo que quería en el mundo era abrazar a su esposa y a su hija y tranquilizar a Adela, que habría estado con el corazón en un puño desde que abandonara la casa escoltado por Tomás de la Cruz. Le contó en pocas palabras el interrogatorio y respondió a las preguntas frenéticas que su mujer le hizo. —Pero entonces, Pedro, ¿de verdad que no eres sospechoso? —Ya te he dicho que don José Bernal, el abogado, ratifica mi versión de los hechos. Vio alejarse el coche de caballos y también pudo divisar el cuerpo en la casapuerta antes de que yo saliera. —De todas formas, Pedro, por tu hija te lo pido. Ten mucho cuidado. Sabes cuánto incomodan a muchos en el Consejo tus desempeños en la Casa de la Justicia y mucho me temo que aprovecharán la menor oportunidad para hacerte daño. —Lo tendré, Adela, pero creo que exageras. Don José Bernal es un hombre respetable y sin motivos para perjurar. Y ahora tengo que salir de nuevo. —¿Ahora? —Pero. —¿A dónde vas ahora, Pedro? —Es sábado y media mañana. —Podrías ahorrarte y voy a la casa del corregidor. —Total, con todo lo que ha ocurrido, todos lo entenderían. —¿A dónde pretendes ir? —A la calle San Marcos, a la casa de don Francisco Hinojosa y Adorno. —Tengo que hacerle ver a ese 24 las razones de la muerte de su esposa. —Creo que es mi deber, Adela. —No vas a aprender en la vida, Pedro. —¿Se quejó la damita? —¿No comprendes que cuanto más te inmiscuyas más querrán comprometerte? —Esa es la vida del abogado, mujer. —Recibir en nuestras propias carnes los golpes que se pretenden infligir a nuestros clientes. —¿Pero de qué cliente hablas, por Dios? —¿De quién va a ser? —Dedogracias Montaño, que aguarda la soga en la cárcel real. —Y no te puedes ni figurar, Adela, lo duro, lo tremendamente duro que es pensar que solo yo puedo evitarlo. —El velatorio de la señora todavía no se ha abierto, señor, le dijo el mayordomo de la mansión del caballero Hinojosa. Pedro había acudido a la casa de la calle San Marcos y pretendido entrar a hablar con el 24. Un criado lo detuvo en la puerta y dio aviso al mayordomo, que enseguida bajó a dar explicaciones a la visita. —Hasta después del almuerzo no estará todo preparado, lo lamento. Si no tiene inconvenientes en venir entonces a presentar sus respetos. —Lo haré, por supuesto, claro, aseguró Alemán, a quien aún se veía agitado por los acontecimientos del día. —¿Vida a la noche? Pero no venía al velatorio de la señora en estos momentos. —Necesito hablar con don Francisco. —Es urgente. —Le ruego que le dé aviso. —El señor no recibe visitas en este momento. —Insisto. —Dele cuenta, por favor, de que el asunto es de vital importancia. —De vida o muerte. —Y lo era, se dijo. —Estaba en juego no solo la vida o la muerte de Deogracias Montaño, sino la de cualquier otra mujer sobre la que los ojos del asesino se cerniesen. El maestro Sala contempló al abogado de pobres. Reparó en su indumentaria, en su gorra de letrado, en su traje de buenas hechuras pero antiguo y, sobre todo, en el desasosiego que parecía envolver su figura toda. Tenía los ojos inyectados en sangre de las conmociones padecidas en las últimas horas y del escaso sueño, y su piel estaba pálida, y no era solo del frío que hacía ese día en Jerez. Era como si algo de la humedad de la cárcel real se le hubiera pegado a cada una de sus cutículas. —¿A quién he de anunciar, caballero? —Pedro de Alemán y Camacho, abogado de pobres del corregimiento. —Aguarde aquí, por favor. Esperó, intranquilo y urgido, y se distrajo contemplando los maceteros mustios que adornaban la casa puerta de la mansión y oyendo el fluir del agua en el estanque del patio de la vivienda, que desde allí se veía colmado de hojas caídas de los arbolitos que adornaban el atrio. Al poco le llegaron desde la planta alta del palacio ruidos de voces que no pudo entender. Era como si allí estuvieran discutiendo, pese al momento poco propicio para agarradas, estando la señora de la casa de cuerpo presente. Oyó luego pasos que se acercaban desde la escalinata que conducía a las plantas nobles y esperó ver aparecer al mayordomo con las noticias de su señor. Fue, sin embargo, una figura conocida la que apareció por la galería y se acercó al zaguán donde Pedro aguardaba. Era el abogado don Martín de Espino y Algeceras, un ilustre colega habitual defensor de nobles y veinticuatros. Don Pedro, saludó don Martín de Espino a Alemán, acompañando su cortesía con una inclinación de cabeza. Don Martín, correspondió Pedro, de igual forma. Venía a ver a don Francisco Hinojosa. No sabía que era cliente suyo. Y, de cualquier forma, es igual. Lo que tengo que decirle puedo hacerlo en su presencia. —¿Qué se le ofrece, don Pedro? Preferiría relatárselo a don Francisco, don Martín. Sobre todo, para no tener que repetir mi relato dos veces. Es urgente que hable con él. ¿Es usted consciente de lo que está pidiendo? ¿A qué se refiere usted? Don Martín de Espino y Algeceras, de mediana edad pero de Ademán venerable, sosegado y atento, se acercó a Pedro, lo tomó del brazo y lo alejó un par de pasos del zaguán, como si lo que iba a decirle no debiera ser oído por nadie. Don Pedro, creo que no es usted consciente de la situación en que se halla. No logro entenderle, don Martín. Llevo toda la mañana, desde que se supo de la muerte de la señora, intentando convencer a mi cliente para que no se querelle contra usted. Las cejas de Pedro, de tan alzarse, parecieron a punto de escapar de su frente. ¿Qué rayarse contra mí? Por vida del rey, ¿por qué habría de hacer tal cosa? ¿Qué tiene su cliente contra mí, don Martín? ¿Qué mal le he hecho? ¿De qué puede acusarme? Don Pedro, le insisto, creo que no evalúa usted su situación adecuadamente. Meneo Espino y Algeceras la cabeza con cierto pesar. Mire usted, colega, el cadáver de la señora fue hallado por la ronda en la puerta de su casa y... El cadáver no fue hallado por la ronda, don Martín. Repuso alemán, exaltado. Fui yo quien halló el cuerpo de doña Francisca, y si eso ocurrió fue porque alguien lo dejó junto a mi zaguán y casi parte la puerta a aldabonazos. Y fui yo quien llamé a la ronda, por Dios. Le ruego baje la voz. Don Francisco piensa que he bajado a echarlo de su casa y no a darle explicaciones. ¿Explicaciones? Me está usted acusando, don Martín. Tranquilícese, se lo ruego. Yo, y recalcó el pronombre, no le estoy acusando de nada. Es mi cliente, el 24 Hinojosa, quien alberga resentimiento hacia usted, señor de alemán. Y déjeme explicarme, por favor. Y continuó, cuando comprobó que el abogado de pobres no lo iba a volver a interrumpir y se calmaba. Como le decía, y con independencia de quien lo hallara, el cadáver de la esposa de mi cliente ha sido encontrado junto a la puerta de su casa y de madrugada. Se sabe ya en todo Jerez que se ha registrado su vivienda y que luego ha sido usted conducido a la cárcel real, donde ha sido interrogado por don Rodrigo y el fiscal. Y se dice igualmente en todos los conventículos que si no ha quedado usted preso, es gracias a su condición de abogado y a los privilegios del oficio. Lo cual, como se puede usted suponer, no ha sido precisamente de consuelo para don Francisco Hinojosa, que clama justa venganza por la muerte de su señora esposa. Y a falta de otros sospechosos, es sobre usted sobre quien quiere que caiga el peso de la ley. Así que en esas me encuentro y en esas se encuentra usted, don Pedro. Por lo que no parece, pues, que sea este el momento más oportuno para pedir audiencia con mi cliente. Pues a saber cómo acabaría. Don Martín, repuso alemán, comprendo la ira de don Francisco Hinojosa y sus deseos de que se haga justicia, pero esas sospechas sobre mi persona son un desatino producto tan solo de la ofuscación y no de las pruebas. Si he venido esta mañana a esta casa es precisamente para eso, para que se haga justicia. Para su conocimiento, he declarado ante don Rodrigo y don Bernardo no como acusado ni sospechoso, sino como testigo. Y ello es porque nuestro colega don José Bernal, acerca de cuya probidad y decencia ni usted ni yo guardamos prevenciones, ha ratificado mi versión de los hechos. ¿Don José Bernal? ¿Es que don José vio o escuchó algo de relevancia? Cuénteme, se lo ruego. Y relató Pedro de Alemán a don Martín de Espino y Algeciras el testimonio que el abogado Bernal había prestado en la sumaría. Bien, 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 murmuró Espino, cogitabundo. Eso cambia mucho las cosas. Sí, por supuesto que sí. ¿Me será permitido entonces hablar con don Francisco Hinojosa? Don Martín frunció los labios, cabiló unos instantes y negó al cabo con la cabeza. Me va a costar más de un día y de dos convencer a mi cliente de que en verdad usted no es sospechoso. Y eso sí es que lo consigo, de lo cual, por demás y a pesar de todo, no estoy nada cierto. Así que no. Lo lamento. No creo que sea posible esa entrevista que usted sugiere. Ahora bien, si quiere usted contarme a mí cuánto ha venido a decirle, tal vez yo pueda hacérselo llegar a don Francisco. Pedro protestó e intentó convencer a don Martín de que le fuera permitido hablar y verse con el viudo, mas Espino y Algeciras no cedió. Resignado, Pedro relató a su colega, del modo más preciso que pudo, sus sospechas sobre los crímenes habidos en Jerez en ese año, la aparición junto a cada cadáver de una moneda romana, la vinculación de las víctimas con Caballeros 24 y las coincidencias, que no podían ser fruto del azar, que confluían en los hechos. Cuando se marchó de la calle San Marcos, lo hizo andando como un viejo. Ya no cargaba sólo con la incomprensión de tantos, sino incluso con sus sospechas. Sospechas que, pudo comprobar, no se circunscribían al Caballero Hinojosa, sino que parecían extenderse como una mancha de aceite. Pues esa misma mañana, y también los días posteriores, tuvo que soportar miradas de recelo, cuchicheos maliciosos y comentarios aviesos. E incluso algunos de sus clientes privados, seis en concreto, remitieron a su bucete Esquelas anunciando su deseo de prescindir de los servicios del abogado don Pedro de Alemán y Camacho. 27. La nueva moneda. Entre la oscuridad, la tensión del momento y la nerviosidad que se apoderó de él al vislumbrar el cadáver de Doña Francisca Madán, Pedro apenas se había podido echar una mirada esa noche a la moneda romana aparecida sobre la frente de la víctima. Recordaba muy vagamente que en una de sus caras, la única que había podido atisbar, y no sabía si el anverso o el reverso, se representaba una especie de cuadriga con muchas letras a su alrededor. Letras que no había podido distinguir y mucho menos retener en la memoria. El lunes siguiente a la aparición del cadáver, se personó a primerísima hora en la Casa de la Justicia, donde solicitó acceso a la moneda hallada junto al cadáver de la esposa del 24 Hinojosa. «Lo siento mucho, abogado», le contestó don Damián Dávalos y Domínguez, el escribano del Cabildo, a quien uno de los escribientes había requerido de presencia en cuanto supo de la solicitud de Pedro, pero su señoría ha ordenado que no le sea permitido el examen de esa pieza de convicción. «¿Sólo con respecto a mí se ha dictado esa orden?» «Se extrañó». «Bueno, ni a usted ni a nadie». «¿En qué razón se ampara don Rodrigo? ¿Cómo es posible que al abogado de un preso se le impida el conocimiento y examen de una de las pruebas?» «Pues precisamente ahí radica el cuy de la cuestión, señor de Alemán», arguyó el notario, que no estaba nada cómodo. «En que usted no interviene en la sumaría por el asesinato de doña Francisca Madani Gutiérrez. Por el que nadie, además y hasta la fecha, ha sido preso. Por tanto, no habiendo preso, no puede haber abogado. Así de sencillo». «Pero esa moneda, don Damián, discreto, es también una prueba en la sumaría en que está encausado de Ogracias Montaño, que sí está preso y de quien soy su abogado, por ser lo de pobres del Consejo. Tengo derecho, pues, a examinar esa prueba. No quiero disputar con usted, abogado, pues no me corresponde. Simplemente he recibido una orden del juez y he de cumplirla. Pero es que, asimismo, le hago ver que el que esa moneda sea una prueba en la sumaría del tal de Ogracias es algo que sólo mantiene usted y que nadie más comparte. «Así pues, lo que le digo, que lo siento, pero que no puede usted examinar la moneda hallada junto al cadáver de doña Francisca Madán, a quien Dios tenga en su bendito seno». «Es lo que hay, señor de Alemán». De nada valieron sus intentos de convencer a don Damián. Había recibido instrucción expresa del juez de lo criminal y se amparaba en que desobedecerla era delito. Y de ahí no había quien lo emenease. Abandonó la Casa de la Justicia pensando que para qué existía en Jerez una casa con tal nombre sin nadie, por lo que se veía, quería que la justicia prevaleciese. Se refugió en la oficina del abogado de pobres y redactó petición escrita al juez para que le fuera permitido el examen de esa pieza de convicción, mas don Rodrigo la denegó destempladamente mediante providencia de 10 de noviembre. Frustrado, se devanó los sesos pensando en cómo poder examinar la moneda. Evaluó posibilidades y artimañas, mas todas se le antojaron a la postre disparatadas. Llegó a rumiar incluso la posibilidad de hurtarla, pero no tenía ni la valentía ni las habilidades precisas para esos menesteres. Pero algo, votó a Brios, tenía que hacer. El sábado 12 de noviembre de 1757, aprovechando que los sábados eran los días en que menos actividad y menos escribientes había en la Casa de la Justicia, acudió allí a media mañana. Con la excusa de examinar la sumaria de Deogracias Montaño, estuvo escrutando de reojo, mientras fingía leer los legajos, a los tres funcionarios que en esa mañana allí estaban. A uno, a quien sólo conocía por su apellido, que era Benítez, lo advirtió ensimismado en sus papeles. Parecía estar copiando unas resoluciones del juez para su notificación a las partes en el pleito de que se tratase. Se fijó en cómo su lengua rosada y húmeda sobresalía por entre sus labios, enfrascado como estaba en la escritura. Reparó en sus mofletes rollizos y en su cabello perfectamente peinado y, sin poder decir muy bien en qué se basaba, pensó que ese individuo no era dado a cohechos. Llevó su escrutinio después al segundo de los funcionarios. Era un tipo cadavérico, de piel blanca y pecosa, que se distraía hasta con el vuelo de las moscas. En su cara empalidecida destacaban, en pero, las venillas rojizas que la surcaban, lo que era signo de afición al aguardiente. Se llamaba, creyó recordar, Gregorio de nombre y campos de apellido. En esos instantes se hallaba abstraído en la contemplación de una lagartija que correteaba por el techo de la habitación. El tercero de los escribientes era un anciano llamado Antón López, escuchimizado y casi completamente calvo. Llevaba toda la vida al servicio de los justicias mayores. Sabía de él que era un hombre servicial, que sabía más de leyes y pragmáticas que muchos judiales y que tenía fama de recto e incorruptible. Era, por demás, quien había recibido su inicial petición de acceso a la moneda hallada junto al cadáver de Doña Francisca Madame y quien había requerido la presencia de Don Damián Dávalos. Se dijo, tras brevísima cavilación, que la elección, si tenía que hacerla, estaba clara. Si alguno de esos tres escribientes podía ser dado a los juntos, ese era el de Macado Campos. A los otros dos no los veía con disposición a cohecharse. Sabía que era un embicte arriesgado y, del que podía salir mal parado si es que no acababa empapelado y preso, pero se dijo que, cuando a uno no le dan otras cartas, ha de envidar con las que tiene o levantarse de la mesa. Y si a algo no estaba dispuesto era a que lo sacaran de la partida. Así que, a la hora en que la jornada laboral finalizaba en la Casa de la Justicia, se apostó detrás de un pollo de un escribano, que ya estaba a punto de recoger y que no paraba de mirar a Pedro por si le requería escritura, y esperó a que los tres escribientes saliesen a la plaza. Lo hicieron los tres juntos, aunque el viejo Antón López se despidió enseguida de sus colegas y se dirigió a la cuesta de la cárcel vieja. Benítez y Campos, en cambio, tomaron juntos el camino de la calle Caridad, y allí que fue el abogado de pobres en pos de ellos, sintiéndose más mentecato que sabueso. Caminaron hasta la mediación de la calle, donde el llamado Campos se despidió con un golpe en la espalda del nombrado Benítez, que siguió rumbo a la Puerta Real y la Plaza del Arenal. El tal Campos, por su parte, extrajo de su casaca la faltriquera, la sopesó y pareció decidirse. Y allí que se fue directo al mesón del Tuerto, sitio habitual de reunión de curiales y funcionarios, donde buscó mesa, tomó asiento y requirió comanda. Pedro de Alemán, tras suspirar y encomendarse al cielo, hizo lo propio. Cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad del mesón, divisó enseguida al escribiente, que se había aposentado solo en una mesa situada en una esquina. Y ni corto ni perezoso, y sin reflexión previa porque de haber reflexionado no lo habría hecho, se acercó a donde el funcionario se sentaba. —Buenas tardes. Campos levantó la mirada y pudo ver entonces Pedro sus ojillos inlectados en sangre. —¡Ah, usted! —Buenas tardes, abogado. —¿Le importa que me siente y le convide? —Necesito hablar con usted. —Encantado a lo primero y más encantado aún a lo segundo. —A lo tercero, va a depender de lo que me diga. —Chisteó el hombre y su sonrisa fue tétrica en ese rostro mortecino, con sus mellas y sus dientes desparejados y negruzcos. —¿Qué va a tomar usted? —Se llama usted Campos, ¿verdad? —Gregorio Campos, para servir a usted y a Dios. —Y a la justicia, que es la que me paga. —Era, por lo que se veía, el hombre, y a pesar de su aspecto lúgubre, dado a los chascarrillos. —Ya había pedido una jarra de vino a guapié, pero, si paga usted, podríamos cambiarlo por un buen oloroso, hace. —Y un par de salchichas de las que el tuerto guisa tampoco estaría nada, pero que nada mal, por vida del rey. —Pedro hizo señas al mesero y encargó el vino, dos jarras, y las salchichas. —Y de su cosecha añadió unas aceitunas y chorizos asados. —Le iban a hacer falta el mosto y las grasas para reunir el coraje necesario para llevar a cabo lo que se proponía. —Estuvieron, abogado y escribiente, hablando de banalidades mientras les traían la comanda, y se veía a Pedro alterado, e intrigado a Gregorio Campos, que se olfateaba que ese letrado tenía algo que proponerle y que ese algo no era de las cosas que se pueden sugerir con oídos inconvenientes de por medio. —Y estuvo haciendo cábalas y barrontando ganancias. —Estuve hace unos días, Gregorio, abordó alemán por fin el asunto que lo movía mientras Campos se zampaba un buen trozo de salchicha, en la Casa de la Justicia, solicitando examinar la moneda que se halló junto al cadáver de doña Francisca Madame, la esposa del 24 don Francisco Hinojosa, y no me fue permitido. —También se me denegó la petición escrita que formulé. —Vaya por Dios, fue todo lo que dijo el funcionario sin dejar de mirar a Pedro y de masticar la carne. Se limpió luego con el canto de la mano un chorreón de grasa azafranada. —Y el caso es que me resulta extremadamente necesario tener acceso a esa moneda. —Es una prueba crucial en una sumaría en la que intervengo, señor Campos. —Y se embarulló, azorado como una casadera, en prolijas explicaciones sobre las muertes, las monedas, las sospechas y las coincidencias. —Todo de forma muy deslavazada y en exceso farragosa. —Y sin saber cómo poner fin a la perorata, como si fuera un curita misacantano. —Porque intentaba como fuera demorar la propuesta de cohecho, inseguro como se sentía de la manera en que el otro la podría acoger. —Por más que fueran claras las señales de que lo iba a hacer a gusto y con alborozo. —Pare, pare, pare. Lo interrumpió el escribiente después de apurar su vaso de vino y alzando ambas manos. Y cuando Pedro por fin cesó en su monserga, añadió. —Que parece usted un mercachifle, por Dios. —¿Cuánto? ¿Cuánto? Las derechuras del hombre parecieron coger al letrado por sorpresa. —¿Cuánto qué? —No se me haga usted el pan filo, abogado, que usted y yo sabemos de qué va la alcancía. —Y dígame, ¿cuánto me va a pagar si le doy acceso a esa moneda de los cojones? —El acuerdo que Pedro de Alemán alcanzó con Gregorio Campos se tradujo en una bolsa con varias docenas de maraveríes para el funcionario y una mañana con la moneda fuera de la casa de la justicia para el abogado, con la conveniencia de que éste hiciera con ella lo que le placiera siempre que la devolviera intacta al cabo de ese tiempo. El cohecho se llevó a cabo el sábado día 19 de noviembre, y antes de ese día tuvo Pedro que preparar lo preciso para obtener fiel dibujo del denario en el escaso margen de tiempo en que iba a disponer de él. Y lo hizo aún sabiendo los riesgos y las posibles resultas. Pero lo hizo. Ese sábado, después de recoger la moneda de manos del escribiente Campos, se dirigió con el denario de plata hasta la casa del corregidor, donde habría de tener lugar su siguiente cita. Que ya había sido previamente concertada. A las diez en punto de la mañana. Así la había convenido el día anterior. Como la otra vez. Estuvo, desde las nueve y media en que había llegado a su oficina, desasosegado y acopiando buenos propósitos y mejores actitudes. También como la otra vez. Y diciéndose que la cita no era más que asunto de su oficio y no de su gusto. Que cargaba sobre sus hombros responsabilidades de las que podía depender la vida de un hombre y que no podía permitirse ni distracciones ni esparcimientos. Que actuaría con la profesionalidad que su cargo le exigía y con la discreción a que aquellas responsabilidades le obligaban. Y que debía dejarse de comportamientos que más parecerían de un bachiller febricitante que de un hombre casado como él era, con una mujer que no se merecía y con una hija por la que era capaz de cortarle el rabo al mismísimo Belcerú. Mas todos aquellos buenos propósitos y mejores actitudes se fueron al garete en cuanto Evangelina González, a las diez en punto de la mañana, pidió Venia para entrar en la oficina del abogado de pobres. Dios mío. Llegaba abrigada, pues era frío aquel sábado de noviembre, con una capilla del color de la pimienta que ocultaba sus formas. Pero que, en cuanto se la quitó, resplandecieron como las guijas mojadas por la lluvia al salir el sol. Sus carnes blancas contrastaban poderosa y seductoramente con la tela de su vestido, del color de la moscaza, y todo en ella era más hechicero incluso de como Pedro de Alemán lo recordaba. Se levantó, torpe y salivando como postulante bisoño, bisbisando un saludo desaliñado, cuando la niña llegó, y pretendió ayudarla a tomar asiento, aunque Evangelina reulló el contacto y se sentó sin auxilio. Así consintió en que Pedro tomara en sus manos la capilla y la colgara de la percha desvencijada que había en la estancia. Tardó unos segundos en encontrar palabras para iniciar conversación. Otra moneda, Evangelina, así comenzó la charla, Mostrenco. ¿Quiere que le dibuje otra moneda? Bueno, sí, claro. Lo suponía. Cuando me buscó usted. Pero eso es que... Entonces... Eso es que... Y se interrumpió la muchacha, consciente del significado de lo que iba a decir. Horrorizada. Sí. Ha aparecido otro cadáver y con el otro denario de plata. Y esta vez ha sido la esposa de un 24, Doña Francisca Madame, supongo que habrás oído hablar de ese crimen. Sí, sí, claro, por supuesto, pero no sabía. Es que nadie da importancia al hallazgo de las monedas romanas junto a los cadáveres, Evangelina. Y lo silencian. Todo el mundo pretende cerrar los ojos ante la evidencia de que nos hallamos ante unos asesinatos cometidos por una misma persona y con un mismo propósito. ¿Y usted cree que es así? No es que lo crea, es que lo sé, mujer. ¿Puedo verla? La moneda. Claro. Toma. Sacó Pedro el denario romano del bolsillo de su casaca y se lo tendió a la niña, que evitó que sus manos se tocaran. Lo examinó cuidadosamente y pasó el índice de su mano diestra por su superficie. ¿Tendría usted un paño y un poco de agua? Agua, sí, en esa jarra. Pero un paño. Bueno, ¿tengo un pañuelo, te servirá? Creo que sí. Pedro escudriñó el pañuelo, que estaba arrugado, antes de dárselo a Evangelina. Y cerciorándose de que no había ninguna cascarria adherida a la tela. Ella lo tomó, sin importarle su arrugamiento. Pero, cuando deshizo sus pliegues, una pizca de moco seco cayó sobre la mesa. Ella la apartó sin darle importancia, aunque relumbró en sus ojos un brillo de risa. Que los hicieron más hermosos si es que ello era posible. Luego, mojó el pañuelo en agua y frotó con él la moneda, despacio y con mucho mimo, como si fuera la piel de un recién nacido. Al cabo, dejó de frotar y contempló el denario. Así está mejor, dijo, devolviendo el pañuelo a Pedro, ennegrecido en aquel lugar que había tomado contacto con la plata oscurecida por la pátina de siglos. Y añadió, tardaré un poco más que las otras veces, señor. La moneda tiene muchas figuras y muchas letras. ¿Quiere que la dibuje aquí? Sí, tengo que devolverla a la Casa de la Justicia antes de la una. Bien. Son poco más de las diez. Creo que a las once y media o así estará el dibujo terminado. No. Podría usted volver para entonces. Bueno. Pues. Si no te importa, preferiría quedarme. Tengo algunos legajos urgentes que estudiar y algunos escritos que preparar, y debo hacerlo aquí. ¿Te molestará si me quedo? Pues. No sé. Bueno. Aunque su contrariedad fue manifiesta. ¿Y su disgusto? Lo que usted diga, claro. Puso sobre la mesa su saquillo con sus lápices y sus carboncillos y Pedro retiró algunos documentos para hacer sitio a la muchacha. Le dio también un pliego donde plasmar sus dibujos, y Evangelina González, después de estudiar una vez más la moneda, comenzó trazando su circunferencia en el papel impoluto. Pedro bajó los ojos, no queriendo incomodarla, y comenzó a leer uno de sus legajos. Era la sumaria de un juicio por amenazas que habría de celebrarse la semana próxima. Intentó concentrarse en los papeles, pero la cercanía de la muchacha, que estaba a no más de dos codos de él sentada al otro lado de la mesa, lo embarullaba. Y su aroma, que era como de pan recién hecho y de hierba recién segada. Y sus carnes, de las que pensó que fueron creadas por Dios para ser acariciadas por los hombres. La vista, como si tuviera vida propia, desertaba cada dos por tres de los manuscritos y repechaba por encima de sus pestañas. Y de refilón, disimuladamente, se posaba en el rostro de Evangelina, en esos ojos suyos, enormes, de color marrón oscuro con el brillo y la textura de las maderas nobles, en su nariz de vestal de Roma, en sus labios turgentes y carmesíes, en sus mejillas de perfecta escultura, en las formas de sus pechos y en su cabello del color de la cáscara de las nueces. Y a la tercera o cuarta deserción pasó lo que tenía que pasar. Que ambas miradas se encontraron y que en ambas refugieron diferentes relumbres. De esperanza y deseo, en los ojos de Pedro. De turbación e incomodidad, en los ojos de Evangelina. Alemán, queriendo minimizar éstas, esbozó una sonrisa tímida, que fue contestada con un pestañeo que parecía de fastidio y perplejidad en los ojos de la muchacha. Ella enseguida escondió su mirada en el pliego en el que dibujaba y Pedro hizo lo propio en sus legajos. El silencio de la estancia sólo se veía quebrantado por los murmullos y ruidos de pasos que provenían de los pasillos y de las restantes oficinas de la casa del corregidor y por los sordos rumores de la vida diaria de la ciudad que les llegaban desde fuera, desde el arco y la vecina plaza de la Renal. ¿Cómo vas? Preguntó al cabo alemán, cuando se apercibió de que la muchacha tenía los ojos clavados en el pliego, pero que no dibujaba. Evangelina González levantó la vista de los papeles y dejó el lápiz sobre la mesa. Había en sus ojos una mirada desmayada. «No puedo», dijo. «¿No puedes? ¿Qué ocurre, Evangelina? ¿Es demasiado difícil para ti el dibujo de esa moneda? Si es así, podemos». «¿Usted?». «¿Cómo? Que no puedo dibujar con usted ahí». «¿Pero? ¿Por qué?». «No puedo». «¿Te estorbo?». «No puedo». «Lo siento». E hizo a demanda ir a levantarse. «Espera, espera», le detuvo Pedro el gesto, alzándose él. «Lo entiendo, lo entiendo. Sé que hay muchas personas que no pueden trabajar si las observan. Mira, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Deben de ser las diez y media, más o menos. Aprovecho y salgo a hacer unas gestiones que tengo pendientes en la escribanía de don Beltrán Angulo y vuelvo en cuestión de una hora o así. ¿Te parece bien? ¿Crees que para entonces ya habrás podido terminar los dibujos?». Ella asintió sin decir palabra, con la vista todavía naufragando en la superficie rayada de la mesa. «Pues eso hacemos, ¿de acuerdo? Hasta pronto, entonces. Ahí tienes agua, y si necesitas cualquier otra cosa, no tienes más que pedírsela a uno de los sugieres de la casa. Yo daré aviso de que te quedas aquí y diré que no te molesten. Y toma ya tu dinero, tus diez reales». Pedro no tenía en verdad ninguna gestión pendiente en la notaría de don Beltrán. Salió al arco del corregidor y giró hacia la derecha, hacia la plaza del Arenal, que en ese sábado nublado de noviembre parecía más lánguida que en otros días. Pero de inmediato se topó con la visión tétrica del patíbulo que todavía seguía levantado en el centro de la plaza, se acordó de Deogracias Montaño y desvió sus pasos hacia la puerta real, huyendo de esa funesta contemplación que le traía recuerdos lúgubres y sombríos presagios. Estuvo vagando sin rumbo por el centro de la ciudad a pesar de que la mañana amenazaba lluvia, hasta que sus pasos, inconscientemente, lo llevaron a las cercanías de San Marcos, a las inmediaciones de la calle Monte Corto. Pensó si solicitar visita al dorador Galera y enfrentarlo a sus sospechas. Para confirmarlas o descartarlas. Pero se dijo que era una idea descabellada que sólo podía acabar con denuncia, si no con algo más malo. Así que deshizo sus pasos y regresó a la plaza de los placeros. Durante todo el tiempo estuvo mariposeando por las habitaciones de su cerebro la imagen de Evangelina González. Y él luchando por que esa imagen tentadora dejara de revolotear por su cesera. Recordó esas miradas furtivas que había dedicado a la muchacha, su sonrisa encogida, su voz engolada, sus palabras adolescentes, su actitud de zascandil, y se sintió ridículo. Se sabía un hombre dóbil, como todos los hombres, intentaba consolarse, y que en él la carne era un animal siempre insatisfecho. Pero no lograba comprender esa obsesión que sentía por la niña de la calle Capachos ni lograba comprenderse él. Había conseguido encauzar su vida, ya no fullereaba como antes, ejercía tan dignamente como cualquier otro abogado su oficio, tenía a Adela, a quien adoraba, tenía a Merceditas, por quien era capaz de cualquier cosa. ¿Qué diablos le estaba pasando? ¿A qué jugaba? ¿Es que no se daba cuenta de que ese deseo suyo era un yugo? ¿Es que no advertía que podía ser el paso definitivo hacia el precipicio? Par diecivoto abríos. Estuvo tentado de visitar a don Bartolomé Gutiérrez en la calle Algarve, pero en ese instante sonaron los primeros cuartos de las once en el campanario de San Dionisio y se dijo que era hora de regresar a la casa del corregidor. Y hacia allí encaminó sus pasos, no sin antes prometerse que no habría de pasar mucho tiempo sin que le hiciera esa visita al alfayate, pues semanas hacía que no lo cumplimentaba y que no sabía nada de su salud precaria, y allí, con él, en su casa y sastrería, siempre hallaba buenos consejos y sabias lecciones. Y se juró también que tendría que cesar en esa actitud idiota que mantenía hacia Evangelina González, de la que nada bueno iba a sacar, que evidentemente incomodaba a la niña y que lo hacía pasar por un lechuguino estulto. Y él, por vida del rey, no lo era. ¿Verdad? Comenzó entonces a chispear en la muy noble y muy leal ciudad de Jerez de la frontera. Lágrimas de Dios. Sabría sólo él si de risa o si de pena. Cuando entró en su oficina de abogado de pobres, Evangelina estaba de pie, contemplando el ajado mapamundi que decoraba una de las paredes. Se giró al apercibirse de que la puerta se abría. Pedro, sorprendido de hallarla tan cerca, permaneció estante entre las jambas. Ambos se miraron. De similar manera que hacía un rato, en esa mañana. Con relumbres bien diferentes en sus ojos. Y los buenos propósitos de Pedro, construidos con tanto ahínco, se tambalearon como las piedras del nick ante el embate furioso del mar. Evangelina, sin decir palabra, se dirigió hacia la mesa, se llevó las manos al pecho como si al inclinarse se le pudiera abrir la camisa y permitir que se entrevieran sus carnes ocultas, tomó de ella los pliegos en los que había trabajado y se los tendió a Pedro, que los asió. «¿Has terminado?», dijo. «Sí, hace un poquito. Siento haber tardado. En la escribanía. Pues. No se preocupe usted. Ha llegado antes de lo que me dijo y yo recién acabo de terminar, como le he dicho. Pues vamos a ver esos dibujos. Siéntrate, ¿quieres?». Y la ayudó a tomar asiento, aunque sin rotarla siquiera, e hizo él lo propio ante la mesa de su oficina. Observó el primero de los dibujos trazados por Evangelina González. Como los anteriores, eran de delineaciones firmes, certeras, y reproducían hasta en el más mínimo detalle la moneda hallada junto al cadáver de Doña Francisca Malán. Era lo que Evangelina había dibujado en el primer pliego, el anverso del denario. Pedro de Alemán examinó el dibujo y luego lo comparó con la moneda que descansaba sobre la superficie de la mesa. Era una fiel y magnífica reproducción del denario con todos sus detalles e incluso con todas sus imperfecciones, pues la moneda parecía estar descentrada y algunas de sus leyendas se perdían por sus bordes. En ese anverso se observaba una figura, con melena y capa, arrodillada, portando en su mano derecha lo que parecía una espiga o una rama. Detrás de ella, se veía un camello, cuyas bridas la figura genuflexa sostenía con su mano siniestra. Delante de las figuras se apreciaban dos letras, S y C. A la izquierda, se veían lo que podían ser parte de las aspas de una X. Arriba, las letras A, E, C, V, R. Y debajo, Rex Aretas. ¿Rex Aretas? Masculló Pedro, más para sí que otra cosa, muy reconcentrado. Sí, eso pone, contestó la muchacha, con esa voz suya suave y candorosa. Rex, en latín, quiere decir rey, ¿verdad? Sí, eso es. Rey Aretas. Pero jamás supe de ningún rey con ese nombre. ¿Pudo ser un rey de Roma? Sugirió Evangelina. No lo sé, no estoy yo muy puesto en esas historias, pero no me suena. Y ahí parece estar la X, de nuevo. ¿Y ese camello, qué significará? A ver, déjame ver el dibujo del reverso, por favor. Evangelina González le entregó el segundo pliego en el que había plasmado el revés de la moneda. Otra cuadriga, soltó Pedro en cuanto vio el dibujo. ¿Una cuadriga? Sí, un coche de caballos antiguo. De los que corrían en el circo de Roma, creo. Había, en efecto, en el reverso del denario, un coche tirado por cuatro caballos y conducido por una úriga. Bajo las patas de los caballos Evangelina había dibujado algo parecido a un escorpión. Y, tal como había dicho la niña, el reverso de la moneda estaba lleno de letras. En la parte de arriba, pepsaepsaecvr. Debajo de la cuadriga, cepsaecospreiber. Y detrás, cat. Un auténtico galimatías. Por los clavos de Cristo. Exclamó el abogado de pobres, abatido y confuso. ¿Qué puede significar esta geligonza? Esto no nos conduce a nada, por Dios. Ni siquiera soy capaz de pronunciar esas palabrejas que has dibujado. Lo siento, se disculpó Evangelina González, yo solo he dibujado lo que he visto, señor. No, no, no te disculpes, dijo, poniéndose en pie y dando largos pasos por la oficina. No es culpa tuya, a fe mía. Es que... No sé, pensaba que nos íbamos a acercar, que en esta moneda por fin iba a contenerse una pista que nos pusiera en el buen camino. Pero es todo lo contrario. Todo está cada vez más oscuro y más embrollado. Rex a detrás, upsare, capt, la X, de nuevo, la cuadriga otra vez, un camello ahora, un maldito escorpión. Virgen Santa. Esto me supera. No tengo ni la más remota idea del significado de todo esto. Se hizo en el despacho un silencio embarazoso que solo interrumpían los pasos de Pedro, que deambulaba por la estancia sin ton ni son. Al cabo se detuvo en mitad de la habitación y enfrentó a Evangelina, que lo miraba a su vez algo cohibida. La contempló, vio su rostro tan hermoso y tan apesadumbrado, y revivieron en él entonces aquellas tentaciones, aquellos deseos. Se sintió que estaba a punto del desliz y aspiró aire como si la bocanada pudiera llenarlo de sensatez. Es el momento de decirle adiós, Pedro, pensó para sí. De dejar que se vaya. Y de olvidarte de ella de una puñetera vez. Venga, vamos, hazlo. Está bien, sentémonos, fue, en cambio, lo que dijo. Y tomó asiento en su sillón frailero. ¿Quiere usted algo más de mí? Preguntó la muchacha, que permaneció de pie. Y algo azarada. Pues. Si no te viene mal, sí. Es temprano todavía. ¿Por qué no te sientas? Me gustaría hablar contigo. Será solo un momento, de verdad. A ver si me puedes ayudar con este embrollo. Evangelina González alzó los ojos y llevó su mirada a la de Pedro de Alemán. No supo éste que vio la niña en ella, pero lo cierto fue que esos ojos marrones inmensos se llenaron de tonalidades de agua. Tomó asiento, sin embargo, y al hacerlo ese agua compuso párvulas mareas en sus pupilas. Dígame usted. ¿Qué quiere usted de mí? Esa es la pregunta que no paro de hacerme, cabiló Alemán. ¿Qué quiero yo de esta niña? Quiso pensar que lo que quería no era sino remediar el daño causado, compensarla de alguna forma por el perjuicio que había sufrido en el juicio del dorador Galera, cuando cayó, como la niña que era, en las redes de su añagaza. Quiso convencerse de que era eso lo que quería y nada más. Y de esa manera también, a lo mejor, aplicar un bálsamo en su propia conciencia que, por escasa que a veces fuera, también había sufrido con la artimaña y con el resultado de ésta. Pero, al fin, cuando no pudo por menos que reconocerse que no tenía forma de domeñar su mirada, que se iba una vez y otra a los ojos y las carnes de Evangelina, y que en esa mirada había más calentura que arrepentimiento, tuvo que resignarse a la evidencia de que esa muchacha le provocaba más incontinencia que ternura, más fuego que compunciones, más pasión que deseos de remediar su desventura. Y que, aunque también lo sabía, se disipaban en la hoguera de su carne. Meditó en cómo responder a la pregunta que Evangelina le había formulado, ¿qué quiere usted de mí? Mas las palabras encallaban en sus labios como si estuvieran ancladas a su garganta. ¿Podemos ser amigos, Evangelina? ¿Amigos? Y de nuevo ese brillo de agua meciéndose en sus ojos marrones. Sí, ¿por qué no? Mi abuela decía, repuso Evangelina con una sonrisa párvula y triste, que la amistad es como la salud. ¿Como la salud? No entiendo. Sí. Para estar sano no basta con quererlo. Pues con la amistad ocurre igual. No basta con querer ser amigo de alguien. Hay que ver si se puede ser amigo de ese alguien. ¿Y tú no puedes ser amiga mía? Ella meneó la cabeza y había en su gesto una tristeza infinita. No. Y ahora aquel brillo de agua se desbordó en sus párpados y brotó convertido en una lágrima que se deslizó suavemente mejilla abajo. ¿Qué te ocurre, Evangelina? ¿Estás llorando? ¿Por qué no podemos ser amigos? ¿Es por lo que pasó en el juicio? No hay nada que desee más que reparar el daño que se te hizo. No es por eso únicamente. Y también esa lágrima mojó su voz. ¿Por qué es, entonces? Evangelina bajó la cabeza, al mismo tiempo que volvía a moverla de un lado a otro, como si no pudiera entender que ese hombre que se sentaba frente a ella no captara el sentido de sus palabras. No es sólo por lo que pasó en el juicio de don Antonio. No. Y con el dedo índice de su mano diestra recogió la lágrima que ahora se deslizaba por sus labios. Pero después de esa vinieron otras y su voz se empapó por completo. ¿Y sus palabras brotaron atropelladas y húmedas? No es sólo por eso. No es sólo porque usted me hiciera como una mentirosa en ese juicio. No sólo es porque usted me hiciera pasar por una perjura. Y por una puta. Con perdón. No es sólo porque perdí mi trabajo y mi honra. No es sólo porque perdí el cariño de Jesús, con quien llevaba saliendo apenas dos meses y de quien estaba enamorada, o eso creía al menos. No es sólo porque oigo llorar todavía a mi madre por las noches. No es sólo porque mi padre ya ha tenido dos altercados en el barrio porque oyó hablar mal de mí. No es sólo porque también Jesús perdió su trabajo en la sombrerería, porque igualmente se peleó con un cliente que arrastró mi nombre por el barro. No es sólo porque aquel juicio, y usted con él, me ha destrozado la vida y me ha convertido en una desgraciada. No, señor. ¿Y ahora lloraba abiertamente? No es solamente por eso. Pedro quedó anonadado, sin saber qué decir. Fue entonces cuando tuvo más que nunca conciencia del daño inmenso que le había irrogado a esa muchacha que se deshacía en llanto frente a él y que a duras penas en esos momentos se ponía de pie, temblando. Evangelina, yo. Acertó a decir, levantándose también, pretendiendo acercarse a la niña, consolarla, hacer que ese llanto que le estaba rasgando el alma cesara. Pero ella avanzó las dos manos con las palmas abiertas, como interponiendo una barrera entre ambos. Es porque en sus ojos hay el mismo brillo que en los ojos de él. ¿En los de quién, por Dios? En los ojos de don Antonio Galera. No te entiendo, Evangelina. Hambre. Hambre. Sí, eso veo en sus ojos, señor. Hambre. Y no es hambre de pan. Es hambre de mí. Y yo sólo quiero que me dejen en paz. Usted y todos. Por Dios bendito. Estas últimas palabras las había pronunciado esmorecida. Y así se marchó de la oficina del abogado de pobres, trastabillando y dejando la puerta abierta a sus espaldas. Pedro, de pie ante su mesa, sólo sintió vergüenza. 28. Una imposible reparación. Tardó al menos diez minutos en reaccionar. Durante ese tiempo estuvo de pie en su despacho de la casa del corregidor, soportando que las palabras de Evangelina González resonaran en sus oídos como timbales. Y que le arañaran el alma como gumías. Y ese vocablo que la niña había pronunciado, hambre, se reproducía una vez y otra en su mente como un fogonazo. Cuando el nudo que tenía en la garganta le permitió acompasar la respiración, tomó asiento. Se observó ambas manos y comprobó que temblaban como ropa tendida al aire. Recordó, como si los estuviera viviendo ahora, momentos cruciales de su vida. Los momentos amargos. Los momentos en que más bajo había caído. Esos momentos en los que el monstruo que llevaba dentro había dejado asomar sus fauces. Y habían sido tantos. Lo ha acontecido allí mismo, en esa oficina, con Catalina Cortés y con tantas otras, su viaje a Sevilla, su ayuntamiento con la puta sevillana en el mesón del castellano, sus cientos de fullerías durante el tiempo de su ejercicio. Pero jamás, jamás. Se había sentido tan sucio como ahora. Había pensado que la bolsa de escudos que entregó a Evangelina González y a su padre cuando fue por primera vez a visitarlos en su casa de la calle Capachos después del juicio del dorador había sido una suficiente reparación. Había creído, iluso de él, que el oro podía lavar la ignominia, que la honra perdida podía compensarse con el sonido y el brillo de las monedas. Que el dolor podía pagarse con dinero. Y que de ese dinero podría obtener algo más. Idiota. Maldito idiota. ¿En qué mundo vives? Tonto a nativitate. Y por si hubiese sido poco el daño hecho, después, como si nada hubiera pasado, había pretendido que la niña le sonriese, aceptase con un retozo de bienvenida sus torpes acercamientos, que admitiese con alegría sus lerdos galanteos, que olvidase los agravios como si no se hubiesen producido. Pero sí se habían producido. ¿Y de qué extrema manera? Vio los pliegos que Evangelina había dibujado con tanto esmero encima de la mesa y la maldita moneda romana al lado. Sintió una punzada de remordimiento cuando contempló ambas cosas. Sintió rabia, ira, asco. Hacia sí mismo. Se guardó moneda y dibujó en un bolsillo de la casaca y abandonó con un portazo la oficina del abogado de pobres. Le faltaba el aire, se ahogaba en su interior. Ahí los recuerdos de su pasado canalla se le venían encima como un diluvio. Sin fijarse por dónde andaba y, sin darse cuenta de que chispeaba en Jerez, llegó a la plaza del Arenal. La cruzó con paso cansino, como si hasta las ropas le pesaran, rumbo a la acollación de San Miguel, aunque sin tener claro en absoluto su destino. O sí. Más de uno de los transeúntes que por allí caminaban a paso rápido e intentando resguardarse de la llovizna, se quedaron mirándolo con gesto de sorpresa. Tal vez por su cara descompuesta, tal vez por su gesto de sufrimiento, tal vez por su andar quelonio. O tal vez porque veían su perversidad y lo rehuían. Pensó Pedro. Al llegar a la iglesia de San Miguel se detuvo. Se acordó del dorador galera y lo maldijo, pues veía en él el origen de todas sus dificultades. Parado junto a la puerta del Evangelio sacó su librillo de notas, donde apuntaba sus tesis, sus pensamientos y los detalles de los juicios. Pues una idea le rondaba por las mientes, una idea que lo había llevado de forma casi inconsciente a la acollación de San Miguel. Otra reparación, aunque fuese igual de imposible y de inútil probablemente. Pero esta vez no sería con monedas de oro, sino con el lenguaje del alma. Buscó las anotaciones del juicio del dorador y haró allí la que buscaba. La calle Sol. Allí vivía. Y allí se dirigió. La calle Sol era una vía larga, de las más largas de Jerez, y también de las más populosas, y recibía su nombre porque se decía que, por su estructura, en ella lucía el sol más tiempo que en ninguna otra. Comenzaba en la esquina de la calle Pedro Alonso y se rendía a los pies del humilladero de la yedra. A Pedro de Alemán le costó un buen rato encontrar la casa que buscaba. Lo hizo después de preguntar en comercios y en casas particulares y de levantar las suspicacias de más de uno. Y cuando había dejado de llover y cuando en un campanario cercano dieron las medias de las doce. Y fue entonces cuando se acordó de la moneda que llevaba en el bolsillo de la casaca y de su compromiso de devolvérsela al escribiente Campos antes de la una. Que le den morcilla al escribiente Campos. ¿Cómo dice usted? Sin darse cuenta, había pronunciado el exabrupto en voz alta y llamado la atención de un individuo que a duras penas arreaba a un cerdo amarrado a una soga. El gorrino, como si supiera que era tiempo de matanza, se agarraba como podía con sus pezuñas a las guijas de la calle, que, aunque ya había escampado, seguían mojadas. Se dirigió a la casa que le habían señalado y preguntó por quién buscaba. Una mujer mayor y desdentada, a quien tuvo que repetir dos veces su requerimiento, pues parecía oír bastante poco, le dijo que aquella persona no se hallaba allí. Ha ido a la plaza peones, como cada día, le explicó con su voz cascada y subida de tono, como la de todas las personas con problemas de audición, a ver si encuentra trabajo. ¿Es usted su madre? Tuvo que preguntarlo dos veces y alzando la voz para que la mujer lo oyera. Sí. ¿Y usted? ¿Tardará mucho en volver? Para la hora de comer, calculo. Pedro dio las gracias a la mujer y buscó un lugar donde esperar sin llamar en exceso la atención. Que tampoco era muy difícil porque, a esas horas y con el tiempo como estaba, no había mucha gente deambulando por esa calle habitualmente tan bulliciosa. Lo halló, el refugio, bajo un balconcillo del que, de ser necesario, podría resguardarse de la lluvia. El tiempo transcurrió despacio, como rubricando los minutos cada una de sus penas. Sería poco antes de la una cuando vio acercarse, por la misma acera en la que se igualecía, a un mozo de no mucha altura pero de buena planta, moreno, en sus carnes, tez de buen color y ojos muy vivos bajo unas cejas pobladas. No había en él nada que destacase de modo especial. Pero enseguida supo que era ese mozo de quien se había enamorado Evangelina González. Y muy a su pesar, no tuvo más remedio que reconocerse que le cayó bien en cuanto lo vio. Porque había en él algo, no sabía que, que rezumaba energía y ganas de vivir. Hola. ¿Eres Jesús? Jesús Nieto. El joven detuvo su marcha y contempló al abogado de pobres. Lució una sonrisa amplia y franca que dejó al descubierto unos dientes grandes. Hola. Sí. ¿Y usted? Pedro de Alemán y Camacho, abogado. Y se nubló la sonrisa en la cara del zagal cuando supo del oficio de quien estaba plantado ante él. Vaya, suspiró, no tanto resignado como dispuesto a afrontar lo que viniese. Así que por fin me ha denunciado. Ya sospechaba yo que la justicia era lenta, pero tanto. Si hace ya más de cuatro meses de aquello. ¿Denunciado? ¿Aquello? Me pierdo, vive Dios. ¿De qué hablas? Del mamporro que le pegué al carajote del padre de Luisita. Qué bien merecido que se lo tenía, joder. Pues bueno, usted dirá qué desea y qué resultas me va a traer la denuncia. Y si quiere que hablemos aquí o si he de acompañarlo a algún sitio. Aunque no sean horas, porque al menos podrían dejar los justicias que pasara la hora de comer para proceder a los arrestos, ¿no? Pedro, aunque embarulladamente, fue hilando los cabos de las palabras del joven. Recordó lo que le había contado Evangelina González. Que, por defenderla, Jesús perdió su trabajo en la sombrería donde estaba empleado cuando se había enfrentado con un cliente, golpeándolo, que había hablado mal de ella. Un voceras que la había vituperado con motivo de lo sucedido con el dorador Galera. Y a Pedro le gustaron los redaños del muchacho cuando enfrentó de tal modo, y con tanto aclomo, la tesitura. Bueno, bueno, creo que nos estamos enredando, adujo Pedro. Que ni yo vengo por denuncia ninguna, ni tengo orden de arresto contra nadie. Ni tenerla puedo, además, pues no soy algo afil, sino, como te he dicho, abogado. Y sí, mejor será que busquemos un lugar donde podamos hablar con calma. Tú dirás, que eres vecino de la collación y sabrás mejor que yo dónde aclarar el entuerto. Pues si no viene usted a arrestarme, podemos ir a mi casa, que está ahí al lado y nadie nos molestará, porque mi madre está sorda como una calavera, o a la posada de Iginio, que está cerca, al comienzo de la calle Marimanta. Desde ya le digo que si le apetece un vino, mejor la posada, pues en mi casa está el tonel vacío. La posada del tal Iginio, a lo que Pedro había elegido acudir para proseguir la conversación con Jesús Nieto, era un cidón de mala muerte donde olía a las gallinas que atestaban el corralanejo, a la serrín que alfombraba el suelo y a la humedad de las paredes. Ambos pidieron vino caliente que acompañaron con nuevos duros. Que era, además de un queso mohoso y unos chorizos chuchurridos, lo único que allí parecía se podía comer. ¿Ha habido suerte en la plaza peones? Comenzó Pedro la charla. ¿Has encontrado trabajo? Por poco. Me quedé a tres números de la lista de una larife que estaba buscando obreros para unas obras en la plaza de Benavente. A ver si mañana hay más fortuna. Llevo casi mes y pico sin traer un real a casa y lo estamos pasando mal, la verdad. Supongo que usted no habrá venido a ofrecerme trabajo. La verdad es que no, respondió Pedro, aunque en esos instantes una idea, con la que no había llegado en absoluto a la calle Sol, comenzó a rondarle por la cabeza. Otra de sus ideas, que a ver dónde y cómo acababa. Pues entonces, usted dirá. Pedro no supo cómo abordar la razón que lo había llevado a buscar a ese joven, a Jesús Nieto, en esa mañana de noviembre. Decidió ir al grano. Es de Evangelina de quien vengo a hablarte. La pena se posó en los ojos del mozo como una lágrima. No dijo nada. Se limitó a mirar muy fijamente a Alemán. Dejó en el plato, casi intacto, el huevo duro que había descascarado y mordisqueado. ¿No estuviste en el juicio, verdad? Prosiguió Pedro. No. ¿Por qué? El joven pensó las palabras antes de pronunciarlas. Jugueteaba, como buscando tiempo, con las cáscaras del huevo. No tuve bríos para presenciar cómo se hablaba de la deshonra de mi novia por parte de otro y en medio de todo el mundo. Por eso. Yo fui el abogado que defendió a su violador. Observó cómo el mozo apretaba puños y dientes. Un trozo de cáscara de huevo quedó pulverizado entre sus manos. ¿Usted, masculo nieto? Sí, yo. Y consiguió que absolvieran a ese. A ese. Era mi trabajo y mi obligación, Jesús. ¿No es el trabajo de los abogados conseguir que se haga justicia? Si así hablas, y si piensas que no se hizo justicia con la absolución del acusado, deduzco que sabías que Evangelina decía verdad cuando afirmaba haber sido abusada por la fuerza por su amo. Pues claro. Ella. Ella nunca lo habría hecho de grado. Por supuesto que no. Así pues, Jesús, si sabías que decía verdad, ¿por qué la dejaste? ¿Por qué no sigues con ella? Sabes que ella está. No sé. Enamorada, tal vez. De ti. Sí, de ti, voto al cielo. Y no te puedes ni figurar cómo está sufriendo esa niña. No pretenda usted hacer recaer sobre los hombros de los demás las culpas que al único que le corresponden es a usted. Casi gritó el muchacho. Y apuró su vaso de vino caliente para ver de calmarse cuando se apercibió de que su destemplanza había llamado la atención de los restantes parroquianos del cigón. No has respondido a mi pregunta, chaval. Yo ya cargo con mis culpas, te lo juro por Dios. Pero tú no debes hacer recaer el peso de tu ira sobre quien no tiene culpa alguna. Sobre Evangelina. No quiero mantener esta conversación con usted, espetó Jesús Nieto, haciendo a demanda irse. Solo te pido que respondas a esa pregunta que te he hecho. Después, si así lo quieres, me iré y no volverás a verme. ¿Cómo quiere usted que hubiese seguido noviando con ella, después de lo que pasó? ¿Después de que la... de que la... después de que, Jesús... de que la tomaran por la fuerza? ¿De que le robaran con violencia aquello que sólo al hombre que hubiera casado con ella le habría dado de gusto? ¿Después de que la violentaran, de que la ultrajaran, de que la forzaran? ¿De que le quebrarán su dignidad de mujer? ¿Tampoco hombre eres? ¿O es que crees que, para limpiar tu conciencia, bastaron aquellas puñadas que le diste al padre de la tal Luisita, al que golpeaste en la sombrería de la que después te echaron? Usted no tiene derecho a hablarme así. Posiblemente lleves razón, pues fui yo quien contribuyó a aumentar su daño, al conseguir la absolución de quien la había violado. Pero en lo que seguro que no llevas razón es en hacerla a ella culpable de lo que sucedió en contra de su voluntad. Y lo más curioso de todo es que, o mucho me equivoco, muchacho, o la sigues queriendo. Vi tu rostro cuando te dije que venía a hablarte de ella, de Evangelina. Y en la luz de tu cara y de tus ojos no había rencor, ni en cono, tan solo pena, Jesús. Pena por haberla perdido. Por haberla dejado. Y no se puede uno lamentar de perder aquello que en verdad no se quiere. No se pena por lo que no se ama. Jesús Nieto hundió la mirada en la madera rugosa de la mesa y no dijo nada. Ella no tuvo culpa ninguna de lo que pasó, prosiguió el abogado de pobres. Y es la misma que antes de que pasara. ¿Qué ha cambiado en ella, Jesús? ¿De qué carece ahora que antes tenía? ¿No son los mismos sus ojos y su cara y su voz y su alma? ¿Qué ha cambiado en Evangelina, dime? ¿O es que acaso el que un hombre horrible la tomara por la fuerza ha cambiado algo en ella? ¿Es que acaso no es la misma? El zagal siguió en silencio, llenos sus ojos de lágrimas. Quiera Dios que no tengas que pasarte la vida entera lamentándote de tu decisión, chaval, concluyó Pedro, exhausto, levantándose de la mesa. Yo, de ti, no dejaría pasar ni un día más sin correr a su encuentro. Porque, probablemente, lo que le pasó no le ha quitado ni un ápice de su valía, de su dignidad y de su virtud. Muy al contrario, las ha reforzado, pues ella no se resignó con lo que le pasó, sino que exigió justicia. Al revés de lo que muchas otras hubiesen hecho, que se habrían conformado con una buena bolsa y guardado silencio. Lo que pasa, Jesús, es que en muchas ocasiones la justicia no premia la verdad, sino que la castiga. Y estás hablando con quien bien lo sabe. Queda con Dios, chaval. Pedro de Alemán salió al exterior de la calle Marimanta y se dio de bruces con esa mañana grisísima que más aún le ensombrecía el ánimo. Fue a tomar el camino de la calle Sol cuando sintió que una mano se posaba en su hombro. Se giró y se encontró con Jesús Nieto, que había salido detrás de él de la caverna. Dime, exigió, cansado. Jesús Nieto lo miró a los ojos. Ella le ha hablado de mí. El abogado de pobre se encogió de hombros. ¿Qué le ha dicho? Que fuiste una más de las penitencias que tuvo que pagar por un pecado inexistente. Y siguió su camino, mas el muchacho lo sobrepasó y se le plantó delante, obligándolo a detenerse. ¿No me guarda rencor? ¿No habla de mí con tierra? El rencor cierra puertas. Y ella, Jesús, tiene las puertas abiertas para ti. Acude a ella antes de que otro las cierre. Echó a andar, sintiendo un peso tremendo sobre los hombros. Mas se detuvo de pronto cuando no llevaba andada ni media docena de pasos. Se volvió y vio que Jesús Nieto permanecía donde lo había dejado, echó un mar de dudas. Se acercó a él. ¿Te gustaría trabajar para mí? Le preguntó. ¿Yo? Preguntó a su vez el joven, confuso. ¿Trabajar para usted? ¿De qué? Vigilando a quien le hizo daño a Evangelina. A don Antonio Galera, jurado y drogador. Serían unos cuantos maraverillas por día, que seguro que vienen bien en tu casa. Y de camino, podrías ayudar a que se hiciera justicia. Y le explicó a continuación, muy resumidamente, lo que pensaba del jurado y de su posible implicación en los crímenes habidos en Jerez en los últimos meses. ¿Qué me dices? ¿Lo sabrá ella? ¿Qué? ¿Qué trabajas para mí? ¿Qué te convertirás en la sombra de Galera? No lo sé. Tal vez. ¿Por qué? ¿Cuándo empiezo, señor? Eran más de las dos de la tarde cuando Pedro de Alemán regresó a la Casa de la Justicia. Ya la jornada laboral había finalizado y la plaza de los escribanos estaba casi vacía. También había acabado hacía rato ya la habitual sesión de los sábados de los 24 en el concejo, cuando hacían uso de su privilegio y potestad de reunirse ellos solos, sin la presencia del corregidor y los jurados, para tratar asuntos que les venían reservados por las ordenanzas. Vio desde lejos al escribiente Campos, que aguardaba en la puerta de la Casa de la Justicia. Y sin parar de menearse, como a punto de sufrir un vapor. Se acercó a Pedro corriendo en cuanto lo divisó. Por Dios bendito. Exclamó, y el letrado tuvo que dar un paso atrás para evitar que la saliva que se escapaba de la boca del hombre lo salpicara. Abogado, ya era hora, par diez. Me prometió usted que estaría de vuelta antes de la una y son más de las dos. Deme la moneda, voto al cielo, que me va a buscar usted la ruina. Coño. ¿A quién se le ocurre confiar en un abogado? Pedro tomó la mano del funcionario, se la abrió y depositó en su palma el denario del rey Aretas destempladamente. Tome usted su moneda y disfrute de su cohecho, le espetó. Y no me toque las narices, Campos, que no llevo yo el día para recriminaciones. 29. El consejo de don Bartolomé. Parecía Jerez en esos días una ciudad en estado de alerta. Se duplicaron las rondas, se contrataron corchetes, se intensificaron vigilancias, se expulsó de sus muros abagos y transeúntes, se interrogó a mendigos y limosneros, se investigó a quienes en años pasados habían sido procesados por delitos contra mujeres, se incrementaron los celos de la queda. Habían sido asesinadas la hija y la esposa de sendos regidores y esos crímenes no podían quedar sin castigo. Los 24, en sus sesiones semanales, dictaron bandos, prometieron recompensas, requirieron la ayuda del consejo de Castilla e ir a la Real Chancillería de Granada, se ampliaron las desconfianzas en puertas y postigos, se hicieron registros y requisitorias. Alguien, uno de los jurados, insinuó en una de las sesiones del consejo que esos crímenes podían ser obra de los maleantes y desarrapados que merodeaban por la campiña jerezana, sin oficio ni beneficio ni posibilidad de hallarlos, prodigando hurtos y tropelías por cortijos y caseríos. Y se requirió el auxilio de la Santa Hermandad. En Jerez de la Frontera había dos alcaldes de la Santa Hermandad, ambos elegidos cada año por el cabildo municipal, uno por el Estado Noble y otro por el de los hombres buenos, llanos y pecheros. Ostentaban ese año del señor de 1757 las alcaldías de la Santa Hermandad un 24 y un terrateniente, con funciones de policía en el ámbito rural e incluso con amplísimas competencias judiciales. Y bien que las ejercieron sus cuadrilleros, pues detuvieron a todos cuantos merodeaban por los campos y sus alcaldes procedieron a enjuiciamientos rápidos que acabaron, en las más de las veces, en azotes y multa, y en todos los casos con el destierro de los reos a muchas leguas de Jerez como pena añadida. Todo, sin embargo, resultó ser en vano. Porque por muchos vagos que fueron encarcelados, muchos exilios que se ordenaron, muchos azotes que se propinaron y muchas multas que se impusieron, los asesinatos de Isabel María Medina y de Morley y de Doña Francisca Madán y Gutiérrez continuaban sin resolución y sin encausamiento. Pedro, por su parte, siguió contando a todos quienes lo querían escuchar, y cada vez eran menos, que todos los crímenes eran obra de un mismo homicida, pero nadie parecía oír sus impetraciones, como si clamara en el desierto. La sumaria de Deogracias Montaño seguía paralizada y el preso, consumiéndose en las ergástulas de la cárcel real. Recibía dos o tres veces por semana las partes de Jesús Nieto de sus vigilancias al dorador Galera, pero, más allá de enterarse de que ahora frecuentaba con mayor asiduidad el lupanar del mesón del toro, a nada llevaban esas asechanzas. Decidió, pues, y por fin porque a sus oídos había llegado la noticia de que las fiebres ya lo habían abandonado, hacer lo que sus ocupaciones y la enfermedad de su amigo no le habían permitido hacer en los últimos meses. Visitar y requerir los sabios consejos de Don Bartolomé Gutiérrez, el alfayate de la calle Algarve. Esto se acaba, hijo. Todo, lo queramos o no, llega a su fin. No diga usted eso, Don Bartolomé. De verdad que lo veo mejor que la última vez que vine a visitarlo. Don Bartolomé Gutiérrez había recibido a Pedro de Alemán en la sastrería, que, al igual que siempre, estaba llena de rollos de tela, de patrones pintarrajeados con tiza, de prengas a medio cortar o medio coser, de cintas de medir, de hacer ricos y, como no, de libros, de muchos libros y papeles, pues era también allí donde el alfayate escribía sus obras y sus versos. Sin embargo, pese a ese aspecto idéntico de la estancia, era todo diferente en ella. Estaba ganada de un aura de pesimismo, de negatividad, de pesar incluso, como si esas telas, esos patrones, esas cintas de medir y esos libros, supieran que a quien durante tantos años los había manejado con tanto mimo y tanto esmero, se le acababa el tiempo y el aliento vital. Había hecho el viejo alfayate todo lo posible porque Pedro no se percatara de su estado de enfermo y su debilidad. Lo había recibido de pie, con una sonrisa, y empuñando en su mano diestra la enorme tijera con que cortaba sus patrones. Pero el temblor de sus manos, que apenas tenían fuerza para sostener las tenacillas, y la extrema palidez de su cara atergaminada, y el estremecimiento de su cuerpo, que casi no se sostenía en pie, y más con la pierna mala que el sastre soportaba desde niño, y la opacidad de sus ojos, otrora tan despiertos, su respiración fatigosa y similante, y la blancura de sus labios delataba que el tiempo de don Bartolomé Gutiérrez, el ilustre jerezano que tanto había amado a su tierra y cuya historia desde los tiempos de los tartesios había compendiado en infinidad de legajos, tocaba en verdad a su fin. Todo en él hablaba de despedida. Y, sobre todo, advirtió a Alemán con una congoja que le llenaba los ojos de lágrimas, sus orejas, que se transparentaban, y que le recordaron a las de su padre, don Pedro de Alemán y Lagos, en su agonía postrera. Y sintió el abogado de pobres una pena inmensa, un dolor casi físico, cuando fue consciente de que la sangre de ese cuerpo se enlentecía y que el halito de ese alma se apagaba. Y temió el tiempo en que fuera doblemente huérfano, pues ese buen hombre, don Bartolomé Domingo Gutiérrez, sastre y escritor, ilustre no por su cuna sino por su natural ingenio y discreción, había sido como un segundo padre para él. El tiempo no es más que la distancia que media entre la vida y la muerte, filosofó el anciano, y el mío ha sido largo y fructífero. He dado cuatro hijos al mundo que serán buenos hombres. He estado casado con Amparo, que, aunque algo adusta, me ha hecho la vida muelle. He podido hacer lo que me gusta, enhebrar agujas e historias. Ha sido, pues, un buen tiempo. Pero ya se acaba, Pedro, y de nada vale resistirse a esa verdad inexorable porque, de hacerlo, de rebelarnos contra ella, estaremos renunciando a lo más hermoso que Dios nuestro Señor nos puede regalar, una muerte buena. A eso es a lo que aspiro ya, hijo mío, a una buena muerte. Y sin temerla, porque la muerte tan solo es la confirmación definitiva de que hemos vivido. Así que ya ves, Pedro, cambia esa cara y cuéntame cómo te van las cosas, que hace semanas, si no meses, que no podemos hablar. No puedo soportar oírle hablar así, don Bartolomé. ¿Por qué no me permite que dé aviso a don Alejo Rodríguez, el físico? Seguro que don Alejo, que aún es joven y está versado en los nuevos modos de la medicina y de la farmacopea, le da una receta que consiga vivificarlo. Al veinticuatro Villavicencio lo dejó como nuevo después del síncope que sufrió, según me contó el buen médico hace no mucho. Y además. Calla, calla, Pedro, hijo, lo interrumpió el sastre con una sonrisa y apoyando sobre la mesa las tijeras, como si le pesaran, y déjate de médicos y de pócimas. Que con esta pierna mía llevo toda la vida entre unos y otras, y ahora es ya de liberarme también de ellos. Vamos a sentarnos, que ya los pies no me soportan. Y venga, venga, cuéntame. Durante un rato más estuvo Pedro interesándose por la salud del alfayate e intentando convencerlo de que buscase el auxilio médico y de que los físicos aún le podían prestar ayuda. De que le quedaban muchas cosas por hacer y muchos libros por escribir. Pero don Bartolomé sentenció, definitivamente. No sigas, Pedro. Y mírame, estoy viejo, las manos ya no me responden. Tengo que acudir a Dimas, Dimas era su hijo primogénito y ya sastre avezado, si quiero cortar un patrón. Ya no puedo empuñar la pluma so pena de emborronar los papeles con la tinta. No soy capaz de salir de casa, pues esta pierna mía no me lo permite. Apenas duermo, pues me cuesta respirar, como puedes ver. Casi no como, pues mira los dientes que me quedan, no más de cuatro o cinco. ¿Y de verdad crees que merece la pena prolongar la agonía? No, hijo, de verdad que no. De nada vale una vida que no se puede vivir. La muerte, en tal caso, es mejor que una vida inapropiada. Las palabras fueron entonces, para Pedro, tan inasibles como el aire. Porque se le enredó el llanto en las cuerdas vocales y no le dejó componer ni una sílaba. Y tardó unos segundos en poder comenzar a contar al alfayate el motivo de su visita, además de interesarse por la salud de su mentor. Empezó dándole cuenta de los cuatro crímenes que se habían cometido en Jerez desde el pasado abril, de los que Gutiérrez ya tenía noticias. Le relató el hallazgo junto a cada uno de los cadáveres de una moneda romana, de un denario de plata, hecho del cual también Gutiérrez había oído algo, no más que rumores. Le narró su certeza de que los cuatro crímenes eran obra de una misma persona, a pesar de que un inocente ya había pagado con su vida por el primero de ellos y de que otro aguardaba juicio y sentencia en la cárcel real por el segundo. Y le comentó, por fin, sus sospechas sobre el dorador Galera, recordando el juicio que se había celebrado en junio y en el que el jurado había sido absuelto de la acusación de violación en la persona de Evangelina González. Cuéntame esas sospechas tuyas sobre el dorador, Pedro. Aunque desde ya te aviso, ten cuidado, que un jurado no es un caballero cualquiera. Y le contó Pedro los detalles del juicio, cómo había conseguido la absolución de Galera, las coincidencias que había apreciado, la equidistancia de los lugares de los crímenes con la casa del hombre, su ida por el postigo de la poca sangre, donde el crimen de Felisa Domínguez había acaecido, su vecindad con el 24 Hinojosa, su conocimiento del regidor Medina y de su hija, así como de doña María Consolación Perrea y, posiblemente, de su costurera. Le habló de su mala sangre y le manifestó su convicción de que quien era capaz de violar a una muchacha inocente era capaz de cualquier cosa. No son muchas las pruebas que reúnes contra ese hombre, Pedro. Lo sé. Pero es que no las tengo contra nadie más. Y he de agarrarme, pues, a lo que tengo. ¿Qué hacer si no, don Bartolomé? Y continuó insistiendo en sus sospechas y en el carácter perverso del jurado. Cuando has hablado de esa muchacha, Pedro, le expuso el alfayate cuando el abogado de pobres hubo acabado su recaíla, de esa tal Evangelina González, se te ha alumbrado el rostro. ¿Algo que contarme? Pedro sintió una ardorada y se dijo que don Bartolomé estaría perdiendo la salud, pero no la clarividencia. Bueno, no. En realidad. Pedro. ¿Qué? A los viejos y a los moribundos no se les miente. No tuvo más remedio que sonreír alemán. Don Bartolomé, ¿cómo es usted? Pues venga de ahí. Nada que no haya podido solucionar ya, de verdad. Sigue. No sé. Posiblemente esa niña se me metió en la cabeza y he tenido que batallar para sacármela de ahí. Es terriblemente hermosa, se lo adelanto. ¿Qué más? Nada. No ha pasado nada, se lo aseguro. ¿Adela se ha enterado de algo? No, por Dios. Bueno, creo que no. Deberías contárselo. ¿Y qué le puedo contar, don Bartolomé? Que he mirado a una muchacha, que además era la parte contraria en un juicio, de manera inadecuada? Que la he doñeado como un tonto y sin correspondencia? Porque de verdad que ha sido solo eso. Y le reitero que ya todo es agua pasada. En ti nada es agua pasada, Pedro. En ti hay una fuerza que no sé cómo definir. Una fuerza telúrica, magmática. Una fuerza que, cuando erupciona por el lado del bien, puede traer bonanzas y buenaventuras. Pero que si erupciona por el lado del mal, es capaz de acabar con todo cuanto la rodea. Y contigo el primero, hijo mío. Lo sé. De verdad que lo sé. Y no se puede usted ni figurar cuán ardua es mi lucha para que ese lado oscuro mío no se apodere de mí. Me consta, Pedro, claro que sí, aseguró el sastre después de abrir mucho la boca para aspirar una bocanada de aire. Se lo veía cansado y jadeante. Continuó, empero. Pero ten en cuenta que el mal es planta que brota hasta en la tierra más árida y sin necesidad de agua ni de sol. El bien, en cambio, es planta que necesita ser cuidada, estercolada y regada cada día. No te digo más. Y ahora, háblame de esas monedas romanas, que me has dejado intrigado. Si está usted cansado, adujo alemán, observando la respiración silbante de su amigo, podemos dejarlo para otro día. Quita, quita. Me quedan ya pocas distracciones, pues apenas si puedo leer. Ni con las antiparras consigo distinguir las letras, a no ser que sean muy grandes. Y venga, cuéntame. Tal vez le gustaría verlas. ¿Las monedas? ¿Las llevas contigo? No, claro que no. Pero sí tengo unos dibujos muy precisos. Los hizo esa muchacha, Evangelina. ¿Quiere verlos? Claro que sí. Pero aguarda, que busco los quevedos. Y se puso a remover telas y papeles hasta dar con las lentes, que se ajustó en su nariz ahora afilada, después de las onzas de peso que había perdido en los últimos meses. Aquí tiene usted los dibujos, dijo Pedro, tendiendo los bocetos de los denarios a don Bartolomé. Están por orden. ¿Los distingue bien? Son grandes. A ver, a ver. Don Bartolomé Gutiérrez estuvo varios minutos examinando con suma atención los dibujos de las monedas. Del derecho y del revés y, en algunos casos, llevando el papel hasta apenas una pulgada de los ojos. Interesante, habló al fin. ¿Ve usted algo en esas monedas? ¿Algo que nos ayude a identificar a quien dio muerte a esas desdichadas mujeres? ¿Alguna pista, algún indicio? Aguarda, aguarda, hombre. Y acércame la jarra de agua, por favor. Se me seca la boca constantemente, ¿sabes? Por cierto, ni un mal vaso de vino te he ofrecido. ¿Quieres que avise a ámparo y...? No, no, negó alemán mientras servía el agua al alfayate. Estoy bien, de verdad. Y dígame usted, don Bartolomé, ¿ha visto algo en esas monedas? Son denarios romanos, como ya supongo sabrás. Sí, eso lo sabía. De la época republicana, cuando cada familia patricia acuñaba sus propias monedas. ¿Sabe usted de numismática romana, don Bartolomé? Oh, no. Exclamó el sastre, que bebió agua a continuación. Claro que no. Solo que para poder escribir mi historia de las antigüedades y memorias de Xerez de la frontera tuve que empaparme de la historia de Roma. Y algo leí sobre las monedas de la república. Y recuerdo que me sorprendía el leer que el denario romano es, desde el renacimiento, una de las monedas antiguas más apreciadas por los coleccionistas, pues une a su indudable belleza un gran interés histórico, como documentos de la historia de Roma y por representar, probablemente, la primera moneda de valor universal, cuyo nombre todavía se utiliza como sinónimo de dinero. Puesto que este vocablo, dinero, proviene del nombre de esa moneda, denario. ¿Qué más puede usted contarme? Pues eso que te he dicho. Que, en aquella época, cada familia patricia acuñaba sus propias monedas, según creo, y el nombre de sus acuñadores solía figurar en ellas. Mira esta moneda, explicó, señalando el dibujo de la hallada junto al cuerpo de Isabel María Medina y de Morla, la hija del 24 Don Esteban Juan Medina. ¿Ves lo que pone en el reverso? Sí. C-N-D-O-M. Yo juraría que esa palabra es la abreviatura del nombre y patronímico del acuñador de la moneda, Neo Domicio. C-N, es Neo. Y Dom, es Domicio. ¿Neo Domicio? ¿Y quién diablo será Neo Domicio? Eso ya no lo sé, Pedro. Un patricio romano con toda seguridad. Pero hasta ahí alcanzo y no más. ¿Y puede usted descifrar también los nombres que figuran en las otras monedas? Lo siento, hijo, pero no, dijo, escrutando los otros dibujos. Chosidix, Cantesti, Rexaretas, Uxaeus. Ni idea. Hasta ahí no llegan mis conocimientos. ¿Y los dibujos que aparecen? Hay animales en todos los denarios. Perros, un león, un escorpión, un camello. Es curioso. Y estoy seguro de que tienen algún significado oculto, mas no alcanzo a desentrañarlo, lo lamento. ¿Ha advertido usted que en todas las monedas figura la letra X? A ver. ¿Y volvió a examinar los dibujos? Voto abríos. Es cierto. Ocurre además, como sin duda te habrás percatado, que la presencia de esas X, en los denarios no es casualidad. Fíjate que en la primera de las monedas aparece en su anverso también una X, pero marcada como a cuchillo, con un instrumento cortante. Así es, ya me había fijado. En esa moneda no había X, ninguna, pero quien la dejó junto al cuerpo de Dionisio Menéndez marcó esa letra en la moneda, iniciando la serie. Lo que no consigo desentrañar es el por qué, don Bartolomé. Yo tampoco, par diez. Y se veía al alfayete ahora como más animado. Cualquiera diría que el verse inmerso en ese enigma había hecho que sus síntomas y sus padecimientos se atenuaran. ¿Has enseñado estos dibujos a los veinticuatro afectados por los crímenes? A don Jerónimo Enciso, doña María Consolación Perrea y don Esteban Juan Medina, si les he hablado de las monedas y se las he descrito. Con don Francisco Hinojosa y Adorno no me ha sido permitido hablar. ¿Y ninguno de ellos ha podido aclararte nada acerca de esos denarios? Ninguno, don Bartolomé. Están tan desorientados como yo. Y eso por no hablar de que en realidad ninguno de ellos acaba de creerse mi teoría de que los cuatro crímenes están relacionados. Al igual que los justicias mayores. Y ya no sé qué hacer ni qué decir para convencerlos de algo que a mí me parece una pura evidencia. Y que a cualquiera con tres dedos de frente debería parecérsela. ¿Tienes idea de por qué el cadáver de la esposa de S-24 Hinojosa apareció junto a tu casa, Pedro? No, don Bartolomé. No tengo más que conjeturas. ¿Y cuáles son esas conjeturas? Que quienquiera que sea el autor de los crímenes me desafía. O se burla de mí, tal vez. Sabe que ando en pos de sus pasos, que sé que solo es uno quien promueve la barbarie, y se ríe de mí dejando el cadáver de doña Francisca madame en el zaguán de mi casa. Eso es lo que pienso. Y es frustrante, por vida del rey. El que aparezca un cadáver junto a la puerta de uno no es cosa de chiste, y más si ha de gastárselas con quien ha de gastárselas. Espero que no hayas tenido problemas con don Rodrigo y con don Bernardo. Sé que el juez es persona que no se anda con chiquitas, y en cuanto al fiscal, aunque no lo conozco, se rumorea que es un intemperante. Registraron mi casa, don Bartolomé. Y tuve que declarar ante juez y promotor fiscal. Y para eso me llevaron a la cárcel real. Voto a bríos. ¿Serán bobos? Espero que la cosa no haya ido a mayores, Pedro. Por fortuna, don José Bernal, mi colega, que vive cerca de mí, en la calle Letrados, ratificó mi versión de los hechos y por ahora me están dejando en paz. Pero no es eso lo que me preocupa. Lo que de verdad me quita el sueño es que no sé por dónde tirar ni a quién acudir. Me siento como en un callejón sin salida. Y temiendo por lo que pueda pasar mañana. O el otro. Y así llevo la vida, que se me arrastra. Don Bartolomé permaneció pensativo, con los ojos entrecerrados, contemplando los dibujos de los denarios romanos que aún se hallaban sobre la mesa. ¿Has probado a hablar con don Jerónimo de Estrada? ¿El jesuita? El mismo. ¿De qué forma podría un fray ayudarme, don Bartolomé? Si hay alguien en Jerez que sepa de numismática antigua, ese es don Jerónimo, Pedro. Y si él no puede ayudarte, no sé, hijo mío, ¿quién podrá? 30. El escrito de acusación. Desde la calle Algarve, y sin pérdida de tiempo, Pedro de Alemán, esperanzado con la posibilidad de que el jesuita fray Jerónimo de Estrada arrojara algo de luz sobre sus oscuridades, acudió al convento de la compañía de Jesús. Y para hacerlo tuvo que pasar por la calle Monte Corto, y allí, bajo un soportal de la aledaña plaza del clavo, observó a Jesús Nieto, que persistía en su asechanza. Se acercó a él y con disimulo le pidió nuevas, que no las había. Lleva toda la mañana sin salir del taller de dorados, señor, le explicó el zagal. La que ha salido es la nueva criada. He a comprar a la plaza de los plateros. ¿Y? Pues no sé. Que es guapa y llevaba cara de asustada. No le pierdas vista, Jesús. Descuide usted. Mañana es viernes, instruyó Pedro al muchacho antes de seguir su camino hacia la plaza de la compañía, así que no vengas hasta por la tarde y, no dejes de vigilar hasta después de la queda. Los viernes son los días en los que debemos estar con los ojos especialmente abiertos. Sobre todo de noche. Si te molesta la ronda, hablaré con el alguacil de la cruz, no te preocupes. Aunque, de todos modos, si no te ven, mejor que mejor. La compañía de Jesús, orden religiosa que había sido fundada en 1534 por San Ignacio de Loyola para la salvación y perfección de los prójimos, tenía casa y convento en Jerez desde poco después de su fundación, desde 1574 concretamente, año en que los primeros jesuitas llegados a la ciudad se instalaron en unas casas de la calle de los francos. Pedro de Alemán llegó a la plaza de la compañía cuando aún no eran las 11 de la mañana. Preguntó al lego que se encargaba de la porquería por el padre don Jerónimo de Estrada, pero, para su desencanto, fue informado de que el buen fray había acudido el martes anterior a Sevilla, al entierro de un compañero de noviciado que había muerto en el convento sevillano, y no estaba previsto que regresase a Jerez hasta el sábado, en la galera de la noche. Decepcionado, convencido de que los hados se habían confabulado contra él, regresó a la oficina del abogado de pobres, donde se dedicó, más a desgana y por obligación que por voluntad propia, a dar un último vistazo a los juicios del día siguiente. Estuvo hasta la hora del almuerzo en la casa del corregidor y regresó a la calle Gloria desengañado y sintiendo en el estómago un intenso vacío que no era sólo de hambre. Allí, para su sorpresa, en la puerta de la casa, lo aguardaba Jerónimo de Iniesta, el personero. Por fin, coño, Pedrito, le espetó el procurador nada más verlo, que llevo todo el día buscándote. Pues podrías haberme hallado en mi oficina, si de verdad hubieses querido encontrarme. De allá vengo. Pues estuve esta mañana y me dijeron que no habías aparecido y que a saber dónde coño estabas. Porque, me dijo el Ujier, llevas un tiempo más raro que una lechuza. Fui a ver a don Bartolomé, y después me acerqué a la plaza de la compañía, al convento de los jesuitas. ¿Y qué se te ha perdido a ti con esos tunantes? Le preguntó Iniesta, que, como muchos en Jerez y en España, no perdonaba a los jesuitas sus cada vez más crecientes influencias en la Santa Inquisición y a quienes responsabilizaba de las barrabasadas que en su nombre se perpetraban. Y entre ellas, la detención de don Bartolomé Gutiérrez por el inquisidor jesuita don Martín de Cardona, de la que Pedro pudo salvarle in extremis, aunque a costa de la salud del alfayate, que quedó menos cavada para siempre. Buscaba a don Jerónimo de Estrada. ¿Y qué, para que te enteres, Jeromo, es un hombre sabio e íntegro, y no un tunante, como a ti bien te consta? Ojalá hubiese muchos como él. Vale, vale, pero no olvides que una sola mata de hierbabuena no aroma el jardín malo. ¿Qué se te ofrecía con don Jerónimo? Según don Bartolomé, no hay nadie en Jerez que sepa más que él de numismática antigua, y he ido a verle, a ver si podía orientarme con las monedas romanas halladas junto a los cadáveres. Pero está en Sevilla y no regresa hasta pasado mañana por la noche. Así que hasta el domingo no podré verle. ¿Y a ti qué se te ofrece? Si estás buscando convite, llegas en mal momento. Convite. Sí, sí, convite. Ironizó el personero, sacando de su cartera unos pliegos doblados y entregándoselos a Pedro. Ahí llevas convite, majadero. Alemán tomó los papeles que el procurador le tendía, los desdobló y los leyó. Y se le cayó el alma al suelo. La sumaria de Deogracias Montaño, que durante tanto tiempo había estado estancada, se había reavivado por fin. Y lo que Jerónimo de Iniesta había entregado a Pedro de Alemán en la puerta de su casa en la calle Gloria no era, sino el escrito de acusación que el promotor fiscal del corregimiento, don Bernardo Yañez y de Saavedra, formulaba contra el preso. Y estos eran los hechos que relataba. En ignota hora del vigésimo séptimo día del mes de mayo de este año del señor de 1757, pero con certeza después de la queda, infringiendo los bandos y con propósitos homicidas, el preso Deogracias Montaño, vago y sin oficio ni domicilio conocidos, que vivía de la rapiña y de la caridad pública, adentrose en el lugar conocido como agujero del hospital o postigo de la poca sangre, donde se topó, por fatalidad o aposta porque la acosara, con la infortunada joven llamada Felisa Domínguez, de 21 años de edad y célibe, hija de Tadeo y Felisa, avecindada en la calle Tundidores, y que trabajaba como costurera en la casa de la ilustre señora doña María Consolación Perrea y Vargas Espínola. Allí, posiblemente sin que mediara palabra, el reo Deogracias acuchilló a la joven Felisa hasta darle muerte sin motivo ni razón más allá de la propia perfidia del encausado, habiendo los físicos del concejo localizado hasta 36 cuchilladas en su cuerpo. Después, no contento con su crimen, profanó el cuerpo de la interfecta, que no había conocido varón, atentando después de muerta contra su virtud y honra. Y, tampoco contento con ello, la desentrañó, la evisceró y robó cuanto de valor la víctima portaba, siendo sorprendido el reo al pretender la venta de una alajita de la oxisa en la placería de la calle Algarve que regenta don Álvaro Pinto. Y eso era todo. Ni una sola referencia a la moneda romana hallada junto al cadáver. Ni una sola referencia a la presencia del misterioso individuo de quien Deogracias Montaño había hablado durante su interrogatorio judicial y con quien se topó saliendo del postigo cuando él accedía al lugar. Ni una sola referencia a que jamás se halló en poder del reo cuchillo o daga o instrumento puntiagudo alguno con el que haber infligido las heridas a la pobre Felisa Domínguez. Ninguna referencia a que Deogracias Montaño estaba preso cuando ocurrieron los asesinatos de Isabel María Medina y Doña Francisca Malán. Ninguna referencia a que quien mató a Felisa también había dado muerte a estas dos últimas. Pero, claro, ¿qué más daba? Había una víctima. Y había ya también un culpable y una sentencia pendiente sólo del trámite del juicio para su dictado. La suerte estaba echada. Tras su relato de hechos, el fiscal los calificaba como delito de tenencia ilegal de armas prohibidas, a pesar de que no se había hallado ninguna en poder de Deogracias. Delito de asesinato, delito de robo, delito de venta de objetos robados y delito de profanación de cadáveres. No lo acusó de regicidio porque, a Dios gracias, el buen rey don Fernando VI aún vivía. Por más que se decía que su salud, como la de su esposa Doña Bárbara, no era buena en esos tiempos. Pedro de Alemán tembló de ira y de espanto cuando leyó las penas que el fiscal don Bernardo de Saavedra solicitaba para Deogracias Montaño. Multa y diez azotes por el delito de robo. Cien azotes y perdimiento de bienes por el delito de profanación de cadáveres. Doscientos azotes, exposición pública, muerte en la horca y desmembramiento del cuerpo por el delito de asesinato. Por el delito de robo pedía cinco años de cárcel en el arsenal de la carraca y un año por el de venta de objetos robados, aunque advirtiendo, misericorde, que no habría de cumplir el reo la pena de cárcel puesto que, primeramente habría de ser azotado en la picota y ahorcado en el rollo público. Se le había caído antes el alma a los pies. Ahora se le vino el mundo encima. De nuevo una vida pendiente de un hilo. De nuevo una vida en sus manos. Tenemos diez días para presentar el escrito de defensa, te lo recuerdo, le avisó Jerónimo de Iniesta, por una vez circunspecto al ver el gesto desolado de su amigo. Sí, ya lo sé. Lo que no sé es cómo demonios voy a poder defender a ese desventurado si nadie me cree ni me va a creer. Si por mucho que grite, nadie me va a escuchar. Diez días dan para mucho, Pedro. Y ya sabes que puedes contar conmigo para lo que quieras. Lo que quiero ahora mismo, amigo mío, es que alguien me diga qué diantres significan esas monedas romanas. ¿Puedes tú hacerlo, Jeromo? Los días transcurrieron raudos para la preparación de la defensa de Deogracias Montaño y desesperadamente lentos para el regreso de Sevilla de Fray Jerónimo de Estrada. Durante la tarde de ese jueves estudió las pruebas que proponía el promotor fiscal en su escrito de acusación. El interrogatorio del acusado, la testifical del platero de la calle Algar Bedón Álvaro Pinto, a quien Deogracias Montaño había vendido la cadenita propiedad de Felisa Domínguez, las de las guacil y los corchetes que descubrieron el cadáver, la pericial de los médicos del concejo y una última prueba que a Pedro desconcertó. El testimonio de un tal Roque Moreno, del que nada sabía y de quien nunca había oído hablar. Se devanó los sesos pensando quién podía ser ese hombre y cuál su papel en la sumaría, sin resultado. Y se juró a sí mismo que, en cuanto acabara los juicios de la oficina del abogado de pobres de la mañana siguiente, no pararía ni un minuto hasta saber que pintaba ese tal Roque Moreno en las diligencias de Deogracias Montaño. Esbozó luego sobre un folio en blanco las pruebas que habría de proponer en el juicio. Escribió el nombre de Doña María Consolación Perea, quien podría hablar de las costumbres de Felisa, y el de... el de... el de nadie más. Dios mío. No disponía de testigos ni de peritos ni de nadie que pudiese hablar a favor de Deogracias Montaño. Y el alma volvió a caérsele a los pies como un saco terrero. Apenas se dueñó esa noche, de las más amargas que recordaba. Y eso que había habido noches amargas en su vida. Estuvo hasta pasada la hora del Ángelus de la mañana del viernes enfrascado en siete juicios de la oficina del abogado de pobres. Uno por amenazas, tres por hurto, dos por lesiones y uno por estupro. En cuanto acabó los enjuiciamientos, en los que su actuación no sólo no lució sus habilidades de siempre, sino que fue un puro deslucimiento, subió a las oficinas de la Casa de la Justicia a preguntar por el tal Roque Moreno, del que nadie allí le supo dar noticia. Habló con don Damián Dávalos, que también estaba en Alvis. E incluso se atrevió a requerir descomedidamente a don Bernardo Yáñez, quien lo emplazó al día del juicio para saber del tal Roque. A San Roque invocamos para que los males pasen de lado, fue todo lo que el promotor fiscal le dijo, con una sonrisa de oreja a oreja y ladinamente. Y de nada sirvieron las protestas de Pedro de Alemán. Desconcertado por ese testigo misterioso, y de misterios ya estaba Pedro bien servido, bajó a la cárcel real, donde pidió verse con Deogracias Montaño. ¿Roque Moreno? Se extrañó el preso, a quien se veía más feo y más sucio si es que ello era posible, cuando el abogado le preguntó por tal testigo. No conozco a nadie con ese nombre, señor. Haz memoria, Deogracias, te lo ruego, le insistió. El fiscal ha propuesto a alguien con ese nombre para que testifique a favor de la acusación y no podemos llegar a juicio sin saber quién es. Bueno, conozco a un tal Roque, pero. Háblame de él. Todo lo que sepas. Pues casi nada. Que es mendigo como yo y que suele limosnear por los alrededores del convento de San Francisco. ¿Qué es de él? ¿Por qué ha sido llamado como testigo? ¿Qué puede contar al fiscal? Pero como quiere usted que lo sepa, por la sangre de Cristo. Si llevo aquí encerrado tanto tiempo que ya hasta he perdido la cuenta. Y tuvo que marcharse Pedro de la cárcel real sin saber ni una palabra del enigmático Roque Moreno, aunque baruntando que bien podría ser el mendigo de quien Deogracias le había hablado y que a saber en qué patrañas podría consistir su testimonio. Porque, por un lado, no se le escapaba que un pordiosero era capaz de matar a su madre por una bolsa de maravediles. Y, por otro lado, se maliciaba que don Bernardo Yáñez, con tal de conseguir la condena del acusado, era bien capaz de proporcionársela. Estuvo toda la tarde de ese viernes en su bufete, inquieto, incapaz de concentrarse en los pleitos que de verdad le daban sustento y casa. Sus pleitos privados. Pues el pensamiento se le iba constantemente al juicio de Deogracias y al escrito de defensa que tendría que presentar de ahí a nueve días. Y era también consciente de que sólo descubriendo al verdadero asesino podría librar a Montaño de la Horca. Al hilo de este último pensamiento cayó en la cuenta de que era viernes y que de ahí a nada haría un mes del crimen de doña Francisca Malán. Y que en cualquier momento podría aparecer otro cadáver y otra moneda romana. Con ese sin vivir subió a su casa para cenar y estuvo durante toda la cena silencioso y huraño. Se acostó pronto, buscando refugio en el sueño, pero el sueño no vino por más que lo buscó. Oyó sonar la campana de la queda en la cercana iglesia de San Dionisio y se acordó de Jesús Nieto, que en esos instantes estaría apostado cerca de la casa del dorador Galera, aguaitando. Se bajó de un salto de la cama, se quitó la camisa de dormir y buscó casaca, calzones y camisa. ¿Qué haces, Pedro? Le preguntó a Adela Navas, que se había despertado con el vaivén de la cama y los trasteos de Pedro a oscuras, buscando la ropa por la alcoba. Voy a salir, Adela. ¿Pero qué hora es? Acaban de dar las once. ¿Y a dónde vas a estas horas? A acompañar a Jesús Nieto en su asechanza del dorador Galera. Ni puedo dormir ni puedo consentir que ese muchacho esté allí solo. Hoy es viernes y hace casi un mes ya del último asesinato. A saber qué podría pasar hoy, Adela. Pero... ¿Tú estás loco, Pedro? ¿Para qué te encierren? ¿Sabes lo que te puede pasar si alguien te ve esta noche por las calles y resulta que en efecto ese crimen se comete? ¿Te libraste de las sospechas de ser el autor de la muerte de la esposa del veinticuatro y enojosa porque Dios es bueno? No tientes de nuevo a la suerte, Pedro, por la Virgen Santísima. De nada valieron las admoniciones de Adela. Pedro, tozudo, hizo oídos sordos a las advertencias de su esposa y salió a la calle en esa gélida y oscura noche de noviembre. Había en las calles de Jerez un silencio develatorio. Sólo se oía el bufido del viento, que había apagado los faroles de las casapuertas, balanceaba las ramas de los árboles y revoleaba los desperdicios del suelo. En un par de ocasiones tuvo Alemán que refugiarse entre las sombras para no ser sorprendido por las rondas de intramuros, que habían redoblado sus patrullas por orden del cabildo. Cuando llegó a la calle Monte Corto le costó descubrir a Jesús Nieto, pues el capote negro con el que se arropaba lo hacía confundirse con la oscuridad del zaguán en el que estaba apostado. ¿Qué hace usted por aquí? Le preguntó el muchacho, después del inicial sobresalto cuando vio a Pedro acercársele. No podía dormir. ¿Va todo bien? Sí. Bueno, si quitamos a la ronda, que no para de vigilar y en una ocasión ha estado a punto de estar conmigo. ¿Está Galera en su casa? Por lo que sé, sí. ¿No ha salido en toda la noche? No, señor. Las luces del taller se apagaron a la hora acostumbrada, o un poco antes quizá. Salieron en ese momento los oficiales y aprendices, pero el dorador no. Debió de subir a su casa y ahí sigue desde entonces. No se ve ya luz en la planta alta. Igual duerme. El viento trajo entonces hasta ellos el sonido de las campanas de San Marcos, que daban las medias de las once. Me quedaré un rato contigo de todos modos, anunció Pedro de Alemán, cerrándose el cuello de la camisa. Era verdad que el frío apretaba. Como usted quiera, pero por mí no lo haga. No ha traído usted ni capa y se va a congelar aquí, con el relente que está cayendo. No te preocupes. Prefiero el frío que el sin vivir de estar en mi casa sin hacer nada. ¿Le apetece a usted una? Preguntó Jesús Nieto después de un rato de silencio, exhibiendo una papelina de tabaco mezclado. No, gracias. Fuma tú. El joven encendió la papelina con una astilla azufrada que rascó contra la suela de su borceguí de cuero basto y se distrajo fumando, aunque sin apartar la mirada de la puerta de la casa del dorador. ¿Has vuelto a ver a Evangelina? Preguntó en un momento dado Pedro, en voz baja. Jesús Nieto miró de reojo al letrado y demoró su respuesta mientras aspiraba con fuerza la papelina. En ese mismo instante se oyó en el silencio de la noche el chasquido de un cerrojo al descorrerse. Y vieron cómo la puerta de la casa del jurado y dorador galera se entreabría y aparecía una figura de la que sólo se distinguían sus contornos en la oscuridad espesa. Y también en ese momento la brasa de la papelina que Jesús Nieto fumaba refugió en esa oscuridad espesa como una minúscula hoguera. Y la puerta entreabierta se cerró de un portazo que retumbó en el silencio como un trueno inmenso. Iba a salir. Exclamó Pedro de Alemán cuando se hubo recobrado del estupor. Iba a salir, pero ha visto la brasa candente de tu papelina y ha regresado a la casa. Pero iba a salir, votó a bríos. Sí, confirmó Jesús Nieto, nervioso. Debía de ser él. Era la figura de un hombre, y en esa casa viven él y las dos criadas nada más. Lo siento, se disculpó, tirando al suelo la colilla de la papelina y pisoteándola con el zapato. Ha sido culpa mía. Iba a salir, par diez. No paraba de exclamar Pedro. Y es viernes, y de madrugada casi. Pero ya no creo que salga, señor. Sabe que estamos aquí. Y ya no va a salir. Eso no lo sabemos. Igual piensa que quien fumaba la papelina era un limosnero o un vecino insomne a quien su mujer no deja fumar en casa. No puede saber que lo estamos vigilando. Así que nos quedamos. Y no se te ocurra encender otra papelina, por vida del rey. Las horas pasaron lentas como el tiempo de un tirano. A las cuatro de la mañana, frustrado y extenuado, muerto de frío, Pedro de Alemán decidió regresar a su casa en la calle Gloria. Ese viernes no hubo muerte de crimen en Jerez. 31. El jesuita don Jerónimo de Estrada. Don Jerónimo de Estrada era un benemérito jerezano y uno de los varones más distinguidos de la ciudad, por más que Jerónimo de Iniesta guardara sus prevenciones sobre los jesuitas, orden a la que fray Jerónimo pertenecía. Tenía el fray en estos tiempos 63 años, 64 cumpliría en el próximo diciembre, y llevaba casi 47 vistiendo la sotana de los hijos de San Ignacio. Su talento y laboriosidad le habían granjeado la estimación de sus superiores, y después de haberse distinguido ventajosamente en sus estudios y adquirido el hábito de profeso, fue dedicado a la enseñanza, en la que contó entre sus discípulos a muchos jerezanos de relumbre, entre ellos muchos nobles y veinticuatros. Era un varón por demás prudente y virtuoso, y estas cualidades lo habían hecho descollar en la dirección de algunos colegios de su orden, habiendo sido rector del de Jerez, del de Arcos y otras ciudades andaluzas. Cuatro años antes, en 1753, después y con motivo del crimen del sacristanillo, en cuya resolución ayudó, y en gran manera, a Pedro de Alemán, consiguió un acuerdo del Cabildo de Jerez, para que se recogiesen todos los monumentos históricos, que había esparcidos por la población y se colocaran, como así se hizo, en las casas consistoriales. Y no contento con esto se dedicó luego a traducir y descifrar cuantas lápidas e inscripciones fueron halladas y a dar interpretación a los diferentes objetos que fueron encontrados. Entre ellos, monedas, muchas, de la antigüedad. No eran, por tanto, vanas las esperanzas que tenía Pedro de Alemán en que el buen jesuita pudiera ayudarlo con el enigma de los denarios romanos. Lo que se lamentaba era de no haber caído antes en la posibilidad de su auxilio. Fray Jerónimo de Estrada recibió a Pedro en el cenobio de la plaza de la compañía el domingo después de las tercias, y lo hizo, como siempre, amable y campechano. Alemán, aún afuer de parecer descortés, abordó sin preámbulos el asunto que allí lo llevaba. Ni por su salud, que había sido pachucha tiempo atrás, le preguntó siquiera. Don Jerónimo, necesito perentoriamente su ayuda. Según don Bartolomé Gutiérrez, es usted la persona en Jerez que más sabe de numismática antigua. Vaya, se sorprendió Estrada. ¿Un abogado interesado en la numismática? Así es, don Jerónimo. Y enseguida le explico. Bueno, ya te vi interesado en las pinturas del maestro Zurbarán y, después, cuando don Bartolomé fue preso por la Inquisición, en ciertos escritores patrios, recordó el pater otros casos de Pedro que habían sido muy sonados en Jerez y en los que él mismo había tenido ocasión de intervenir. La vida, que nunca sabe uno a dónde nos va a llevar, padre. ¿Es cierto, don Jerónimo, lo que don Bartolomé mantiene? Bueno, no sabría yo decir si lo que el buen sastre afirma es completamente así o no, dijo el jesuita, entre cuyas virtudes también estaba, por lo que se veía, la modestía. Es cierto que durante muchos años he dedicado buena parte del tiempo libre que la profesión religiosa y la escuela merejan, que no es mucho, la verdad, al estudio de las monedas antiguas, sobre todo de la República y del Imperio Romanos, y que incluso llegué a reunir una interesante colección de denarios, quinarios, sestercios, aureos y otras monedas de entonces. Pero al fin no tuve más remedio que venderle mi querido monetario al conde del Águila. Y explicó el fray a Pedro de Alemán que, no hacía mucho tiempo, ese noble, ávido coleccionista, se había enterrado por el padre Flores, con quien Estrada mantenía amistad y correspondencia, de la colección de monedas romanas que el jesuita atesoraba. Que el conde se había encaprichado de su rico y precioso monetario, que trató inmediatamente de adquirir haciendo a don Jerónimo ofrecimientos peculiarios que al principio el cura rehusó con pertinacia. Pese a lo cual, el del Águila insistió porfiadamente. Para ver si así conseguía quitárselo de encima, el jesuita le regaló una docena de denarios romanos en perfecto estado de conservación para darle una prueba de su desinterés. Pero, no satisfecho con esto sino al contrario, pues se redobló su apetencia, el conde le obligó a aceptar luego una inmensa cantidad de escudos imposible de rechazar. Y así fue como se desprendió de su querido monetario, aunque verdadera que a cambio de esa venta, pudo hacer patente su caridad y celo, dedicando el dinero obtenido al sustento de los pobres y a otras obras y limosnas religiosas. Pero seguro que no has venido hasta aquí en un domingo tan gris como este, concluyó el padre Estrada su relato, para oírme hablar de mis aficiones de coleccionista y de mis dimes y diretes con ese dichoso conde del Águila. Sobre todo, por lo urgido que te veo. Así que tú dirás, Pedro, hijo mío. A Alemán no le hicieron falta más invitaciones para desembuchar todo cuanto se le agolpaba en la boca y que, escuchando al jesuita la narración de los lances de su colección de monedas romanas, a punto había estado de vomitar sin dar tiempo al cura a cavarla. Le recordó los cuatro crímenes habidos en Jerez en lo que iba de año, con todos sus detalles y, fundamentalmente, y de ahí el motivo de su visita, le notició la aparición de un denario romano de plata junto a cada uno de los cadáveres, todos ellos relacionados, los muertos, de una forma u otra con los 24. Y le habló del juicio que próximamente se tendría que señalar y en el que iba a estar en juego la vida de Deogracias Montaño. Llevo semanas, si no meses, don Jerónimo, remató el abogado de pobre su apresurada crónica de los terribles sucesos, intentando comprender la razón de la aparición de esas monedas romanas junto a los cuerpos, pero, cuanto más avanzo en mis indagaciones, más a oscuras estoy. Y más lejos de la solución del enigma. Por eso, en cuanto don Bartolomé me aseguró que usted es una autoridad en materia numismática, supe que tenía que venir a verlo de inmediato, a implorar su ayuda. Y aquí estoy, padre. ¡Tum, tum, tum! ¿Mascuró el fray? Interesante. Muy interesante. Un denario junto a los cuerpos de mujeres asesinadas. ¿Traes contigo esas monedas? No, don Jerónimo, pero sí estos dibujos, que espero puedan servirle. Son muy fidedignos, se lo aseguro. Y sacó de su casaca los cuatro dibujos de los denarios trazados con mano hábil por Evangelina González. El padre Estrada tomó los dibujos, se colocó unos quevedos sobre el puente de su larga y huesuda nariz y examinó con atención los bocetos. Y dices, preguntó, quitándose los lentes y mirando muy fijamente a Pedro, que estas monedas, las que están aquí dibujadas, aparecieron junto a los cadáveres. Así es, padre. ¡Tum, tum, tum! Repitió el fray. Sí. Interesante. Muy interesante. ¿Volvió a ponerse las antiparras y a examinar los dibujos? Son todas monedas de la época republicana, no hay ninguna del imperio. Sí, ya me lo advirtió don Bartolomé. ¿Es eso importante? En los tiempos de la República de Roma, la principal moneda era el denario de plata, que siguió circulando hasta los primeros siglos del imperio, cuando el emperador Caracalla lo sustituyó por el Antoniniano, que tenía un 20% menos de plata. En tiempos de la República el denario valía 10 ases, y por eso en casi todos los denarios figuraba una X, que, como bien sabes, es el número 10 en la numeración romana. Por Dios. Y me he devanado los sesos pensando en el significado de esa X, en todas las monedas halladas. Y ahora resulta que tan solo es un maldito número. O tal vez no. En la primera de las monedas que me has enseñado, no hay X. Y, sin embargo, se ha marcado una X, en el anverso. Como a cuchillo, parece. Eso debe darnos que pensar. Bueno, sí. Pero perdóneme, le he interrumpido. Me estaba usted hablando de los denarios republicanos, que, según me comentó don Bartolomé, era acuñados por las familias romanas patricias. Bien, no es talmente así, aunque es cierto que en la inmensa mayoría de los denarios republicanos aparece el nombre de una familia de la época. La realidad es que, en la República, el derecho de acuñación de moneda lo ostentaba exclusivamente el Senado de Roma, que lo ejercía a través de los magistrados monederos o triunvidos monetarios. Como puedes ver en la primera de las monedas, en muchas ocasiones se incluía la inscripción tercero vir, que significa precisamente eso, triunvir. En las primeras acuñaciones no figuraban nombres ni signos o símbolos que identificaran al monedero, y esos denarios se denominan en la numismática anónimos. A partir del segundo siglo antes de Cristo comienzan a aparecer en las monedas los monogramas y las abreviaturas de los nombres de esos triunvidos monetarios, iniciándose así la identificación de las familias. Así que ya conocemos el significado de dos de las inscripciones. El valor 10, de la X, aunque es verdad que en la primera moneda no aparece y es marcada después, no sabemos si por el homicida, y tercero vir, que significa triunido. También el sastre me habló de un tal neodomicio. ¿Qué más me puede usted contar de esos denarios, don Jerónimo? Se puso en pie entonces el jesuita. Para eso, Pedro, tendremos que recurrir a la sabiduría de mi buen amigo Enéas Pico. A Pedro le sonó de algo ese nombre. Se despertaron en él algunas alarmas, pero éstas se alejaron enseguida cuando vio que el jesuita abandonaba inopinadamente la estancia. ¿Pero quién es Enéas Pico, don Jerónimo? ¿Y a dónde vamos? Pedro seguía por los pasillos del cenobio a don Jerónimo de Estrada, que a pesar de sus años caminaba a buen paso. A la biblioteca del convento, Pedro. La biblioteca del colegio de los jesuitas era una habitación enorme y de considerable altura cuyas paredes, desde el suelo hasta el techo, estaban forradas de estanterías en las que se alineaban cientos, miles de libros. Como era domingo, estaba vacía, pues los religiosos descansaban en ese día del Señor. El fray hizo que Pedro tomara asiento ante una de las mesas mientras él se dirigía a uno de los anaqueles y, después de rebuscar entre los libros, sacó un par de ellos o tres del estante, con los que regresó a la mesa y tomó asiento junto al abogado de pobres. Enéas Pico, explicó el padre Estrada, y volvieron a tintinear inaprensibles recuerdos en la mente de Pedro cuando volvió a oír este nombre, fue un grabador inumismático italiano del siglo XVI. Nos dejó dos obras monumentales sobre la numismática antigua. Discorsidi M. Enéas Pico Parmilliano Sopra de Medaglia de Gliantici, de 1558, y sus comentarios de Medaglia de Gliantici, de 1560. Con un montón de tomos cada obra. Y unos grabados magníficos, pues, como te he dicho, también el grabado era un arte que dominaba. Yo he traído estos tomos, que son los que tratan de las monedas republicanas. A ver, dame de nuevo el primero de los dibujos, por favor, Pedro. Alemán hizo entrega a don Jerónimo de Estrada del primero de los dibujos de Evangelina González, en el que figuraba la moneda hallada junto al cadáver de Dionisia Menéndez. El padre Estrada volvió a contemplar el dibujo y comenzó a pasar páginas de uno de los libros hasta dar con lo que buscaba. «Aquí está», dijo, enseñando a Pedro un grabado donde, en efecto, se reproducía la moneda hallada junto al cuerpo de Dionisia. Como ves, es una moneda de la familia Osiria. «¿Osiria? Jamás había oído hablar de una familia romana llamada así», afirmó el abogado de pobres mientras sacaba de su casaca su libreta de notas y comenzaba a tomar apuntes. Aunque la verdad es que poco sé de la historia de Roma, salvo de sus jurisconsultos. «Sí, no es de las familias más conocidas». Estuvo unos instantes en silencio leyendo y explicó después. «Esta moneda fue acuñada por un monedero de esta familia, con el cognomen de Jeta, que era común a muchas familias romanas. La leyenda Chosidix, significa Cayo Osirio, hijo de Cayo. La primera C, es el nombre de pila del monetario, Cayo. Osiria es el apellido Osirio, y CF, significa Caifilius, o sea C, hijo de Cayo. Así que todas esas letras del anverso de la moneda lo que nos dicen es el nombre de quien la acuñó, no es así. Así es, Cayo Osirio, hijo de Cayo. ¿Y a dónde nos lleva eso? Ni idea, hijo. ¿Y del reverso? ¿Qué me puede usted contar del reverso? Viene aquí, dijo, señalando el libro de Eneas Vico. El reverso representa la imagen del jabalí Calidón, el rey Eneo de Etolia, agradecido por la abundancia de las cosechas, hizo sacrificio a todos los dioses menos a Diana. Esta, enfurecida, mandó al jabalí a Etolia, que devastó las cosechas. ¿Y el perro que hay debajo del jabalí? ¿Qué representa? Don Jerónimo de Estrada volvió a consultar el mamotreto. Pues no lo sé, Pedro. No se explica aquí. Madre del cielo. Exclamó Alemán, hecho un lío. ¿Y qué puede tener que ver todo esto con Dionisio Menéndez? Tampoco lo sé, hijo mío. Me temo que no te estoy siendo de gran ayuda. No diga usted eso, por Dios. Pues claro que me está sirviendo de ayuda. Por lo menos puedo comprender el significado de los denarios. Otra cosa es que esa comprensión me sirva para dar con el asesino. ¿Vamos con la segunda moneda? Claro. Dame el dibujo, por favor. Tome usted. Vamos a ver, vamos a ver. Si no me equivoco, estamos ante un denario de la familia Antestia. ¿Ves la inscripción del anverso? Cantesti. O sea C, Cayo Antestio. La C, de Cayo y el apellido Antestio. Todos los romanos se llamaban Cayo, padre. El jesuita soltó una carcajada. No, hombre, no. Había otros muchos nombres. Esto es un galimatías, don Jerónimo. ¿Quién era ese Cayo Antestio? Un triúmvido monetario, claro está. Aunque realmente no sé nada de él. Vamos a seguir, propuso, pasando las páginas de uno de los libros y dejándolo luego de lado para rebuscar en otro. Aquí está la moneda, ¿ves? Explicó, enseñando un grabado donde se reproducía una moneda exacta a la hallada junto al cadáver de Felisa Domínguez. Y leyó para sí a continuación unos párrafos. Esta familia Antestia, dijo después, es algo más conocida que la anterior, pues uno de sus miembros, Sexto Antestio, fue enviado por el Senado de Roma a la Galia durante la Segunda Guerra Púnica, para sofocar la rebelión de Asdrúbal, el hermano de Aníbal. Vaya por Dios. No sé de qué forma nos vaya a ayudar ese dato. ¿Qué significa el resto de las imágenes? A ver. Y volvió a leer, explicando luego. En el anverso figura la cabeza de Roma, con el signo X, del que ya hemos hablado. Los jinetes del reverso son los dioscuros, es decir, los gemelos Castor y Pollux. El animalillo que se ve entre las patas de los caballos es un perro, que era el emblema de la familia Antestia. ¿Ha reparado usted, don Jerónimo, en que es el segundo perro que nos encontramos? En la primera moneda, la de la familia. Osiria, era. Sí, Osiria. Pues también aparece un perro. Ya. Pero no puedo explicarte el motivo, lo siento, hijo. Está bien. Vayamos con la tercera moneda, la encontrada junto al cadáver de Isabel María Medina y de Morla. Tome usted. Y le tendió el dibujo de esa moneda realizado por Evangelina. Esta moneda es un denario de la familia Domicia, seguro, afirmó el jesuita sin necesidad de consulta en cuanto tomó de manos de Pedro el dibujo. Te adelanto que la inscripción del reverso, cndom, es el anagrama de Neo Domicio. Como bien te dijo don Bartolomé. Vamos a buscarla entre los grabados de Eneas Vico. Y de nuevo esos recuerdos evanescentes repicando en la cabeza de Pedro. Pero sin conseguir dar con su razón de ser. Estuvo el jesuita unos minutos pasando páginas de los libros hasta dar con la estampa que buscaba. Aquí está, en efecto, dijo, sonriendo y enseñando a Pedro la imagen. Es, como te decía, una moneda de la familia Domicia. Don Bartolomé ya me adelantó lo que usted me cuenta, cierto. Pero. ¿Quién fue Neo Domicio? Pues vamos a ver si aquí lo pone. ¿Y se enfrascó de nuevo en las páginas amarillentas del tratado? Ajá. Aquí está. Neo Domicio Aenobarbo, que fue consul en el año 122 a.C. y luchó en la Galia contra el Regulo Vituitus. Fue remoto antepasado de. ¿A que no te figuras de quién? Pues nada más y nada menos que del mismísimo Nerón. ¿El que prendió fuego a Roma? El mismo. Pertenecía a esta familia, a los Domicios. De hecho, el padre de Nerón también se llamaba Neo Domicio Aenobarbo, aunque después Nerón fue adoptado por el emperador Claudio y tomó su nombre. Vaya por Dios, repitió Pedro, cada vez más confuso. ¿Qué se representa en la moneda? Pues es muy parecida a la anterior. En el anverso, la cabeza de Roma, con una X, cruzada por una raya horizontal. Esto sucede cuando el denario pasa a valer 16 ases. Se ponía o bien el número romano 16, o ese tipo de X, para significar tal valor. Y en el reverso, otra vez los dios curos a caballo y, bajo estos, un guerrero luchando con un león. Y, en el exergo, Roma. Y ahora, un león en la moneda. Pues eso parece, musitó Estrada, sin dejar de leer. Aunque otros numismáticos sostienen que esa figura en realidad no es un león, sino un perro. Y es porque se sabe que ese reyezuelo galo, Vituitus, solía amedrentar a las legiones lanzando contra ellas jaurías de perros adiestrados para el combate. Otro perro, pues. Podría ser. También aparecen los dios curos en las dos monedas. ¿Podría usted ilustrarme sobre esos personajes, don Jerónimo? Como te he dicho, se conoce como los dios curos a Castor y Pollux. No sé mucho de ellos, pues no soy experto en mitología. Solo que eran hijos de Zeus y de Leda, esposa del rey Timdaveo de Esparta, a quien el dios sedujo metamorfoseándose en cisne. Se dice que Castor era famoso por su habilidad en la doma y monta de caballos y que Pollux lo era por su destreza en la lucha cuerpo a cuerpo. Y nada más sé, lo lamento. Bueno, pues vamos con la cuarta moneda, si le parece, sugirió Pedro, algo desanimado. Aquí tiene usted el dibujo. Vaya, qué preciosidad. Exclamó el jesuita en cuanto vio el boceto de Evangelina de la moneda aparecida junto al cuerpo de doña Francisca Madán. O mucho me equivoco, o estamos ante uno de los denarios más hermosos de la acuñación republicana. ¿Es usted capaz de descifrar lo que pone en esa moneda, padre? Creo que sí. Es un denario de la familia Emilia, Pedro. O a Emilia, como decían los romanos. Alemán observó el dibujo de la pieza. No veo que ponga el nombre de esa familia por ningún lado. Porque la acuñación no está bien centrada en el cospel. Mira, indicó, pasando páginas del libro hasta dar con lo que buscaba y mostrándoselo a Pedro. Aquí lo tienes. Es cierto. Denario de la familia Emilia, lo pone ahí. Los Emilios eran una de las familias patricias más antiguas e insignes de Roma. Eran de origen sabino y entre sus miembros nos encontramos con algunos de los personajes más famosos de la historia romana, como es el caso de Marco Emilio Lépido, consul y miembro del segundo triunvirato que se acordó entre Marco Antonio, Octavio y el propio Lépido tras el asesinato de Julio César. ¿Recuerdas? Pedro asintió dubitativo. No estaba la historia romana entre su memoria más reciente. Otro de sus miembros ilustres fue Marco Emilio Escauro, consul, censor y princeps del senado romano. En su honor fue acuñada precisamente esta moneda. La leyenda del anverso, la que se ve en la parte de arriba, aunque no está completa, pone Escaura et CVR. Es decir, Escauro edí curul. Ya, asintió Pedro, cuyo rostro reflejaba un desaliento que se agigantaba por minutos. En otro momento, las lecciones de historia y numismática del padre Estrada habrían sido fascinantes, pero hoy veía que no le conducían a puerto alguno. Seguía tan en blanco como cuando llegó al convento jesuita. A pesar de ello, siguió tomando notas en su libreta. Después, preguntó. ¿Qué significa eso de Rex Aretas? ¿Quién fue ese rey, Pater? Aguarda un momento, no tengo tanta memoria ni tanta sapiencia. Se levantó y estuvo unos minutos examinando uno de los anaqueles, y consultó varios tratados después. Regresó llevando consigo un ejemplar de la guerra de los judíos, de Flavio Josefo. Habló mientras buscaba el capítulo que le interesaba. Flavio Josefo, que nació poco después de la muerte de nuestro Señor, fue un fariseo judío, descendiente de sacerdotes, y fue comandante en jefe del ejército judío de Galilea durante la gran revuelta judía del año 66 de nuestra era. Fue hecho preso y llevado a Roma, y allí escribió esta gran obra que comprende la historia del pueblo judío desde la conquista de Jerusalén por Antíoco IV hasta el final de la primera guerra judeo-romana en los tiempos de los Flavios. Pero no quiero cansarte con mis disquisiciones. Aguarda un momento, que he visto que por aquí se habla de Aretas. No tenga usted prisa, que yo espero. Aquí está, aseguró unos minutos después don Jerónimo de Estrada. A ver, deja que mire. Aretas, rey de los Nabateos en el siglo I a.C. Expandió su reino por Jordania, Siria, Arabia y llegó a conquistar Damasco. Se alió después con Ircano II, rey de Israel depuesto por su hermano Aristóbulo II, y avanzó hacia la ciudad santa al mando de más de 50.000 hombres. Aristóbulo pidió la ayuda de Marco Emilio Escauro, el edil gurul que se cita en la moneda, Pedro, y éste obligó a Aretas a retirarse, sufriendo una aplastante derrota durante su vuelta a Nabatea. Luego, Escauro marchó sobre Petra, la capital de los Nabateos, sitiándola, hasta que Aretas firmó la paz y se obligó a pagar a nuestro hombre cientos de talentos de plata. Esa es la historia. Y la que se representa en el anverso de la moneda, supongo. En efecto. En esa cara del denario se ve al rey Aretas de rodillas, con una rama en la mano, tal vez de olivo, en señal de la paz. Detrás, un camello, que suponemos que alude al desierto Nabateo. Y el nombre de Marco Emilio Escauro, como ya hemos visto, y su cargo, Edil Gurul. ¿Y esas letras del reverso? Las de la parte de arriba citan a Publio Plautio y Psaeo, que fue Edil Gurul junto con Escauro. Las de abajo son un homenaje a un antepasado de este Plautio, en concreto a Cayo Plautio y Psaeo, que fue consul en el siglo IV a.C. Conquistó la ciudad volsca de Priverno, o Prehiverno, y obtuvo un triunfo por ello. A esa ciudad a luz de la inscripción Prehiverno. La figura que se representa en el embés del denario es Júpiter en una cuadriga y las letras de la derecha significan Captum. Se refiere, claro está, a la derrota de Aretas. ¿Qué significa la figura del escorpión bajo la cuadriga, don Jerónimo? A ver. Pues. Ni idea, Pedro. Nuestro amigo Eneas Vico no nos lo explica. ¿Y esas letras que se ven en el anverso, S.C.? A. Significan Senatus Consulto. Simbolizan que el Senado acordó excepcionalmente a autorizar a estos dos ediles curulés, escauro y Plautio, la cuñación de la moneda. Y creo que eso es todo, hijo. Sonaron en el campanil del convento a las once de la mañana, llamando a los monjes a la oración. El jesuita se puso en pie. Pedro, empero, permaneció sentado. ¿De verdad que esto es todo, don Jerónimo? Preguntó con un deje de ansiedad. No hay nada más que me pueda decir. No sabría el qué, Pedro. Ya hemos descifrado todas las letras y figuras que aparecen en esos dibujos que has traído contigo. No sé qué más podríamos hacer. Pero. Pero. No puede ser, padre. Tiene que haber algo en esas monedas que nos revele los motivos de los crímenes. Tiene que haber algo en ellas que nos ponga sobre la pista del asesino. Se revolvió los cabellos y llevó luego ambas palmas de las manos, juntas, a los labios, y tomó aire después, como para serenarse. Mire usted, don Jerónimo, el cuid de los asesinatos está en esos dibujos, lo sé. Y debemos ser capaces de verlo. No sé cómo, Pedro. Rendirse, don Jerónimo, resignarse, será como dar vía libre al criminal en su horrenda carnicería. Meneó la cabeza y chascó los labios el buen jesuita. Pues empecemos de nuevo, hijo, cedió, con un suspiro y tomando asiento otra vez. Supongo que San Ignacio no se enfadará conmigo si me salto las preces dominicales. Venga, examinemos otra vez cada uno de esos bocetos, cada una de esas figuras que aparecen en las monedas y cada una de las leyendas. Por intentarlo que no quede, Pedro. Pero me temo que como Dios no nos ilumine en su infinita sabiduría. 32. Una visita inesperada. Regresó a su casa en la calle Gloria cerca de la una de la tarde, frustrado, hundido. Y empapado, pues al salir del convento de la plaza de la compañía le cogió un chaparrón que lo puso, pingando de la cabeza a los pies. Ya en su casa, calado hasta los huesos como estaba, con el día que hacía y a la hora que era, renunciaron a Adela y él a su dominical paseo con merceditas. Fueron a misa a San Dionisio, a lo que llegaron tarde, y regresaron a casa enseguida. Almorzaron caliente y repasando ambos la conversación mantenida por Pedro con el jesuita Estrada, de la que el abogado de pobres dio cuenta a su mujer. Hicieron cábalas y suposiciones de las que nada en claro salió. Después del almuerzo, con un café hirviendo en la mano, Alemán bajó al bufete, que estaba helado. Preparó un brasero de carbón y se sentó a darle vueltas a las notas que había tomado en el convento, buscando la forma de sacar algo en claro de ellas. Cogió un folio en blanco y escribió primero los nombres de las cuatro familias que aparecían en las monedas romanas. Osiria, Antestia, Domicia y Emilia. Estuvo mirándolos como un pasmarote más de diez minutos, hasta que comenzó a ver doble y empezó a dolerle la cabeza. Luego, le dio por cruzar las letras de esos nombres buscando no sabía qué. Al rato advirtió que con las letras de los patronímicos de esas familias romanas podía formarse el apellido Enciso. Animado, siguió por esa senda y se apercibió de que también podía, combinando algunas de esas letras, componer el apellido Medina. Mas su entusiasmo duró lo que la mosca en la boca del sapo, un santiamén. Porque con las letras de esos apellidos no era de ninguna forma posible conformar los apellidos Perea e Hinojosa. No iban, pues, por ahí los tiros. Siguió haciendo cábalas. Pensó y repensó acerca de qué podían simbolizar la presencia de los animales en las monedas y ninguna conclusión obtuvo, más que desvaríos. Reflexionó sobre las alusiones que se hacían en los denarios al rey Aretas, a Nerón a través de uno de los acuñadores que era su antepasado, a Flavio José Fuey a todos los personajes históricos de quienes don Jerónimo de Estrada le había hablado. Se encontró, una vez más, en un callejón sin salida. Especuló luego sobre los 24 con quienes los crímenes estaban relacionados, intentando descubrir alguna vinculación con lo que las monedas representaban, y tampoco obtuvo nada de esas abstracciones. Pintarajeó varios folios con las inscripciones que en los denarios figuraban, buscando acrónimos o indicios de charadas, y se topó con un muro imposible de saltar. Por vida del rey y por los clavos de Cristo. No, definitivamente, no iban los tiros por ninguno de esos caminos. Al cabo de las horas era un tiro lo que Pedro deseaba pegarse. Con un dolor de cabeza que ni una tinaja de pócimas habría sido capaz de aliviar, con una sensación de malogro que le acidulaba la saliva y con una frustración que lo ponía de los nervios, tuvo que reconocerse que no era capaz de dar con el tranquillo de lo que esas malditas monedas significaran. Recordó las señales de alarma que habían sonado en su mente durante su conversación con el jesuita, sobre todo cuando oyó el nombre de Eneas Vico, pero no logró darles significado. Y no supo qué más hacer. Y solo le quedaba poco más de una semana para preparar su escrito de defensa. Pardiaciboto Abríos. Se acostó sin cenar, buscando el sueño que le apaciguase la cefalea y que por un rato lo hiciera evadirse del laberinto en que se hallaba. Pero a pesar del cansancio del día, del dolor de huesos que experimentaba, de los síntomas de catarro que comenzaban a presentarse y de la micánea que lo traía a maltraer, no pudo conciliar el sueño. Y si lo hacía durante un minuto, enseguida ese sueño breve se poblaba de pesadillas en las que aparecían senadores romanos, reyes navateos, cadáveres desmembrados en remotos campos de batalla, caballeros 24 ensangrentados, Eneas Vico, los otros numismáticos de los que el jesuita le había hablado, de quienes nada sabía pero a quienes se imaginaba como vestidos de emperadores romanos con toga y laurel en la cabeza, de camellos, perros, leones y escorpiones que se le abalanzaban, y cadáveres de muchachas y damas apuñalados en callejones oscuros. Y las dichosas monedas romanas, que el diablo se las llevase. Así que más le valía la vigilia que el sueño. Y es que tenía miedo. No un miedo físico sino moral. Temía a la culpa más que a ninguna otra cosa. Ya la arrastraba por la muerte de Francisco Porrúa, pero, como a toda culpa sería una disculpa, se decía que entonces, cuando el juicio de Porrúa, no tenía la certeza de que todos los crímenes eran obra de una sola mano ni forma de demostrarlo. Pero ahora sí. Ahora sí, a fe suya. Ahora tenía la convicción absoluta de que Porrúa era inocente, al igual que Montaño, y que las cuatro mujeres asesinadas en Jerez en los últimos meses lo habían sido por un solo asesino y que estaban en su mano los medios para dar con él si tuviera la suficiente inteligencia y la necesaria perspicacia para interpretar los signos y las pistas que sin duda se hallaban en los denarios de plata dejados adrede por el criminal junto a los cadáveres. Ahora todo estaba en su mano. Lo mejor, se dijo, sobre sus hombros. Un peso inmenso, descomunal. Todo, para bien o para mal, dependía de él. Y sabía que si no conseguía desentrañar el misterio y ahorcaban a Deogracias Montaño por un crimen que no había cometido, la culpa arrasaría su conciencia como a un huertecillo el temporal y que entonces no le quedarían ni fuerzas ni arrestos para seguir ejerciendo ese oficio, el de abogado, que era su pasión y su vida. Porque la culpa, y no la enfermedad ni la traición ni la muerte misma, era, y bien que él lo sabía, el mayor de los males. Lo primero en que pensó cuando amaneció el lunes, fue en que ya le quedaban seis o siete días nada más, para articular la defensa de Deogracias Montaño. Y sólo después fue cuando reparó en que tenía la garganta cerrada, como si se la hubiesen ensogado, que tenía el pecho lleno de flemas, que la piel le ardía y que tenía un labio roto por la fiebre nocturna. Intentó levantarse de la cama, más los mareos y la endeblez extrema lo obligaron a reclinarse de nuevo. ¿Qué te pasa, Pedro? Le preguntó Adela Navas, que se había apercibido de sus debilidades. Tuvo que tragar fuerte varias veces para poder hablar. Y aún así, la voz le brotó ronca y pegajosa. Creo que me he resfriado, Adela. Debió de ser el chacarrón que me cogió ayer, cuando venía de ver a don Jerónimo. Y... Achís, achís, achís. Pues sí que lo has cogido bien, Pedro, dijo Adela, arrotándolo. Hoy te quedas en casa. Te preparo enseguida una infusión de miel y limón y te traigo unos paños fríos. ¿Te duele la cabeza? Un poco, pero... Achís, achís, achís. No puedo quedarme en casa, Adela. Tengo que ir a la oficina, tengo que trabajar, tengo que prepararla. Achís, achís, achís. No seas pazguato, Pedro. ¿Qué quieres, que el resfriado se te convierta en pulmonía? Pues a ver quién defiende entonces a Diogracias Montaño. Así que no se hable más. ¿No te das cuenta de que tienes el labio roto por la fiebre y de que todavía estás ardiendo? Te quedas hoy en la cama y mañana Dios dirá. Y no hay más que hablar, ¿me oyes? Pedro discutió, por fío e hizo a demanda levantarse. Pero pudo más la tozudez de su esposa y su propia extenuación, que apenas le permitía poner pie en el suelo y, que lo hacía respirar con dificultad, escupir espesos humores, moquear velas verdes y estornudar a cada instante. Se tomó, dócil, la infusión que Adela le trajo, consintió en ponerse los paños fríos en la frente y, aceptó sumiso los cuidados de su esposa durante la mañana, que pasó en un duermevela agitado y febril. Almorzó caldo hirviendo con dos yemas de huevo y un chorreoncito de aguardiente de Jerez, que le entonó el cuerpo y que le permitió un sueño más calmo. Y fue durante ese sueño más sereno cuando creyó tener una pesadilla en la que don Jerónimo de Estrada aparecía por su alcoba para hablarle de las execrables monedas romanas. El diablo se las llevase. Pedro, ¿me oyes? ¿Estás dormido? Pedro, Pedro, despierta, hombre. Abrió los ojos y vio a su mujer reclinada sobre él, dándole palmaditas en el hombro. Creyó ver detrás de Adela Navas al jesuita Estrada, con negra sotana, su sombrero de tres picos, una cartera en la mano y gesto grave de preocupación, y cerró los ojos para ahuyentar el mal sueño, pues convencido estaba de que las alucinaciones sobre los cadáveres y los denarios regresaban. Pedro, ¿me escuchas? Es don Jerónimo, que ha venido a verte. Y dice que es urgente. Que es importante. Despierta, hombre. Puso su mano con suavidad sobre la frente de su esposo. Parece que te ha bajado algo la calentura, Pedro. Venga, venga, despierta. Quiso decir que sí, que ya iba, pero cayó de nuevo en un sopor estupefacto. Lo siguiente que oyó fue de nuevo la voz de Adela. ¿Cómo te encuentras hoy, Pedro? Intentó abrir los ojos, pero el bosque de legañas que se arracimaba en sus párpados se lo impidió. Consiguió sólo entreabrir los menos de una pulgada y vio a Adela reclinada sobre él, y detrás de su esposa, con gesto grave de preocupación, de nuevo al jesuita don Jerónimo de Estrada. Así que no era un mal sueño. Había venido a su casa. El jesuita. Pero. ¿Para qué? Intuyó que era algo trascendente, pues, aún en su estado de estupor, comprendió que don Jerónimo no se habría acercado a visitarlo sin una esquela previa si no lo fuera, e intentó incorporarse, mas las fuerzas no lo acompañaron y se dejó caer de nuevo sobre la cama sudada. Aguarde usted un momento, padre, oyó que decía Adela. Su voz le llegaba como desde detrás de un manto de nubes. Regresó enseguida. Oyó luego que el fray disvisaba, como si estuviera rezando. ¿Sería una oración fúnebre? ¿Estaría muriéndose? Sintió primero una paz profunda, como si en la muerte pudiera hallar el consuelo que buscaba. Pero luego experimentó una rabia más profunda aún, por lo mucho que iba a perder, por lo mucho que iba a dejar atrás. Oyó que Adela regresaba. Abrió otra pulgada a los ojos y, con los labios llenos de saliva seca, musitón no me voy a morir, Adelita. ¿Pero qué tonterías estás diciendo, Pedro? Nadie se muere de un constipado y unas calenturas, por Dios. ¿Sintió que le ponía la mano en la nuca y que lo ayudaba a incorporarse? Vamos, tómate esto, verás cómo te deja como nuevo. Es un candié, don Jerónimo. Era, el candié, una bebida que los ingleses que habían llegado a Jerez a principios del siglo habían traído consigo. Una mezcla a base de vino dulce de Jerez elaborado con las uvas de Peter Siemens, yemas de huevo, azúcar y canela, bebedizo del que se decía que era capaz de resucitar a los muertos. Nunca supo si fue ese reconstituyente o si fue la rabia que experimentó cuando tuvo ese abstruso pensamiento de que iba a morirse. Pero lo cierto fue que apenas diez minutos después de tomarse el candié, y luego de que Adela le limpiara los labios con un paño húmedo y, de que le quitara las legañas con un pañuelo empapado en infusión de manzanilla, y luego de una enorme sonada de mocos, de un ataque de tos y de una riada de esputos en el orinal que le aclararon la garganta, pudo levantarse y prestar atención a lo que don Jerónimo de Estrada había venido a decirle. Vine ayer también a verte, Pedro, le hizo saber don Jerónimo, pero estabas preso de las fiebres y no conseguías ni abrir los ojos ni entender nada. Ayer domingo estuvo usted aquí. Sí. Preguntó Pedro, desorientado. ¿Después de que yo lo visitara en el convento? No, ayer domingo, no, intervino Adela. Ayer lunes. Ayer fue lunes, Pedro. ¿Lunes? ¿Ayer? ¿Y hoy es martes? Claro. Pero, por Dios, ¿qué tiempo llevo durmiendo? Pues, yo qué sé. Más o menos desde el domingo por la noche, ¿no? La calentura te dejó exhausto. Virgen Santísima. ¿Se quejó alemán? Hoy es martes. Solo me queda un puñado de días para preparar mi escrito de defensa en el asunto de Deogracias Montaño. ¿Por qué me has dejado dormir tanto, Adela? Con la de cosas que tengo que hacer. ¿Qué hora es? La hora de cenar. Debes de estar hambriento. Madre mía. No había quien te despertara, mi vida. Y hasta que no has sudado la fiebre no has recobrado el sentido. Y ahora que ya estás mejorcito, atiende a don Jerónimo, que es ya la segunda vez que viene a verte. Don Jerónimo, disculpe usted, yo no sabía qué. Pensaba que había sido un sueño. No tienes por qué disculparte. ¿Te encuentras ya mejor entonces? ¿O prefieres que vuelva mañana? Es tarde ya, y... No, padre. Claro que no. ¿Qué se le ofrece? ¿Qué es lo que tiene que contarme? ¿Está relacionado con las monedas de las que hablamos? Pues sí, hijo, sí. Desde que te fuiste del convento, Pedro, explicó el jesuita, no paré de darle vueltas al problema que me habías planteado. Y estuve prácticamente todo el domingo desatendiendo mis oraciones, que Dios sepa perdonarme y San Ignacio con él, y sin poder quitarme de la cabeza esos denarios de plata y sus significados. Me llevé, de hecho, toda la tarde de la domínica en la biblioteca, rebuscando entre libros y tratados. Pero, ya bien entrada la noche, tuve que rendirme, pues nada hallé entre las páginas de los que consulté. ¿Y entonces? Preguntó Pedro, después de sonarse las narices de nuevo y, de pringar de mocos el pañuelo que Rela le había acercado, supongo que no ha venido usted aquí para contarme eso. Adujo, ciertamente brusco. Claro que no, se justificó el jesuita con una sonrisa comprensiva. Verás. Durante todo el tiempo en que estuve entre libros, había un pálpito que de vez en cuando me respingaba entre las sienes. Y no conseguía identificar el barrunto. Y así, inquieto y confuso, me fui a mi alcoba después de la cena en el refectorio. Y fue cuando estaba a punto de rendirme al sueño, o tal vez en sus sombrales, cuando caí en la cuenta. ¿En la cuenta de qué? Inquirió Pedro de Alemán, nervioso. ¿En qué reparó usted, don Jerónimo? Me tiene usted en ascuas. Pues en esto. Pide la carpeta que llevaba consigo, sacó una carta doblada en un solo pliegue. Era un papel de calidad, vergueteado y de un pulcro color blanco, fuerte al tacto. Pedro, excitado aunque sin saber muy bien por qué, asió el papel que don Jerónimo de Estrada le tendía y lo desplegó. Lo leyó y contempló luego al jesuita, extrañado. Es una carta dirigida a usted de doña María Consolación Perea y Vargas Espínola, pater. En la que le solicita la admisión en el colegio jesuita de un nieto de un antiguo mayordomo, ofreciendo al mismo tiempo un generoso donativo para sufragar los estudios del crío. No entiendo, don Jerónimo. No sé qué relación puede tener esta carta con... Mira el escudo del membrete, Pedro, por favor. ¿El escudo? Sí. Contempló Pedro el hermoso escudo que estaba grabado en la parte superior derecha de la carta, en magníficos colores. Era el escudo de la familia Perea. Muy bonito, admitió el abogado de pobres, desconcertado. No entiendo mucho de estas cosas, pero sí, es bonito. Lo que no alcanzo a comprender es... Pedro, mira bien. Insistió el fray, encendido. Ya, ya, ya lo miro. Y sí, lo que le digo, hermoso, pero... Un perro, Pedro. Un perro, ¿no lo ves? Sí, claro, un perro, y... Y entonces cayó en la cuenta. Par diecivoto abríos. La calentura debió de haberlo dejado más obtuso de lo habitual o acrecentado su incompetencia. Ahí estaba. La relación de una de las monedas o, mejor dicho, de dos de las monedas, con uno de los 24 vinculados a los crímenes. Dios bendito. Exclamó, patidifuso. ¿Lo ves ahora? Claro que sí. Admitió Alemán. En la primera moneda, en la de la familia Osiria, en su reverso se ve un perro atacando al jabalí. Y en la segunda moneda, la de la familia Antrestia, se ve, también en el reverso, a un perrillo que corretea entre las patas de los caballos que montan Castor y Pollux. Y resulta que en el escudo de armas de doña María Consolación Perrea, para quien trabajaba la costurera Felisa Domínguez, junto a cuyo cadáver apareció ese denario de la familia Antrestia, aparece un perro también. Está claro, don Jerónimo. Con el denario de la familia Antrestia lo que se quería era señalar a la 24 Perea. A través de su escudo de armas. Ahí está la relación que buscábamos. Pienso lo mismo, Pedro. ¿Existe la misma vinculación de las otras monedas con los escudos de armas de los 24 afectados por las muertes? El jesuita Estrada, un poco azarado, se encogió de hombros. No lo sé, dijo. ¿No lo sabe usted? ¿No ha buscado los escudos de esos 24? Me he vuelto loco buscándolos, Pedro. Y no me ha sido posible hallarlos. En la biblioteca del convento tenemos libros de religión, por supuesto, de filosofía, de gramática, de historia y hasta de numismática. De cualquier disciplina que imaginarte puedas. Menos de heráldica, voto al cielo. De heráldica de familias jerezanas, me refiero. Ni uno, hijo mío. ¿Y eso? ¿Es que acaso las reglas jesuitas denuestran la heráldica? No, no, en absoluto. De hecho, uno de los mayores estudiosos de la heráldica en el pasado siglo fue uno de los nuestros, el jesuita italiano Silvestre Pietrasanta, que en 1638 publicó un tratado que tenemos en el convento. No sé mucho de eso, pero versaba sobre los esmaltes de los escudos de armas. Lo que te hago ver es que no he conseguido dar con ninguna obra que compendie los escudos heráldicos de los 24 jerezanos. ¿Quién podría ayudarnos, don Jerónimo? Hay en Jerez, Pedro, quien ha escrito o está escribiendo un libro que se ocupa de todo el desarrollo ciudadano local, de sus instituciones civiles y eclesiásticas. Pretende con su obra demostrar que fue Jerez la antigua ciudad y ha sido y que le corresponde ser cabeza de diócesis por derecho propio. Y me consta que, en su investigación, ha estudiado los orígenes de las grandes familias jerezanas y nada me extrañaría que estuviera versado en sus escudos heráldicos. También escribió hace unos tres años una historia sagrada y política de la ciudad y para escribirla, aunque no está publicada, supongo debió de haber estudiado los orígenes y poderes de los 24 de Jerez. ¿De quién me habla usted, don Jerónimo? Pues ¿de quién va a ser, hijo mío? De nuestro amigo el canónigo don Francisco de Mesa y Ginete. Claro. ¿Quién podría ser, si no? ¿Ha hablado ya usted con él? Negó el jesuita con un movimiento de la cabeza. No me ha parecido oportuno, Pedro. No he querido inmiscuirme mientras tú estabas indispuesto. Pues ahora es ya de que vayamos a verlo. Intentó ponerse en pie, pero un vaído a punto estuvo de llevarlo al suelo. Un ataque de tos convulsa hizo que los ojos se rellenaran de lágrimas y que casi se ahogara. Bebió como pudo el vaso de agua que su mujer le tendió. Tú no vas ahora a ninguna parte, querido mío, terció Adela, acercándole el orinal para que esputara y agarrándolo del brazo para conducirlo de nuevo a la cama. Tú vas a cenar ahora el cuchero que ha preparado Crista con su carne y su tocino y después te vas a tomar otro candié. Y ya mañana veremos si se te ha ido la calentura y si estás en condiciones de ir a ver a don Francisco. El miércoles a primera hora, todavía con un poquito de destemplanza y sintiéndose algo débil, Pedro de Alemán tomó el camino de la Plaza del Arroyo. El día estaba nublado y era frío, pero no llovía y la capa gruesa con que Adela lo había obligado a abrigarse lo resguardaba del relente matucino. Don Francisco de Mesa y Shinete vivía en una casa situada en el arroyo de los cultidores, en la cuesta que estaba destinada a completar el reducto de la nueva colegial una vez el canónigo falleciese. Así lo había acordado don Francisco con el cabildo y así figuraba en su codicilo. Y fue al subir esa cuesta cuando Pedro advirtió que los remedios de Adela habían dado sus frutos. Ya apenas si tosía, moqueaba menos y respiraba con cierta normalidad pese al esfuerzo de subir la empinada pendiente. El canónigo Mesa y Shinete, que había nacido en Carmona en el año del señor de 1703, tenía, por tanto, 54 años en estos días, había llegado a Jerez allá por 1727 para tomar posesión de la canongía que se había quedado vacante en el cabildo de la insignia iglesia colegial después de la muerte del canónigo don Juan Pavón y Fuentes, de los Pavones de San Miguel. Y sólo un año después, y a pesar de su gran juventud, el clero de la ciudad lo había elegido como superior, para a renglón seguido tomar posesión como canónigo presidente del cabildo de la colegiata. Ostentó después el puesto de secretario y una infinidad de cargos más, entre los que se contaba el de visitador del arzobispado. Desde hacía años era el canónigo responsable de las obras del nuevo templo, y gracias a sus desvelos y a sus postulaciones parecía que no era muy lejano el día en que se viera terminada la nueva iglesia. Además, había dedicado y dedicaba buena parte de sus beneficios a sufragar los gastos de su hospicio de niñas huérfanas y de la amiga general, que había fundado y donde estudiaban cientos de niñas pobres de la ciudad. Don Francisco de Mesa y Ginete, un hombre alto y esbelto, de nariz afilada y buena color, recibió a Pedro de Alemán con alegría. Se profesaban, canónigo y letrado, mutuos respeto y cariño desde que Pedro, cuatro años atrás, ¿cómo pasa el tiempo, Dios mío? Había pensado el abogado de pobres cuando el pater se lo recordó, había defendido a Diego González, paje por aquel entonces del cura, en el llamado crimen del sacristanillo, en el que había conseguido su absolución y públicos para bienes de la curia y los regidores. Por más que aquella victoria en el tribunal sólo la recordara con amargura. Parece que vivimos en ciudades distintas, Pedro, dijo el canónigo después de abrazar a Alemán y hacer que doña Ana Ledot de la Mota, su ama de llaves, que también lo abrazó efusivamente, les sirviera café y dulces de las monjas del convento del Espíritu Santo. Hace meses que no coincidimos. Claro, yo con mis obligaciones corales y los líos de las obras del nuevo templo, que me va a costar la salud si no la vida sacarlas adelante, y tú con tus pleitos y tus juicios. Estuvieron durante unos minutos comentando las nuevas de las vidas de ambos y de las amistades comunes, hasta que Pedro, que no podía con la impaciencia, expuso al canónigo el motivo de su visita. ¿Ha sabido usted de los cuatro crímenes de mujeres relacionadas con veinticuatro que se han producido en Jerez en los últimos meses? Sí, claro, reconoció Mesa y Ginete. Como todo el mundo, supongo. Que está Jerez que tiembla. ¿Tienes tú algo que ver con ellos? Defendía Francisco Porrúa, que fue acusado, condenado y colegado por el primero de los asesinatos, el de Dionisia Menéndez, criada del veinticuatro don Jerónimo Enciso del Castillo. Me enteré, Pedro. Y lo lamento. Supongo que el que te condenen a muerte a un cliente no debe de llevarse muy bien. También defiendo como abogado de pobres a Deogracias Montaño, que viene acusado de la muerte de Felisa Domínguez, costurera de doña María Consolación Perea y Vargas Espínola, también veinticuatro. El fiscal pide para él la pena de muerte. En la horca, igualmente. Don Francisco no dijo nada. Miró atentamente a Alemán. Lo conocía y sabía que el relato no acababa ahí. Las otras dos asesinadas, como imagino sabe, son la joven Isabel María Medina y de Morla, hija del veinticuatro don Esteban Juan Medina y Martínez, y doña Francisca Madán, esposa de don Francisco Hinojosa y Adorno, dueño a sí mismo de una veinticuatría. Y sé, pater, que todas esas muertes han sido infligidas por una misma mano. Y que esa mano no fue ni la de Francisco Porrúa ni la de Deogracias Montaño, cuyo juicio habrá de celebrarse de aquí a pocas semanas. Mal asunto me estás contando, hijo. Continúa, por favor, indicó el canónigo, grave el gesto. ¿Alguien, don Francisco, le ha hablado de que junto a todos esos cadáveres apareció una moneda romana, un denario de plata de la época republicana? ¿Una moneda romana junto a cada cuerpo? No, no, no sabía nada de eso. El hospicio de las huérfanas de la calle armas y las obras de la nueva iglesia apenas, si me dejan tiempo para otra cosa. ¿Que no atiendo a abrillas, vamos? Pues sí. Junto a cada víctima apareció un denario de plata. Cuatro en total. ¿Quiere usted ver los dibujos de esas monedas? Claro que sí. ¿Los traes contigo? Por supuesto, asintió Pedro, sacando de la casaca los dibujos de Evangelina. Tome usted. Aguardó a que el canónigo examinara los dibujos. Este, mientras los escrutaba, iba al mismo tiempo asintiendo, como reconociendo la habilidad de la mano que los había trazado. Fui a ver a don Jerónimo de Estrada, continuó Alemán, que, como usted sabrá, Pater, es hombre docto y versado en la numismática antigua. Gracias a él he podido identificar cada uno de los denarios. A ver, cuéntame. Y le reveló entonces que cada denario de plata correspondía a una familia romana y le repitió, de la forma más fidedigna posible, las explicaciones que acerca de ellos había recibido del jesuita Estrada. Lo que ocurre, prosiguió, es que esas informaciones de poco me han servido a la hora de obtener pistas para descubrir a quien dio muerte a esas mujeres. Hasta que don Jerónimo, ayer, me hizo una revelación asombrosa. ¿Cuál? Preguntó el canónigo, cuyo interés iba creciendo por momentos. Hasta el punto de que el café se les había enfriado y que el plato de dulces estaba casi intacto. Como habrá observado usted, en todas las monedas aparecen figuras de animales. En la primera, un jabalí y un perro. En la segunda, sendos corceles y otro perro. En la tercera, más caballos y un león, posiblemente. Y en la cuarta, de nuevo una cuadriga de caballos, un camello y un escorpión. Así es, reconoció don Francisco de Mesa y Ginete, mirando los dibujos, fascinado. ¿Y a dónde nos lleva eso, Pedro? Siempre tuve la certeza de que los crímenes estaban relacionados con los veinticuatro vinculados con las víctimas, explicó el abogado de pobres. Era, pensaba yo, como si el asesino guardara agravio hacia ellos y quisiera vengarse. Por un suceso del pasado o sabe Dios por qué. Y tenía la convicción de que en esas monedas estaba la clave para la resolución de los crímenes, pero no conseguía descubrirla. Don Jerónimo de Estrada, empero, me ha abierto una nueva senda, y por eso vengo a verlo a usted. Explícate, por favor. Me estás picando realmente la curiosidad. Extrajo entonces Pedro la carta de Doña María Consolación Perea que el jesuita le había entregado y se la atendió al canónigo. Observe usted esta carta, por favor, don Francisco. Y mire el escudo de armas de Doña María Consolación. Un perro. Exacto. Como en las monedas. Así es, don Francisco. Y suponemos, don Jerónimo y yo, que determinadas figuras de esos denarios aluden a los escudos heráldicos de los veinticuatros. Sin embargo, don Jerónimo no es experto en heráldica, y cuando le he preguntado por qué persona en Jerez pudiera estar versada en esa disciplina, me ha dicho que usted sin dudarlo un segundo. ¿Puede usted ayudarme, Pater? La torre de la iglesia colegial era una construcción de doble cuerpo que estaba adosada al templo. A sus pies se hallaba la capilla donde los canónigos se habían refugiado tras haber tenido que salir precipitadamente de San Dionisio cuando esta iglesia amenazó ruina. Después de que el 28 de febrero de 1755 un rayo alcanzase la torre y afectara a la habitabilidad de la iglesita en que el cabildo se igualecía, Mesa y Chinete había convencido al abad don Antonio de Morla para trasladarse al primer cuerpo del nuevo templo, que ya estaba casi acabado, y allí celebraba el cabildo desde entonces sus misas, sus coros y sus oficios. Sin embargo, gran parte de la biblioteca de los canónigos aún se conservaba en una dependencia de la torre a la que el rayo no había afectado en exceso, y hasta allí se habían desplazado, en la mañana de ese miércoles día 30 de noviembre de 1757, canónigo y abogado. Durante el breve trayecto desde el arroyo de los cultidores hasta la torre de la colegial, don Francisco había explicado a Pedro que, en efecto, para documentarse a la hora de escribir sus libros había tenido que estudiar los escudos de armas de muchas familias jerezanas, pues era esencial conocer sus orígenes para poder plasmar fielmente la historia de la ciudad, vinculada, y de modo tan estrecho, a esas familias linajudas. Y que para eso había tomado como obra esencial de consulta el Tratado Nobleza de la Andalucía, del estudioso Gonzalo Argote de Molina. Este libro, explicó Mesa y Shinete cuando, ya en la torre, tenía el grueso volumen en sus manos, aquí donde lo ves, Pedro, fue editado en 1588 y constituye un monumental tratado. Tiene cerca de 800 páginas. En el que su autor estudia los orígenes de las distintas estirpes y corporaciones nobles asentadas en Andalucía y su devenir a lo largo de los siglos. Desde el punto de vista heráldico este libro es un tesoro. Cuenta con numerosas ilustraciones de escudos de linajes nobles, todas ellas bellamente trabajadas, bien que estampadas a una sola tinta. ¿Te parece que comencemos con el escudo de los Perea? Lo que usted diga, don Francisco. Pues veamos. Fue pasando, con infinito cuidado, las páginas del libro, que ya mostraba los signos de sus casi dos siglos de vida. Amarilleaban los bordes de sus hojas y había algunas grietas en su lomo. Aquí está. Sí, en efecto, ese que figura en la carta de doña María Consolación es uno de los escudos de la familia Perea. En campo de oro, un peral de sinople y un can moteado al pie del tronco. Ese árbol, el peral, es una clara alusión al apellido familiar, Perea. Hay otros escudos diferentes de otras ramas de la familia. Mira este, por ejemplo. En campo de oro, cinco paneles de sinople puestos en su tuor y bordura de gules con ocho coronas de oro. Pero, por lo que se ve, el que vienen usando los pereas jerezanos, o al menos doña María Consolación, es este del perro. ¿Qué significado tiene el perro en heráldica, don Francisco? Lealtad al rey, Pedro. La lealtad es una de las cualidades fundamentales de los canes, junto con el afecto, la sinceridad y la obediencia. También tiene el significado de buen amigo en la adversidad. ¿Conoce usted el escudo de armas de la familia en Ciso, Pater? No, pero lo podemos buscar aquí. Si me dejas un minuto. Volvió a pasar las páginas con mimo el canónigo mesa y chinete del tratado de Gonzalo Argote de Molina. Cuando pareció hallar lo que buscaba, abrió mucho los párpados y de sus labios se escapó un ruido parecido a un silbido. Levantó la mirada y la plavó en alemán, y éste vio conmoción en los ojos del cura. Luego, don Francisco tendió el libro al abogado de pobres, señalando un escudo con el dedo índice. Y sin decir palabra. Dios del cielo. Exclamó Pedro cuando se apercibió de lo que el canónigo le señalaba. Ahí está. Tenía razón don Jerónimo. Porque lo que estaba observando Pedro de alemán era el escudo nobiliario de la familia del 24 Enciso. Ahí lo tienes, Pedro, indicó el canónigo, severo el tono de su voz. El jabalí. Había, en efecto, en el escudo de los Enciso, en los cuarteles de la parte superior izquierda e inferior derecha, un jabalí de sable en campo de plata. Y en los cuarteles de la parte superior derecha e inferior izquierda, un castillo en campo de gules. En heráldica, le enseñó el cura, el jabalí a cuerpo completo representa la sapiencia, el coraje y la fiereza en la batalla. El castillo, por su parte, simboliza la fortaleza de la virtud y la nobleza antigua. Entonces. Entonces, balbuceó Pedro, está claro que las monedas son un mensaje. Un mensaje del asesino, don Francisco. A ver, Pedro, explícate, a ver si consigo seguirte. Creo que sé por dónde vas, pero... Está claro, don Francisco. Clarísimo como el agua clara. Exclamó, enfebrecido, y no por las calenturas de los días anteriores. Ni de toser se acordaba ahora. Mire usted, con la primera moneda, la del jabalí, se nos decía que la primera víctima era alguien relacionado con la familia Enciso, y al mismo tiempo el asesino ya señalaba quién sería su segunda víctima. Alguien relacionado con Doña María Consolación Perea. De ahí que en esa primera moneda también figurase el perro, símbolo de la familia Perea. Que también aparece en la segunda, para dar fe de que la muerte de la segunda víctima se produce por la vinculación de la Interfecta con la 24. Según esta teoría, Pedro, que no me parece por demás nada descabellada, admitió Mesa y Ginete, en esa segunda moneda, en la hallada junto al cadáver de Felisa Domínguez, ya tenía que existir una advertencia de quién sería la tercera víctima. Creo que sí, don Francisco. Pues veamos de nuevo el dibujo de esa segunda moneda. A ver, tenemos en el anverso la cabeza de Roma y la X, y en el reverso, dos jinetes con lanza y un perro, que simboliza a la familia Perea. Si tu teoría es cierta, en esta moneda debería haber algo, un símbolo, una figura, un nombre, que nos señalase a la familia Medina. Veamos cuál es el escudo de esta familia Medina. A ver, a ver. Sí, aquí está. El león. Exclamó Pedro. En el escudo de la familia Medina figuran no uno, sino dos leones. Como en el tercer denario, el aparecido precisamente junto al cuerpo de Isabel María Medina, en cuyo anverso también figuraba un león. Sí, pero de qué forma indica la moneda que simboliza a la familia Perea que la tercera víctima iba a ser un Medina. No veo nada en el segundo denario que nos encamine en esa dirección. En este escudo de los Medina, que también tiene cuatro cuarteles, aparecen en los de la parte superior izquierda e inferior derecha un león rampante en campo de oro. Y en los cuarteles de la parte superior derecha e inferior izquierda, un aspa de oro en campo de gules. ¿Cuál es el significado de un león en un escudo de armas, don Francisco? Creo que no es más que una representación gráfica idealizada del propio animal, sin ningún otro significado más allá del intrínseco. Espíritu guerrero, autoridad, dominio. ¿Y las aspas? Significan que algún miembro de esta familia asistió a la toma de Baeza en 1227, día de San Andrés. El aspa es la forma de la cruz donde fue martirizado este santo apóstol. Creo que nos hemos metido en un callejón sin salida, Pedro. No veo de qué forma la segunda moneda auguraba el asesinato de un Medina. Yo sí lo veo, don Francisco. ¿Qué ves tú que yo no? Inquirió el canónigo escrutando el escudo de armas. Pues que donde usted ve una cruz en forma de aspa, la cruz de San Andrés, yo lo que veo es una X. La X, que aparece en el anverso del denario hallado junto al cadáver de Felisa Domínguez. Esa X, nos indica que el próximo cadáver será de la familia Medina, en cuyo escudo figura una X, o un aspa con la forma de esta letra. Par 10. Exclamó el pater. Puedes llevar razón, a fe mía. Entonces, ¿es este el significado de las X, en las monedas? En esta moneda, sí, por lo que se ve. En las otras, supongo, no simboliza más que el valor del denario, de 10 ases. Don Francisco de Mesa y Ginete contempló los dibujos y después levantó la cabeza, meritabundo. Te recuerdo que en la primera moneda la X, no existía. La grabaron a cuchillo, el asesino posiblemente. Pedro se encogió de hombros. Él también había reparado en la incongruencia. Lo sé, admitió. Pero ese es un enigma que tendremos que dejar para más adelante, don Francisco. Como tú digas, consintió el cura. Sigamos, pues. De ser cierta la tesis que manejamos, en la tercera moneda, la hallada junto al cadáver de la hija de don Esteban Juan Medina y Martínez, tendría que aparecer una clave que nos condujera hasta doña Francisca Malán. ¿No es así? Creo que sí. Pues recordemos el dibujo de esa tercera moneda, la hallada junto al cuerpo de la niña Medina. A ver, había, en su anverso, el busto de Roma con casco alado. Detrás, una espiga. Y delante, la X, con una raya horizontal en el centro que, según don Jerónimo de Estrada, simboliza el número 16, pues en esa época el denario valía ya dieciséis ases. Y en el reverso observamos a los dioscuros a caballo y, bajo estos, un guerrero luchando con un león. Y, en el exergo, Roma. Tenemos ya claro que el león alude a la familia Medina, pues este animal aparece en su escudo. Pero no veo de qué forma nos puede encaminar esta moneda hasta la familia Hinojosa. Es decir, hacia la siguiente víctima, doña Francisca Madani Gutiérrez, esposa del 24 don Francisco Hinojosa y Adorno. Yo tampoco, don Francisco, voto a Bríos. Busquemos el escudo de armas de los Hinojosa, a ver si nos sirve de ayuda. Volvió a enfrascarse en el tratado de heráldica hasta que sobresaltó a Pedro, que se hallaba cogitabundo dándole vueltas al misterio, al pronunciar un sonoro. Aquí está. Disculpa, Pedro, se excusó. Te he asustado. Mira, este es el escudo de los Hinojosa. Ahí están los Hinojos que dan sentido al apellido del caballero, Hinojosa, expuso Pedro. Y en la cuarta moneda, la hallada junto al cadáver de su esposa, el rey Areta se aparece arrodillado. Dicen que lleva en la mano un ramo de olivo, señal de paz. ¿Pero no podría ser una mata de Hinojos? ¿No se dice que quien se arrodilla cae de Hinojos? Claro que sí. Asintió el pater, y esa es la simbología de la cuarta moneda. Lo que sigo sin ver, Pedro, es cómo la tercera moneda nos podía conducir al crimen de Doña Francisca. Quedaron ambos pensativos, mirando uno los dibujos de las monedas y el otro los escudos nobiliarios. La espiga. Dijo Mesa y Ginete de pronto. Esa es la relación. ¿Qué espiga, don Francisco? La espiga que aparece en el anverso de la tercera moneda, la encontrada junto al cuerpo de Isabel María Medina. En ella hay una espiga. Eso es lo que nos señala que el próximo crimen estaría relacionado con la familia Hinojosa. No veo la correspondencia, Pater. ¿Es una espiga de trigo, no? Es una espiga, Pedro. Y no tiene por qué ser de trigo. No consigo entenderle, a fe mía. Te explico, hijo. Una espiga no es más que la inflorescencia de una planta. No tiene por qué ser de trigo solo. También el Hinojo tiene espigas. De hecho, el Hinojo es una planta alta que se espiga hasta el cielo como si fuera una serpiente que poco a poco se desenrosca. ¿Lo ves? Pedro contempló monedas y dibujos. Después, no tuvo más remedio que asentir, admirado. ¿Es usted un genio, don Francisco? Sí, estoy de acuerdo con usted. Ahí está la relación. La espiga en la tercera moneda nos indicaba que la siguiente víctima sería alguien de la familia Hinojosa, sin duda. Santo cielo. En cada crimen, el asesino ha dejado una moneda que señalaba al 24 con el que estaba relacionada la víctima y, al mismo tiempo, nos decía quién sería la próxima, con qué familia noble estaría emparentada, por sangre o por servicio, la siguiente intersecta. Es de una maldad inexorable. De todos modos, Pedro, asegurémonos. Y recapitulemos. A ver, en la primera moneda aparecía el jabalí, símbolo de los enciso, en cuya casa trabajaba Dionisia Menéndez. Y aparecía en esa moneda el perro, símbolo de Doña María Consolación Perea, para quien trabajaba como costurera Felisa Domínguez, la siguiente víctima. Por tanto, la primera moneda nos señalaba ya la segunda víctima. Así es, refrendó Alemán. En la segunda moneda, aparecía de nuevo el perro, emblema de los Perea, cuya costurera fue muerta. Y en ella también aparecía el aspa, la X, la cruz de San Andrés, que es el distintivo de los Medina. Y la siguiente asesinada fue Isabel María Medina. Es correcto, aprobó el canónigo. Y en la moneda hallada junto al cadáver de esta joven, aparecía una espiga, que bien pudiera ser de Hinojos, lo que nos indicaba que la siguiente familia sería alguien de la casa Hinojosa, como así en efecto fue. Y en la moneda hallada junto al cadáver de Doña Francisca Madán, vemos al rey Aretas de Hinojos, portando una rama tal vez de esta planta, lo que nos señala de nuevo a la familia Hinojosa. Creo que hemos completado el círculo, don Francisco, bendito sea Dios. Se hizo entonces un instante de silencio. Un silencio pesado, grave, atemorizado incluso. Pero... bisbisó el canónigo. Entonces... balbuceó el abogado. Habían hablado los dos a la misma vez, pisándose las palabras. Y había en los rostros de ambos idéntico gesto de espanto. Entonces, fue Pedro quien finalmente murmuró, eso significa que en la moneda hallada junto al cadáver de Doña Francisca Madán, la del rey Aretas, figura la clave para saber cuál pueda ser el 24 a quien va a dar de lleno el siguiente crimen. Y que, por vida del rey, puede producirse en cualquier momento. 34. El denario del rey Aretas. Quedaron los dos, letrado y cura, sobrecogidos. Un canónigo que en ese momento entró en esa estancia de la torre, el anciano racionero don Francisco Gutiérrez de la Vega, enseguida se dio la vuelta y salió de allí, en cuanto vio sus rostros demudados. Durante unos instantes sólo se oyó en la pequeña y modesta biblioteca los pasos del racionero alejándose, y ese silencio les vino bien a ambos para ordenar sus ideas y para atemperar la impresión que los había embargado cuando se apercibieron de que mediante el examen del denario del rey Aretas tal vez podían saber la identidad de la próxima víctima. Con todo lo de horrendo y al mismo tiempo de esperanzador que tal conocimiento conllevaba. Bueno, Pedro. Comenzó el pater, aunque sin saber muy bien cómo continuar. Ahora sí que está todo en nuestras manos, don Francisco. Así es, hijo mío. Y le pido a Dios con todas mis fuerzas que nos ilumine. Vuelvo a describir esa moneda, para que nos vayamos centrando. ¿Le parece? Claro que sí. Comienza, te lo ruego. Pedro tomó en las manos, que todavía le temblaban, el dibujo que Evangelina González había hecho de ese denario de la familia Emilia. Ya mostraba el papel pequeñas manchas cerúleas de tanto manoseo. En el anverso vemos al rey Aretas de rodillas, sosteniendo a un camello por las bridas y portando en la otra mano lo que hemos convenido pueda ser una mata de enojos, que es señal también de rendición. Arriba, a la izquierda, y aunque apenas se ve, figura la leyenda Escaura E.C.V.R., que ahora sabemos significa Escauro, Edil Culul. En el centro a la izquierda, detrás del camello, las letras Ex, y delante, S.C., que avisan de que la acuñación fue autorizada por el Senado de Roma. Y en el exergo, Rex Aretas. Perfecto, Pedro. Miremos ahora el reverso. Bien. Y ya era como si recitara, de la de veces que había examinado el denario. En el embés vemos a Júpiter conduciendo una cuadriga, y hay un escorpión bajo los caballos. En la parte de arriba se observa la leyenda P.S.A.E.P.S.A.E.C.V.R., que nos indica el nombre del otro Edil Culul. Debajo de la cuadriga, C.S.A.E.C.O.S.P.R.I.B.R., que alude a un antiguo consul de esta última familia. Y detrás, Cap, que nos recuerda la derrota del rey Aretas. Y eso es todo. Pues algo hay en esa moneda, señaló el canónigo, que nos ha de dar el nombre de la próxima víctima, Pedro. De acuerdo. Descartemos la rama de Hinojos, pues esta aludía al veinticuatro Hinojosa. Nos quedan, pues, los siguientes elementos. El rey Aretas, los nombres de los acuñadores, el camello, Júpiter, la cuadriga, el escorpión y... Y nada más, creo. Bien, propuso Mesa y Ginete. Vayamos uno por uno. ¿Te dice algo el nombre del rey Aretas? ¿Te sugiere algo? Aretas. Aretas. Bueno, me suena a aro, a argolla, a círculo, pero eso es una tontería, ¿no? Me temo que sí. Pues nada más se me ocurre, padre. Pensemos, pensemos, Pedro. No podemos rendirnos a la primera. No podemos dejar pasar nada por alto. Lo sé, Pedro. Reflexionemos. Quedaron de nuevo ambos en silencio, cabilosos, dando vueltas en sus mientes al nombre del extraño rey Navateo. Pedro rememoró lo que don Jerónimo de Estrada le había instruido acerca de Aretas, sus conquistas, su pacto con Ircano, su derrota a manos de Marco Emilio Escauro. Y recomenzaron los dolores de cabeza, de los que se había olvidado cuando entró en la torre de la colegial con el canónigo. Cesó en la deliberación y contempló al teólogo, que seguía ensimismado. Había en sus ojos, empero, una luz de decepción. No se me ocurre nada, Pedro, concluyó repentinamente el cura su cavilación, levantando la vista del dibujo del denario. Podría ser, se le ocurrió a Alemán de pronto, que con el nombre de ese rey se hiciera alusión al apellido de un 24. ¿A un apellido? ¿Se extrañó Mesa y Ginete? ¿Conoces tú a algún 24 que se llame Aretas de nombre o apellido, Pedro, hijo? No, claro que no, pero. No podemos disparatar, Pedro, está en juego la vida de una persona. La de una mujer relacionada con un 24 que, como bien sabes, puede producirse, su muerte, en cualquier momento. Hemos de afinar, ser sensatos. No podemos equivocarnos. Lo sé, lo sé. Yo solo quería. Centrémonos entonces en el camello, propuso el canónigo. Veamos si en el libro de don Gonzalo Argote de Molina se habla de la figura del camello en la heráldica. Fueron unos minutos interminables los que don Francisco de Mesa y Ginete pasó ojeando las páginas del tratado. Dice aquí, explicó cuando encontró el capítulo que correspondía, que el camello se representa siempre en heráldica de perfil, con dos jorobas, bien parado o bien pasante o echado, y que suelen figurar en los escudos de armas de aquellos caballeros que han luchado en tierras africanas en las guerras contra los infieles. Añade que simboliza el trabajo y la riqueza, pero que no se conoce entre la nobleza andaluza ningún escudo de armas donde figure un camello. Tampoco, entonces, ¿es el camello la clave que buscamos, no? Me temo que no. No pensé que esto fuera a ser tan complicado, santo Dios. Estuvieron divagando sobre los caballos, Júpiter, aretas y el escorpión hasta que en los campanarios cercanos sonó la hora del ángelus. Sin querer sucumbir al desaliento, don Francisco de Mesa y Ginete rebuscó entre los libros de historia de la biblioteca hasta dar con un libro de Salustio, La Guerra de Yogurta, donde se hablaba de Marco Emilio Escauro, el prínceps del Senado de Roma. Y para sorpresa de ambos, pues habían pensado en él como un prohombre de la República Romana sólo adornado de virtudes, el historiador latino lo describía como hombre noble, activo, intrigante, ávido de poder, honores y riquezas, pero hábil para ocultar sus vicios. Se decía que incluso había sido procesado por soborno, pero que fue absuelto a pesar de su evidente culpabilidad. Como el dorador galera, expectó entonces Pedro inopinadamente. ¿Cómo dices, hijo? Nada, don Francisco, nada. Cosas mías. ¿Quién defendió a Escauro en ese proceso en el que fue absuelto a pesar de ser culpable? Nada más y nada menos que Marco Tulio Cicerón. Y se estremeció Pedro de Alemán cuando recordó una frase de Cicerón que había leído durante sus estudios en la Facultad de Cánones de Sevilla, recuerdo incluso lo que no quiero. Olvidar no puedo lo que quiero. Ojalá pudiera él olvidar a ese caballero jurado y lo que había acontecido en el juicio con Evangelina. Sigamos, padre, propuso, deseando alejar de sí esos recuerdos amargos como las túaras. Pero es que ya no sé dónde buscar, Pedro. Miro y remiro el dibujo de la moneda y no veo cómo en él pueda estar la clave del siguiente asesinato. Esto es frustrante, hijo mío. Lo sé, padre, lo sé, pero no podemos doblegarnos. Sé que esa clave está ahí, aseguró, señalando el dibujo, y hemos de hallarla, par diez. Hay muchas vidas en juego, don Francisco. Está bien. Empecemos de nuevo, pues. Estuvieron durante un rato, casi hasta la una, repasando sus anteriores reflexiones, sus previas sugerencias, sus primeras disquisiciones, y a cada momento se les veía más exhaustos, más nerviosos y más perdidos. Al cabo se hizo el silencio, que se prolongó interminablemente. Eso que decía sobre el rey Aretas y los apellidos de los veinticuatros. Masculló el canónigo, más por romper el incómodo silencio que porque estuviera cierto de proponer algo sensato. Se me ha venido ahora a la mente el apellido de don Tomás Luis. ¿Don Tomás Luis? ¿Y quién es don Tomás Luis? Don Tomás Luis de Arellano y Ponce de León. Caballero veinticuatro. ¿Y a santo de qué se le ha venido su nombre a la mente, don Francisco? No sé. Me ha venido de pronto. Aretas. Arellano. Arellano. Sí, ya sé, es una bobada, pero me ha venido así y no se me ocurre otra cosa. Creo que deberíamos dejarlo por hoy, Pedro. Doña Ana se va a preocupar. Sí. Solo unos minutos más, don Francisco, rogó el abogado de pobres. ¿Qué sabe usted de don Tomás Luis de Arellano y Ponce de León? Pues. ¿Qué es caballero veinticuatro, como te he dicho? ¿Hizo memoria al canónigo? Vive en un caserón inmenso de la corredera que hace esquina con la calle Pedro Alonso y con la de Molineros. Una de sus hijas, la mayor, creo, Rosa María de nombre, se casa para carnaval del año entrante, lo sé porque oficia la misa el abad don Antonio de Morley y ya ha ordenado algunos preparativos. Tiene don Tomás Luis, según dicen, mucho dinero y ocupa este año la diputación de corredores y vinatería, creo. Y poco más sé de él. ¿Por qué, Pedro? Pues. La verdad es que no lo sé, reconoció, cansado y con la sangre martilleándole en la cabeza, Pedro de Alemán. Por lo que usted ha dicho, probablemente. Eso de aretas. Arellano. 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 Pero, sí, posiblemente sea un desatino, con perdón. Porque le agradezco mucho, don Francisco, lo que está usted haciendo por mí. De todas formas, podríamos buscar el escudo de armas de la familia Arellano. A lo mejor, no sé. Por supuesto, Pedro, sancionó el pater, y no tienes nada que agradecerme. Ya sabes que soy yo quien está en deuda contigo desde hace muchos años. Déjame unos minutos, que busco ese blasón. Los crujidos de las páginas del grueso tratado de Argote, al ser pasadas por el canónigo, sonaron en la estancia como chirridos de cigarra. Aquí está, anunció el cura cuando dio en el libro con el escudo. Aunque me temo que es bastante simple y nos va a servir de poco. Y la de hoy libro para que Pedro pudiese ver el escudo de armas de los Arellano. Bonito sí que es, reconoció Alemán, chasqueado. Pero es lo que usted dice, que nos va a servir de poco. Por un momento tuve la esperanza de encontrarme ahí un camello, o un escorpión, o... En fin, padre. Esto es desesperante. ¿Qué más nos queda, Pedro? Pues no lo sé, la verdad. Creo que ya le hemos dado una y mil vueltas a todo cuanto viene en esa moneda. Asintió el canónigo con la cabeza, también defraudado. Había hecho suyo el misterio y sufría ahora con la imposibilidad de resolverlo. De todos modos, repasemos una vez más, hijo, insistió. Una vez más, que la perseverancia es virtud. Vamos a ver, de aretas ya hemos hecho todas las cábalas posibles, y del camello, y del escorpión. De Júpiter poco tenemos que hablar, Dios nos libre. Y en cuanto a los personajes de la historia de Roma, ya hemos estudiado a Escauro, nos quedan los plautios, de los que nadan y donde sé qué buscar. Se interrumpió y se quedó un instante reflexivo, contemplando el dibujo del denario. Esa palabra, Priver, ¿qué significaba? Alude, explicó Pedro tras consultar sus notas en su libreta, a una ciudad italiana del antiguo pueblo bolsco, Priver no se llama hoy, según me explicó don Jerónimo de Estrada. Allí tuvo lugar la batalla donde ese tal Cayo Plautio, cónsul, obtuvo un triunfo. Ah, sí, dijo Mesa y Ginete. Me suena, claro. ¿Priverno? ¿Le suena? Pues yo jamás la había oído. ¿De qué le suena a usted, don Francisco? Porque allí, en Priverno, a pocas leguas del pueblo, está la abadía de Fosanova, donde murió santo Tomás de Aquino en 1274. De eso me suena, de nada más. ¿Cómo ha dicho usted, pater? Inquirió Pedro, vehemente. Como transfigurado. Que allí está la abadía donde murió santo Tomás y... Se detuvo de repente el canónigo, cayendo en la cuenta de lo que había provocado la alteración de Pedro. Dios mío, suspiró. Santo Tomás de Aquino y... Don Tomás Luis de Arellano. Aretas, Arellano. Santo Tomás, don Tomás Luis. No puede ser una coincidencia, Pedro. Creo que no, don Francisco, reconoció el letrado, desfigurado. Y preguntó a continuación. ¿Qué significan esas tres figuras que se ven en el escudo de la familia Arellano? ¿Son lanzas? ¿Esas figuras? No, no son lanzas. Son flores de lis. Flores de lis. ¿Qué significación tiene la flor de lis? La flor de lis es un símbolo de poder, soberanía, honor y lealtad, y también de pureza de cuerpo y de alma. También era utilizada en los matas antiguos para señalar el norte, habitualmente en las rosas de los vientos como símbolo del punto cardinal norte. ¿Rosa de los vientos? ¿No se llamaba así, Rosa, la hija casadera de don Tomás Luis de Arellano y Ponce de León? Santo Dios. Casi chilló el cura, levantándose de un salto de su asiento. Llevas razón. Esta es la clave. Lo tenemos, padre. El denario del rey Areta señala al 24 Arellano. A su hija, más concretamente. Rosa María de Arellano va a ser la próxima víctima del asesino, Pedro. Tenemos que correr y darle aviso de inmediato, Dios bendito. Sin pérdida de tiempo, admitió Pedro, levantándose también de su silla, brillantes los ojos como gemas. Pero ha de hacerme usted un último favor, don Francisco. Claro, sí, pero... ¿Puede usted buscar cuál es el escudo de armas del apellido galera? ¿Ahora? ¿Para qué? Tenemos que... Será solo un instante, se lo ruego. El cura miró fijamente a Pedro de Alemán, como intentando penejar en sus entendederas, saber qué tramaba. Se rindió al fin y rebuscó en el tratado de Argote. Aquí lo tienes. Un cañón en el blasón. ¿Qué significa el cañón en heráldica, don Francisco? Nos avisa de la relación o vinculación de su dueño con el arma de artillería y representa la fortaleza. ¿La fortaleza? ¿Y nada más? Bueno. ¿Y la destrucción, claro? 35. La advertencia. Pero. ¿De qué demonios me está usted hablando, abogado? Don Tomás Luis de Arrellano y Ponce de León era un individuo achaparrado, de tez sanguínea, piel accidentada por los vestigios de antiguas viruelillas y un temperamento irascible y colérico. Y mal hablado. Presumía de su pertenencia, por la rama paterna, a la casa de Arrellano, insigne familia navarro-castellana de ascendencia real, decía. Y por la rama materna, a los Ponce de León, linaje leones donde encontraba su germen la casa de Arcos, otrora tan poderosa, cuando batallaba con los Medina Sidonia por la preponderancia. Ocultaba, empero, que por la parte del padre no le había quedado sino rimbombancia en el patronímico y, ni un maravedí que por la parte de la madre eran sus primos don Pedro Esteban Ponce de León Parilla y don Francisco Ponce de León y Cueva quienes tenían los dineros y los títulos de la casa. Pese a todo, era don Tomás Luis de Arrellano y Ponce de León, además de 24, un hombre rico, pero lo era porque había sabido invertir extraordinariamente bien la dote, que fue abundante, de su esposa, una López de Carrizosa. Pedro de Alemán intentó ocultar un gesto de hartazgo, pues era la segunda o tercera vez que le daba al 24 la misma explicación. Que su hija doña Rosa María, que habría de contraer matrimonio en pocos meses, en carnavales concretamente, con el primogénito del 24 don Pedro Rojas Jaurey, también Pedro de nombre, estaba en grave peligro, pues el denario romano hallado junto al cadáver de doña Francisca Madame la señalaba indefectiblemente como la próxima víctima de quien en Jerez, en los últimos meses, se estaba dedicando a matar a mujeres relacionadas con 24. Y le expuso de manera pormenorizada las deducciones que el canónigo don Francisco de Mesa y Chinete y él mismo habían alcanzado esa mañana, no hacía más de tres horas. «Está usted loco, letrado, a fe mía. Me ha levantado de la siesta y ahora me viene con esas majalerías, de las que no entiendo ni la misa a la mitad. ¿Qué diantres es eso de las monedas romanas y de las flores de lis y todas esas mentecateces, voto a Dios? Señor, le ruego me crea», solicitó por vercenésima Pedro con un cansancio infinito. «¿Era inconcebible tanta simpleza? Ya han sido cuatro las personas relacionadas con 24 que han sido muertas, salvajemente asesinadas. Y entre ellas, la esposa y la hija de sendos regidores. Y ya por eso cree usted que también van a matar a mi hija y van a dejar junto a su cuerpo un... ¿Cómo se llama? Un denario romano, ¿no? Va, usted desbarra, par diez. No es un desbarro, don Tomás, es un razonamiento perfectamente lógico y... Mire usted, por fío e interrumpió el arellano, según se dijo en las sesiones del concejo, la hija de don Esteban Medina y la mujer de Hinojosa, y se percibió cierto desprecio al pronunciar el apellido de ese 24, tuvieron la desgracia de ser asaltadas por ladrones o malhechores buscando sus dineros, cada una en diferente lugar, en diferente tiempo y a diferente hora del día. Todo eso que cuenta usted de las monedas romanas no son sino paparruchas. Y además, ¿quién se iba a atrever a poner mano sobre un arellano y ponce de león? Bueno, o López de Carrizosa, que es el segundo apellido de mi hija. Va, necedades, abogado, necedades. Mi hija está bien segura entre los muros de esta casa. Pensó Pedro que la arrogancia era un pecado más peligroso que cualquiera de los capitales y que no se explicaba cómo no se hallaba entre los mismos. Y más cuando el arrogante piensa que puede torcer a su voluntad el curso del destino o de la naturaleza, sin advertir que son inexorables, mérito. Don Tomás Luis, se lo suplico, escúcheme, insistió una vez más y denodadamente alemán. Del último asesinato hará de aquí a poco un mes, y el próximo puede suceder en cualquier momento. Y siempre ocurren en viernes, señor. Le ruego encarecidamente adopte las medidas necesarias para evitar que se pueda atentar contra la vida de su señora hija. No le va a costar nada hacerlo y en cambio puede obtener mucha ganancia si lo hace. No es usted quien para irrumpir en mi vida e intentar poner la boca arriba, abogado, se lo digo una vez más, y tal vez por última. Por menos, he hecho azotar a alguien. Y sepa usted que me está soliviantando. Dios mío, pensó Pedro, qué individuo más lerdo y engreído. Así llevaba, entre dimes y debetes, más de media hora, y ese 24 soberbio se resistía a apreciar los riesgos, que tan evidentes eran. Al menos, para cualquier persona sensacta. Con gesto de contrariedad, sacó del bolsillo de su casaca una esquela doblada y se la tendió al arellano, que la tomó con prevención. No tenía el gusto de conocerle, don Tomás, argulló Pedro, y, aunque no me la esperaba, tampoco descartaba una reacción como la suya. Aunque no en casos como este, es normal que se desconfíe de desconocidos, así que... Y más si son abogados, lo interrumpió don Tomás Luis, con una sonrisa que dejó al descubierto unos dientes sucios y puntiagudos. Y más si son abogados, refrendó Pedro, como quien le da al niño insistente una golosina. Así que, le decía, por si acaso, le pedí a don Francisco Mesa y Shinete carta de presentación. Le ruego la lea. Y espero que sus palabras lo conmuevan más que las mías. El otro desdobló la carta y leyó aunque trastabillando. No estaba entre sus placeres la lectura, por lo que se veía. Estimado y respetado don Tomás Luis, le ruego atienda al portador de la presente. Es un hombre íntegro y cabal, y sus palabras están cargadas de razones. Sus prevenciones son también las mías y comparto plenamente sus temores. Haga lo que le indica, por favor. Suyo afectísimo etcétera. 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 El 24 volvió a doblar despacio la esquela y se quedó pensativo. Miró luego a Pedro de Alemán. Tengo en alta estima a don Francisco, indicó. Solo por ese motivo continuaré escuchándole. Pero no abuse de mi paciencia. Se lo agradezco, don Tomás. ¿Qué habría de hacer, según usted? Poner a buen resguardo a su hija. Blindar su casa. Dar parte a los alguaciles. Hablar con don Manuel Cueva, alguacil mayor. Cualquier cosa con tal de evitar poner a su hija doña Rosa en peligro. Ellos, los justicias y alguaciles, sabrán adoptar las medidas que procedan. Usted delira. Si doy parte a don Manuel y después no pasa nada, como así sin duda acaecerá, seré el hazmerreído del cabildo, abogado. Nada perderá con poner los medios para que el delito no se produzca. Y si no se produce gracias a esos medios, será motivo de alegría y no de ignominia. Y, en cualquier caso, la vida de su hija, señor, vale más que su orgullo. Tal vez, pero no más que mi honor. Lamento que usted no valore de igual forma el suyo. Que se está deslustrando con esta charla donde sólo late su miedo. Le advierto que es preferible un honor mancillado que la pena terrible de perder a un hijo. Y yo le digo que no hay mayor crimen que preferir la vida al honor. Por Dios, tonto más Luis. Creo que esta conversación ha terminado, alemán. Se lo suplico de nuevo. Impida que su hija salga sola de casa, sin acompañamiento masculino. Y armado. Y, sobre todo, los viernes, que ni siquiera salga de casa, señor. Bajo ningún concepto. ¿Tiene usted criados? Pues claro, ¿con quién se cree que está hablando? Que se turnen para hacer guardias, se lo ruego. Veo que esta casa tiene tres puercas de entrada, cada una de las cuales da a una calle. La puerta del frente, a la corredera. La de la izquierda según se la mira, a la calle Molineros. Y la de la derecha, a Pedro Alonso. Vigile sus umbrales, sus balcones, sus ventanas. Haga lo que cualquier padre haría. El veinticuatro se puso de pie. Daba, todo así lo apuntaba, la conversación por cumplida. No pienso hacer nada de lo que me dice. Todo lo más, impedir que mi hija salga en unos días. Mi esposa, si se enterara, sufriría un aire. Es de salud delicada. No pienso alarmarla y ponerla en riesgo innecesariamente. El abogado de pobres se puso en pie también y suspiró con cansancio y hastío. Era increíble tanta arrogancia, tanta irresponsabilidad, tanta soberbia. Intentó un último envite. Uno de los suyos, arriesgado y colmado de desesperación. ¿Está su hija Doña Rosa en casa? ¿Dónde debe? ¿Podría hablar con ella? Por supuesto que no, ¿qué se ha creído? La ira comenzó a germinar en la garganta de Pedro. Sintió deseos de coger a ese estúpido y arrogante veinticuatro por las lujosas solapas de su casaca de terciopelo marrón y zarandearlo. Intentó contenerse, empero. Mire usted, tonto más Luis. ¿Y tomó aire para calmarse? Estoy aquí porque creo que es mi obligación como abogado, como ciudadano y como ser humano. Hizo una pausa. El veinticuatro lo miró con desprecio, como si sospechara de otros motivos. Y Pedro le devolvió una mirada cargada de amenazas. Y he hecho todo cuanto estaba en mi mano para evitar un daño terrible, prosiguió. He de advertirle, pues, si no oye mis ruegos, si no me deja hablar con su hija, si no adopta las medidas que le he sugerido y finalmente su hija cae bajo las garras de un asesino despiadado, no sólo me querellaré contra usted, señor, por cómplice de asesinato, por imprudencia criminal o por lo que se me ocurra, sino que todos en Jerez, incluidos sus colegas veinticuatro, sabrán de su estuticia, de su arrogancia y de su negligencia. Y entonces sí, será usted el hazme reír de todo Jerez. El pelele del que todos se burlarán. Porque, pudiendo, no hizo cuanto estuvo en su mano para salvar la vida de alguien de su propia sangre. Un silencio terrible. Y no pararé, añadió como colofón, hasta que su honor valga menos que una lechuga. Pedro de Alemán vio como el rostro, de habitual rubicundo, de la rellano se enrojecía y por un instante estuvo cierto de que iba a recibir una puñada. O que iba a ser arrastrado hasta la calle por la servidumbre. Pareció contenerse, sin embargo, el veinticuatro, que se sumió en un mutismo meditabundo. Y sin apartar la mirada del abogado de pobres. Pero cabilando. ¿Qué quiere hablar usted con mi hija? Preguntó al cabo. Isabel María Medina y de morla murió porque salió de su casa, a espaldas de sus padres, a verse con alguien que resultó ser su asesino. Lo que quiero es cerciorarme de que su señora hija no realizará comportamiento similar. Mi hija no es de esas, abogado, no se confunda. Sabe bien hasta dónde puede llegar en sus libertades y las consecuencias de traspasar los límites, se lo aseguro. Nada perderemos, pues, en hablar con ella. Será un minuto nada más. Volvió a sumirse en cabilaciones don Tomás Luis de Arellano y Ponce de León. La escena era curiosa. Noble y abogado de pie en el centro de la lujosa estancia de la enorme mansión de la corredera, un silencio sepulcral arropándolos y una tensión que se podía cortar como manteca entre ambos. Al fin, el veinticuatro dio un paso adelante, se acercó a una mesita, asió una campanilla y la hizo sonar. El mayordomo apareció en cuestión de segundos, como si hubiera estado esperando el requerimiento tras de los portones del salón. Dile a la señorita doña Rosa María que baje. Deprisa. Enseguida, don Tomás. Tome asiento, ordenó el arellano a Alemán en cuanto el mayordomo se hubo oído. Me hizo él lo propio. Cruzó las piernas cortas y gordezuelas y tamborileó con sus nudillos sobre las rodillas. Fue ese el único ruido que se oyó en la estancia hasta que escucharon que llamaban a la puerta. Pasa. La puerta se abrió y por su hueco entró una joven que era la antítesis de su padre. De buena planta, piel lisa y rosada, cabellera castaña hermosamente peinada en tirabuzones y unos ojos en los que relucían al mismo tiempo el miedo y algo parecido a la malicia. Una malicia femenina que no era maldad sino provocación. Muy hermosa, pensó Pedro, tenía que ser o haber sido la esposa del arellano para que de la semilla de ese veinticuatro medio contrahecho germinase una joven tan bonita como esa que ahora se adentraba en el gran salón mirando de reojo a la desconocida visita. Rosa, este señor, presentó el padre, es Pedro de Alemán, abogado. Encantado, señor, saludó la joven con una voz llena de sonrisas. Estaba de pie en el centro del salón vestida con un bello vestido de organzas y pasamanerías en tonos azules. Su padre no la había invitado a tomar asiento. Te va a hacer una pregunta. Respóndele con la verdad. ¿Por qué quiere un abogado hablar conmigo, padre? ¿He hecho algo malo? ¿Le ha ocurrido algo a don Pedro Rojas, mi prometido? ¿Debo preocuparme? En absoluto. Y deja ya de preguntar y limítate a responder. Claro, padre. ¿Puedo sentarme? No. Esta conversación acabará enseguida. Como usted diga. Señorita, intervino Pedro, mis preguntas le pueden extrañar, pero le aseguro que se amparan en buenas razones. La joven, que miró con interés al letrado, no dijo nada. Asintió imperceptiblemente. ¿Ha ocurrido en su vida algo extraño en los últimos días o en las últimas semanas? dudó durante unos segundos Rosa María de Avellano. ¿Extraño? ¿A qué se refiere? A cualquier cosa que se salga de su habitualidad. No, nada. Creo que no. Señorita, pasado mañana es viernes. Sí. ¿Tenía usted intención de salir la noche de ese viernes? Antes de poder evitarlo, el sonrojo le brotó a la muchacha en forma de veloz parpadeo. Yo. No. Claro que no. Debió de haber advertido también don Tomás Luis la duda en el ademán y en la voz de su hija, pues la miró y le dijo. Rosa. Padre. La verdad. No hagas que te lo repita. Padre. Rosa. Y el miedo pudo más que la malicia en los ojos bellísimos de la hija del veinticuatro. Pedro, en el fondo de su alma, la compadeció. Tan hermosa y tan sometida a ese padre. Yo. Recibí una esquela. De mi prometido. De don Pedro Rojas. ¿La guardas? Insistió su padre. Sí. Tráela. Padre. Que la traigas te he dicho. Fueron poco más de cinco minutos los que la joven tardó en regresar llevando en su mano un papel y doblado. Y una mirada de vergüenza y rencor en sus ojos azules. Dame. Obedeció la orden de su padre y le entregó la carta. La asió don Tomás Luis y la leyó en apenas un par de segundos. Luego, levantó la mirada y la clavó en su hija, y esa mirada prometía castigos severos. Después, tendió la esquela a Pedro de Alemán, que la leyó y se le sobrecogió el ánimo. Pues supo que no había errado en sus cábalas. Y supo que el criminal había previsto su siguiente crimen para ese mismo viernes. Mi muy estimada doña Rosa María, apenas unos meses de nuestra boda y aún no hemos podido hablar a solas. Estar a solas. Hora es ya de poner fin a esa distancia. La espero ansioso el próximo viernes día 2 de diciembre en el altillo de la Plaza de las Angustias a las 10 en punto de la noche. No le diga nada a nadie. Serán sólo unos minutos. Pero unos minutos para nosotros solos. Su enamorado prometido, Pedro Rojas. No hay blasón ni membrete en esta carta, señorita. No. ¿Tiene usted la certeza de que es su prometido quien la escribe? Yo. Bueno. ¿Quién podría ser, si no? ¿Ha recibido usted otras misivas del señor Rojas? Sí, claro, llevamos prometidos casi un año. ¿Y estaban membretadas esas cartas? Pues. Creo recordar que sí. ¿Y la letra? ¿Es la misma? Estas que aquí figuran, añadió, señalando la carta, están en mayúsculas, le hago ver. Y tendió la esquela a la joven para que la examinara. Pues. No sé. Ahora que usted lo dice. Don Tomás Luis, ¿qué más pruebas quiere usted, por Dios santo? El arellano y Ponce de León guardó silencio, mirando a su hija. La cólera se le escapaba por cada esquina de esa mirada incendiada. ¿Pensabas acudir a esa cita? Le preguntó. Sin decirnos nada ni a tu madre ni a mí. La niña fue a responder, pero decidió no hacerlo. Prefirió el silencio a la mentira o al reconocimiento de una verdad que le iba a traer rigurosas consecuencias. Agachó la cabeza, y en ese gesto, muy a pesar suyo, se transparentó ese reconocimiento. Vete a tu habitación y no se te ocurra salir, le ordenó su padre. Luego hablaremos tú y yo. Don Tomás Luis, dijo el abogado de pobres cuando la joven, que a duras penas se tragaba las lágrimas, se hubo oído, espero que este episodio le sirva para reconsiderar su postura. El 24 se puso en pie. Había prisa en cada uno de sus gestos. Mi hija no saldrá de esta casa bajo ningún concepto en las próximas semanas. Posiblemente, hasta el día de su boda, sentenció. Es todo lo que pienso hacer. Don Tomás. Mi decisión es definitiva. Como usted diga, ¿se resignó alemán? Solo le pido un último ruego. Le escucho. No dé cuenta a nadie de esta conversación. Que el criminal no sepa que estamos al tanto de sus planes. Por supuesto que así lo haré. Faltaría más. Exclamó el 24, mirando al letrado como si éste estuviese mal de la cabeza. ¿Cómo se le podía ocurrir que fuera a dar cuenta a nadie de la falta de su hija? Su honor estaba antes que todo. Y ahora, abogado, buenas tardes tenga usted. Me esperan obligaciones ineludibles y una conversación con esa señorita hija mía que, por vida del rey, no habrá de ser nada agradable. Ayer mismo, a última hora de la tarde, confirmé con don Pedro Rojas, el prometido de la hija del 24 Barallano, que él no había mandado esquela ninguna a su prometida. Pedro de Alemán se encontraba reunido, poco antes de la hora del almuerzo del jueves día 1 de diciembre de 1757, con el personero Jerónimo de Iniesta y con Jesús Nieto, el antiguo novio de Evangelina González. Les había dado aviso a ambos para que se vieran con él a esa hora en su bufete y los había puesto al tanto de los últimos acontecimientos, de la significación oculta de los denarios romanos y de que Rosa María Arellano y López de Carrizosa estaba en el punto de mira del asesino. Y les había requerido ayuda y asistencia en los difíciles momentos que quedaban por venir. Entonces, intervino Iniesta que, por una vez, y estupefacto por lo que su amigo le había contado, no había requerido ni convictes ni vinos, eso supone que quien mandó la carta a la chiquilla esa fue el propio asesino. Y que pretendía sacarla de su casa para verla en el altillo de las angustias mañana viernes a las 10 de la noche, para allí darle muerte, el muy hijo de puta. Y hacer perrerías con ella. Será cabrón. Así es, Jerónimo, confirmó Alemán. Don Tomás Luis se ha negado a tomarse la amenaza en serio y no ha dado parte a los justicias, aunque, al menos, parece que impedirá que su hija salga de casa en lo sucesivo. Mas nadie, salvo nosotros, el 24, don Jerónimo y el canónigo de Mesa y Ginete, sabe nada de lo que hemos descubierto. Nadie, pues, sabe que conocemos los planes del criminal. Y que estamos dispuestos a frustrárselos. Eee, eee, eee. Tercio Iniesta, levantando ambas manos. ¿Qué significa eso de que estamos dispuestos a frustrárselos? Que ya te voy conociendo, Pedrito, y me figuro lo que estás pensando. Así que, antes de proponernos una barbaridad, piénsatelo mejor y déjate de quijotadas, cojones. Si sabes lo que estoy pensando, Jerónimo, también sabrás que no tenemos alternativa. Está en juego, entre otras posiblemente, pues de continuar el asesino en libertad seguirá matando sin duda alguna, la vida de Deogracias Montaño, que va a pagar por un crimen que no ha cometido. Pero como que no tenemos alternativa, par diez. Repuso el personero, que se retorcía su bigote pelirrojo. Pues claro que la tenemos, coño. Avisamos a los justicias mayores y a Tomás de la Cruz para que venga con su legión de alguaciles y corchetes y que se jueguen ellos la vida, que para eso les pagan, joder. Jesús Nieto asistía atónito al intercambio de padeceres entre procurador y letrado, llevando la mirada asombrada de uno a otro según hablaban. Eso no es posible y lo sabes, Jerónimo, adujo Pedro. Por un lado, me duelen ya los labios de contar a los justicias mis tesis y no me han hecho ni puñetero caso. Y, por otro lado, ni Tomás ni los alguaciles pueden intervenir sin una orden de esos justicias. Así que ya ves. No nos queda otra. Además, ¿crees que el asesino aparecería si ve la plaza tomada por no sé cuántos alguaciles y corchetes? ¿Qué es lo que propone usted exactamente, don Pedro? ¿Intervino por vez primera Jesús Nieto? Porque aquí don Jerónimo parece que lo sabe, pero lo que soy yo ni siquiera lo conjeturo. Tengo que detener al asesino, Jesús. Ni más ni menos. Es la única manera que veo de salvar la vida a Deogracias. ¿Y cómo lo va a hacer usted? El criminal no sabe que conocemos sus planes y, o mucho me equivoco, mañana viernes, a las 10 de la noche o algo antes, estará en el altillo de la Plaza de las Angustias o en sus alrededores. Y ahí será cuando le demos caza. ¿Lo ves? ¿Qué te dije, Jesús? Cacareó el personero, cruzándose de brazos. Está loco. Como una cabra. Por supuesto, no puedo obligaros a que me acompañéis. Tal vez, no deba ni pediroslo. Pues no nos lo pidas, carajo. Pues nada os va a vosotros en el entuerto. Pero mi decisión, Jerónimo, es firme. Eso lo dirás tú. Porque Adela, en cuanto se entere, te mata. Así que ya veremos si vas o no. Esa es una batalla que tendré que librar en otro momento, lo sé. Pero te aviso desde ya. Nadie va a evitar que esté mañana en las Angustias. Es mucho, de verdad, lo que está en juego y nadie me va a echar de esa partida. Vosotros, claro está, sois libres de acompañarme o no. Sigue usted pensando que el dorador galera, preguntó entonces Jesús Nieto, ¿puede estar involucrado en los crímenes? No es una certeza, Jesús, respondió Pedro, pero sí es una posibilidad. Pues entonces, replicó el muchacho, fogoso, yo voy con usted. No me jodas, Jesús. Exclamó el personero, levantando su enorme corpachón de la silla, que a punto estuvo de irse al suelo. ¿Qué queréis los dos, hacerme pasar por un gallina, voto a Dios? Al carajo con todo. Y a ver quién coño mantiene a mis tres hijos si mañana me pegan una cuchillada, que es lo más probable. Eres gilipollas, Pedrito, y yo más gilipollas todavía. ¿A qué hora hay que estar mañana en esa jodida plaza, par 10? 36. Un disparo en la noche. Es esa noche más oscura que un amor malo. Y fría como la piel de un niño muerto. Pedro de Alemán, Jerónimo de Iniesta y Jesús Nieto, vestidos los tres de negro, envueltos en brunas capas letrado y procurador y en un capote oscuro el zagal de la calle Sol, se han citado a las ocho en punto de la tarde en el zaguán sombrío de la casa de los padres de Adela Navas, que también viven en la corredera, a pocos pasos de la mansión del 24 Barallano. Y ha llegado Pedro con el alma aún adolorida por la terrible discusión mantenida con su esposa, que no ha comprendido cómo está dispuesto a jugarse la vida de tal manera y en este lance. Llegan los tres armados. Aunque no son hombres de armas, los riesgos de la noche aconsejan una protección, aunque sea mínima. Los riesgos de esta noche oscura como un amor malo y fría como la piel de un niño muerto. Jesús Nieto trae consigo un hacha corta, la que usa en la leñera de su casa. Iniesta porta tal y combina donde enfunda una espada ropera antigua y ajada. Y Pedro, el más grande y más afilado cuchillo de los que habían en el cuchillero de su cocina. Todos ellos desafiando los bandos del concejo, que prohíben la tenencia de armas a los civiles, y apechando con sus resultas. A las 8, cuando puntuales se encuentran en la casa puerta de la casa de don Juan Navas del Rivero, repasan sus planes que la mañana de ese viernes día 2 de diciembre del año del señor de 1757 han pergeñado. Y se dan ánimos a media voz, se prometen éxitos, se juran descubrir por fin a quien ha dado muerte a cuatro mujeres en Jerez, aquilatan los peligros y atemperan sus miedos como mejor pueden. Y sin querer confesárselos los unos a los otros. Nos apostaremos en los zaguanés de la casa de don Tomás Luis de Arellano, ¿recuerda Pedro? Cada uno de nosotros en uno de ellos. Desde los de Corredera y Molineros tendremos una espléndida perspectiva de la plaza y podremos advertir la llegada del asesino. Desde el de Pedro Alonso, tal vez no, porque es el más alejado de las angustias, y allí se situará Jesús, que es quien menos riesgos debe correr. Vaya, hombre, rezonga iniesta. Y a los demás, que nos den por culo. Mi lugar será el zaguán de Molineros, Jeromo, y el tuyo, el de la Corredera. Como tú digas, Julio César, refunfuña el personero, que intenta esconder sus prevenciones bajo sus arcasmos habituales. He querido que vengamos temprano para poder repasar bien el plan y para que la llegada del criminal no nos pueda acoger por sorpresa. Nos situaremos junto a las puertas de acceso de la casa de Arellano para la eventualidad de que, en caso de que no vea a la joven Rosa María salir de la mansión, el asesino decida entrar en ella. Allí, entonces, estaremos nosotros tres. Y si se acercara y nos viese a cualquiera de nosotros, no quiero heroicidades. Por favor, tenerlo bien presente. Nuestra misión principal es reconocerlo, dar con su identidad y, luego, espantarlo. Dando voces para alertar a la ronda o como sea. No quiero que nadie asuma riesgos innecesarios, ¿de acuerdo? Sí, claro, bisbisó Jesús Nieto, que, como los demás, aunque pretendía demostrar tranquilidad, estaba nervioso y desasosegado. En lo que a mí respecta, gruñó el personero, ni innecesarios ni innecesarios, tenlo por seguro, par diez. ¿Y qué hacemos en caso de que el asesino, es Jesús Nieto quien pregunta, no se acerque a la casa y permanezca a la espera en el altillo de las angustias? Si detectamos su presencia y vemos que pasan de las diez y existe el riesgo de que se vaya sin que podamos identificarlo, explica el abogado de pobres, seré yo quien se aproxime a él con tal objeto. De la forma más suprepticia que pueda y sin provocar enfrentamiento. Yo y nadie más que yo, ¿entendido? Es a mí a quien corresponde asumir el peligro si lo hay y no a vosotros. Vaya, voto a Dios, zumbó y ni está, incorregible, aunque Pedro sabía que sus jácaras no eran sino una forma de ocultar su nerviosismo y preocupaciones, ahora resulta que Pedrito el abogado se nos ha convertido en caballero andante. En Amadís de Gaula, vamos. Pues sí que manda cojones, hombre. Puede llegar desde múltiples lugares. Desde la corredera, desde la misma calle Molineros, desde Elegido, desde la calle Levante, desde la calle Higueras o desde la calle de la carretería, donde está el convento de los Trinitarios de la Redención de Cautivos. Y puede que venga andando o, como otras veces ha sucedido, en una berlina negra. Aunque, en este último caso, presumo que hará la espera a pie. No creo que se arriesgue a aguardar en el pescante. Sería muy visible. Todo muy bien, suscribe el personero. Ahora, eso sí, si son las diez y cuarto y no ha aparecido nadie, nos vamos cagando leches, ¿de acuerdo? Igual, con la noche como está, al hijo de puta ese se le cambian las ideas y no viene el muy cabrón, mal rayo lo parta. Bueno, creo que es todo lo que os puedo indicar, concluye alemán. Supongo que en trance es como este buena parte de lo que ocurra y de cómo se reaccione ha de quedar sujeto a la improvisación. Son ya casi las ocho y media. Vamos cada uno, pues, al lugar que nos corresponde. Y que Dios nos proteja, amigos míos. Y todas las vírgenes patronas de Jerez, Botoabrios, Zanjain y esta, qué buena falta que nos van a hacer sus protecciones. Y es que esto es de locos, carajo. La noche cae a plomo sobre Jerez. Amenazando lluvia ahora. Cuando en los campanarios suenan las completas, que es la hora que señala el descanso nocturno, la oscuridad se intensifica como si San Pedro, en las puertas del cielo, hubiera soplado con carrillos descomunales y apagado todos los velones y fanales de la tierra. En la corredera, la plaza de las angustias, la calle Levante, la calle y Veras. Van encapuchándose las luces de las casas y corriéndose visillos y cortinones. Los ruidos de la ciudad en esas horas noctivas, coches de caballos buscando sus cocheras, tenderos que cierran sus negocios, aguardenterías que niegan a los parroquianos el último vaso porque es el momento en que los bandos del concejo ordenan el cierre, hombres regresando a sus casas después de un día de trabajos extenuantes, voces femeninas desde las ventanas llamando a niños rezagados, mendigos buscando dónde pasar la noche. Van poco a poco, pero inexorablemente, apaciguándose. Dan las medias de las nueve en el campanil de San Miguel. El silencio se apodera de Jerez como un ropón algodonoso que parece absorber todo sonido, toda resonancia. Hasta el viento, que había soplado vehemente durante la tarde, parece cesar ahora en sus bufidos. El tiempo transcurre despacio y calmo, enfriando cada minuto. Pedro de Alemán y Camacho, agazapado en un zaguán de la calle Molineros, siente que los segundos se suceden parsimoniosos como las olas mansas. Por su mente desfilan ahora y sin razón aparente todos los principales recuerdos de su vida. Desde la última ocasión en que había afrontado peligro similar, cuando fue perseguido por el bravonel caputo por las calles de San Miguel, hacía ya cuatro años, hasta que en ese alcillo de la plaza de las angustias fue donde comenzó a noviar con Adelita. Recuerda a su esposa y a su hija, se representa las posibles consecuencias de esa acechanza y un repeluzno que es más de remordimiento que de otra cosa le sube por la espina vertebral, aterriéndolo. Suenan los cuartos en los campaniles jerezanos. Y, de pronto, desde elegido, se oyen los cascos amortiguados de un caballo. Un sonido que a los tres se les antoja tétrico. Pedro abuza los oídos y entrecierra los ojos. Para ver mejor en esa noche cerrada y opaca. Y divisa a la berlina cuando ésta asoma por el lateral más lejano del humilladero de las angustias y estaciona junto al convento trinitario. Al pescante, una figura negra y embozada desciende del coche y desaparece de la vista del abogado, tapada por la altura de la plaza. Ha venido. Ha venido, Dios santo. Vuelve a entrecerrar los ojos, pero esa figura negra y embozada sigue siendo invisible. Aguarda a verla aparecer por el altillo, pero éste sigue desierto. El mundo parece detenerse, inmoble, suspendido. Pedro siente que el tiempo pasa en su cabeza como si dentro de ella tuviese un reloj de arena, lento y doloroso. Oye a su izquierda mascullar al personero Iniesta y decide salir de la casapuerta donde vigila y acercarse a la esquina de molineros con corredera. Lo hace despacio, sigiloso, procurando que sus zapatos no repiquen en las guijas de la calle. Se nota el cuchillo en el bolsillo de sus calzas y lo percibe extraño como un corazón sangrante en la mano de un niño. Observa, envueltos en las sombras del zaguán de la corredera, los contornos de la figura del procurador y, más allá, en la esquina con Pedro Alonso, los de Jesús Nieto. Ambos quietos y acechando, pero desprendiendo un aura de tensión, de intranquilidad y de impaciencia que parece vaya a estallar en un eco inmenso. Dan las diez. Y Pedro se detiene, entelerido. Tam, 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 tam. Diez campanadas. Como si hubiese esperado al tañido de esas campanas, la noche se inmoviliza. Queda suspensa, como si Dios, con sus manos todopoderosas, hubiese detenido los engranajes del mundo. Y nada ocurre. Luego, cuando hace ya mucho que el eco de las campanas sea extinguido en el silencio de la noche, Pedro, arrimado a las piedras de la fachada de la casa del veinticuatro Arellano, reanuda el paso y llega a donde aguarda Jerónimo de Iniesta. No viene, susurra. Sigue allí, tras del altillo, escondido, aguardando. Esperando a que Rosa María de Arellano salga a su encuentro. Mejor, no. Sugiere en igual tono de voz el personero. Voy a acercarme. La ronda de San Miguel no debe de entrar lejos, Pedro. Llamémosla y que ellos se encarguen. Si transcurre el tiempo y nada pasa, se va a marchar, Jerónimo. Se nos va a escapar. Y no vamos a tener oportunidad como esta. Lo tenemos tan cerca. Voy a aproximarme, tengo que verle la cara, saber quién es. Pues poca elección me dejas. Voy contigo, carajo. No, voy yo solo. Si algo me ocurre, tú podrás llamar a la ronda. Para eso está Jesús, que aquí viene. Voy contigo, te digo. Y yo te digo que no. Si me arrimo solo, tal vez pueda pasar desapercibido y acercarme a él sin que lo advierta. Si vamos los dos, nos descubrirá y huirá, Jerónimo. ¿Qué ocurre? Pregunta Jesús Nieto, que ha llegado al zaguán de la corredera. Este descerebrado, contesta Iniesta, que quiere acercarse solo al tipo ese que está acechando. Para que le pegue un espadazo, vamos. Voy a ir, os digo, resuelve Pedro. No hay más alternativas, amigos. No me pasará nada, os lo prometo. Y sin dar tiempo a las objeciones que suben hasta los labios de Iniesta, echa a andar, amparado en las sombras de la noche. Y ha rebujado en su capa negra, sosteniendo el vuelo con una mano para que sus aletadas no delaten su presencia. Cruza la corredera. Llega a la plaza. Sube su primer escalón. Y siente entonces el miedo ladrándole la piel como un morrisco. Sin ser consciente de ello, murmura los versos del paternoster. Adveniat regnum tum, fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Se detiene, en un momento dado, en la pequeña escalinata. Ha oído pasos a sus espaldas. Se gira y divisa el corpachón enorme de Jerónimo de Iniesta, que viene en pos de él. Los versos del paternoster se congelan en sus labios transidos. Experimenta una ternura que lo acongoja cuando lo ve venir. Pero niega con la cabeza, adelanta la mandíbula repetidamente pidiéndole en silencio que se quede allí, que no lo acompañe. Que no asuma unos riesgos que sólo a él le corresponden. Iniesta, deteniéndose también, exhibe ambas palmas de las manos, abiertos su diez dedos. Compone en los labios unas palabras mudas. A diez pasos de ti, lee Pedro en esos labios enmarcados por la barba taeña. Sabe que es inútil discutir. Que su fiel amigo no lo va a dejar sólo en la peripecia. Y sigue adelante. Amortiguado un punto el miedo al saber de la presencia del procurador a sus espaldas. Se adentra en la plaza. Busca el refugio escaso del tronco de un árbol y desde ahí atisba la acera opuesta. Allí está la berlina negra. Siniestra, inmóvil. Y a su lado, una figura también negra, fuliginosa, embozada, aguardando a una muchacha que no va a venir. Aunque el hombre que avizora no lo sabe. Aunque. Es un hombre. Piensa Pedro. ¿O es el mismísimo diablo? ¿Quién, si no, daría muerte, vive la forma en que lo ha hecho, a cuatro mujeres inocentes e indefensas? El hombre que aguarda está entero envuelto en tinieblas, como un ángel del maligno. Donde debiera estar su rostro no hay más que un manchón negro. Tiene la parte inferior de la cara, cubierta por los rebordes del largo tabardo bruno que viste y la parte superior de su rostro está oculta por las sombras que sobre ella arrojan las alas del sombrero con que se toca. No me ha visto, susurra para sí el abogado de pobres. Pedro avanza cauteloso hacia el centro de la plaza, apenas protegido ahora por los pequeños arbustos de relfas que la salpican. Está a sólo treinta o cuarenta pasos de aquella figura enmascarada. Demasiado lejos. Dios, ojalá relampague, o alguien encienda un fanal, piensa. No se le ve el rostro desde aquí, pardiez. Lo único que alcanza a ver es que es un hombre de buena talla, pero el tabardo oculta las formas de su cuerpo. Y su rostro sigue siendo la boca de un pozolobredo. No se lo piensa. Y da un paso adelante. Diez pasos. Veinte pasos. Y de pronto oye unos aullidos prolongados que pretenden ser una carcajada. Pero que sólo son un bramido siniestro. Lo ha visto. El asesino ha advertido su presencia. Observa que la figura, cuyas formas se agitan bajo el tabardo por la espeluznante risotada, extrae la mano diestra desde el interior del ropón. Y ve el espadín largo que esgrime. Pedro se lleva la mano al bolsillo de sus calzas y saca de él el cuchillo de cocina con que ha venido armado. Y entonces un insólito rayo de luna que de forma incomprensible ha conseguido penetrar el techo de nubes relumbra sobre las hojas de las armas blancas. Fugaz, sobre el cuchillo de Pedro. Y como acariciando la hoja larga del espadín del asesino. Y de nuevo la horrenda carcajada. Ve el abogado de pobres en ese instante que, para su sorpresa, la figura embozada envaina el espadín. ¿Por qué? ¿Qué pretende? Cuando saca la mano de debajo del ropón, en ella porta una pistola de chispa. Una pistola de cachas nacaradas, de menos de un palmo su cañón, destellando a la luz de la luna la madera con que está elaborada. Pequeña. Pero mortal. Dios mío, susurra. Y ruega. Ad veniat regnum tum, fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Pedro oye a sus espaldas, a no más de siete u ocho pasos, la voz estremecida de Jerónimo de Iniesta. Tiene un arma, Pedro. Lleva una pistola. Ha cubierto, voto abríos. Pero Pedro de Alemán, estupefacto, siente que su cuerpo no le responde. Como si sus pies estuvieran pegados al suelo, cubierto de humedad y hojas muertas de la plaza de las angustias. Y permanece allí, a apenas diez o quince pasos de la figura embozada que porta en la mano una pistola de chispa y avancarga. Todo sucede en cuestión de segundos. O menos. Con la rapidez de los besos que se roban. El hombre alza la mano, empuñando la pistola. El rayo de luna insólita sigue, pertinaz, iluminando brevemente la escena. Aunque de forma insuficiente para descubrir las facciones del hombre embozado. Refuge el cañón plateado del arma. Pedro ve que los dedos del hombre jalan hacia atrás el pie de gato de la pistola y que la amartilla. La luz mínima parece resbalar ahora por el trozo de pedernal que dos quijadas sostienen al extremo del pie de gato. Ve que el hombre, cuyo rostro sigue en sombras impenetrables, aprieta el gatillo. En una fracción de segundo, el martillo, accionado por un huele invisible, hace que el pedernal golpee violentamente sobre el rastrillo de la pistola, empujándolo hacia delante y abriendo la cazoleta que contiene la pólvora. Hay un fogonazo de chispas. Las chispas, que no consiguen iluminar la cara del hombre, caen sobre la cazoleta y encienden la pólvora. La llamarada llega al interior del camión a través del oído, enciende la carga propulsora y dispara la bala redonda de plomo, que sale humeando por el tubo con la velocidad del rayo. El abogado de pobres, paralizado, oye la explosión. ¡Burrum! Y simultáneamente la voz entelerida del personero Iniesta. ¡Pedro! Lo siguiente que siente es un dolor inmenso en el pecho a la altura del corazón. Un dolor terrible. Un dolor bíblico. Un dolor mortal. Y cae al suelo. Aplomo. Como la bala. Golpeándose horrendamente la cabeza contra las piedras del suelo. Mientras cae, ve turbiamente que Jerónimo de Iniesta se abalanza sobre el hombre. Este, al principio, intenta cargar de nuevo el arma, pero se da cuenta de que la maniobra, introducir una nueva bala por el cañón, presionarla con la baqueta, llenar la cazoleta de pólvora. Es demasiado lenta. Que no va a tener tiempo. Y ya Pedro no ve nada más. Se estrella contra el suelo, inconsciente. No ve cómo el hombre se guarda la pistola de chispa en el tabardo y, al darse cuenta de que Iniesta llega a la caber ahí, blandiendo su antigua y ajada espada ropera, se gira e intenta alcanzar el pescante. No ve cómo el personero lo agarra por el doblez trasero del rotón e intenta hacer que caiga. No ve cómo el tabardo se rasga y el asesino se libera. No ve cómo el hombre, en pero, emite un, guay. Agudo cuando la mano del procurador agarra la cadena que lleva al cuello, sobre la que cuelga un medallón, rompiéndola y rasgando la piel al hacerlo. No ve cómo la espada ropera de Iniesta golpea, sin herir, sobre el hombro de la figura. No ve cómo el hombre, el asesino, a pesar del espadazo, logra montar en el coche y huye por la calle de la carretería abajo. Nada de esto lo ve. Porque está en el suelo. Inconsciente. Muerto, tal vez. Con una bala de plomo en ese lugar del cuerpo donde los físicos dicen que se aloja el corazón. El párvulo rayo de luna se esfuma, como asustado, y la noche vuelve a quedar negra como un amor malo. Y fría como la piel de un niño muerto. Sólo reluce, aunque débilmente, el medallón de oro que queda en la mano de Jerónimo de Iniesta, el personero. Un medallón formado por un óvalo en cuyo interior se aprecian las formas de una X, dorada y resplandeciente. 37. Recuerdos que regresan. Creo que está despertándose, don Alejo. La voz de Rela Navas sonó trémula y sufocada en la pequeña alcoba de la casa de la calle Gloria. A su lado, don Alejo Rodríguez, el médico de la cuesta de Orbaneja, uno de los más reputados de Jerez, se puso en pie y se acercó a su lado. Tendido en la cama, cerule a la piel, desnudo el pecho y vendado, pero con vida, Pedro de Alemán y Camacho, abogado de pobres del corregimiento de la muy noble y muy leal ciudad de Jerez de la frontera, abrió tenuemente los ojos. ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? Su voz brotó áspera y ronca, como si no hubiese hablado en siglos. Dios mío, Pedro. ¿Estás vivo? Estás. Pero no pudo Adela Navas acabar la frase. Sus palabras se ahogaron en un mar de llanto. Un llanto que había estado conteniendo desde que, la noche antes, poco antes de las once, Jerónimo de Iniesta llegara con su marido malherido a cuestas. Se llevó ambas manos a la cara, que se empaparon por sus lágrimas, y su cuerpo se convulsionó por los sollozos. Al ver a su esposa llorar de esa manera, Pedro intentó incorporarse en la cama. Pero un dolor agudo en el pecho se lo impidió. Y los mareos que lo asaltaron cuando alzó la cabeza, también vendada. Se dejó caer sobre las sábanas, exhausto. Pues claro que está vivo, Adela, sonrió el físico don Alejo Rodríguez, acercándose al herido. No se preocupe usted, amiga mía. Ya le dije que viviría. Su marido tiene la cabeza bien dura y más suerte que un quebrado. ¿Cómo se encuentra, Pedro? ¿Puede oírme? Alemán abrió de nuevo los ojos. Sentía como si toda una tribu de negros de cafrería estuvieran haciendo resonar sus bombos y tambores dentro de su cabeza. Don Alejo, ¿qué hace usted aquí? Pues curarte, carajo, ¿qué va a hacer si no? Intervino Jerónimo de Iniesta, acercándose a la cama y exhibiendo una sonrisa de oreja a oreja. Que vaya potra que tienes, compadre. Don Alejo, ¿qué ha pasado? Insistió alemán, la voz como un hilo. No recuerda nada, Pedro. Preguntó el galeno. A ver, abra usted un poco más los ojos, que le vea las pupilas. No recuerdo. No. Bisvisó Pedro, pestañeando como si la simple mirada del físico le molestara, mientras el médico lo reconocía. Yo. No se esfuerce, ya habrá tiempo de hablar y provocar que los recuerdos regresen. Ha sufrido usted, abogado, una colosal conmoción cerebral. Un rayo de sol tímido penetró en la alcoba a través de la ventana. La claridad obligó a Pedro a cerrar de nuevo los ojos. ¿Qué día es? Interpeló, desorientado. ¿Qué hora? Acaba de amanecer, Pedro, respondió a Adela, cogiéndole la mano y acariciándosela. Y hay un poquito de sol, ¿ves? Y hoy es sábado. Todo ocurrió ayer, amor mío. Esta madrugada. ¿De verdad que no recuerdas nada? Pedro apretó los ojos, soportando el dolor. Había flecos de recuerdos que pugnaban por asomar desde su subconsciente e intentó atraparlos, obligarlos a salir a la superficie de su conciencia. Y de pronto emergieron con la fuerza de un maremoto. Dios mío. Exclamó, a pesar de los latidos punzantes de sus sienes. Me disparó. Me disparó y me alcanzó en el pecho. ¿Cómo es que estoy vivo? ¿Cómo es que? Pues eso, terció el personero después de soltar una risotada al ver a su amigo tan nublado, que tienes una potra del carajo. Tu libretita de los cojones, Pedrito. ¿Mi libreta? Preguntó alemán, confuso. Anda, Adela, explícaselo tú, que a mí me da la risa. Que seguro que llego a ser yo y la bala esa me deja más queso que a una mojama. ¿Serás cabronazo, Pedrito? ¿Qué potra, Dios mío? Adela Navas se separó un paso de la cama, aunque sin soltar la mano de su marido. Alcanzó la libreta donde Pedro solía tomar sus notas, que reposaba en la mesilla de noche. Esto fue lo que ocurrió, Pedro. Y le exhibió el libro. ¡Santo Dios! Exclamó el abogado de pobres. Y abrió mucho los ojos por la sorpresa, a pesar del dolor de su frente. Un agujero redondo, de tamaño menor que una pulgada, atravesaba las tapas de madera de la libreta y sus hojas, calándolas de parte a parte. La bala de plomo impactó contra tu libreta, Pedro, explicó Adela, y aunque la traspasó, la madera de las tapas y el grueso de las páginas amortiguaron el balazo y te salvaron la vida. Y se echó a llorar de nuevo, enternecida. Así fue, Pedro, continuó don Alejo la explicación. De no haber llevado usted la libreta en el bolsillo de la casaca, ahora estaríamos velando su cadáver, sin duda alguna. Como Adela le ha dicho, la bala se topó contra la madera del libro y contra sus hojas, y atenuaron su potencia y velocidad. Y aunque el plomo atravesó madera y papel y penetró en su costado a la altura del corazón, fue a chocar finalmente contra una costilla y quedó allí alojado, sin apenas fuerza ya y sin dañar órganos vitales. Se acercó a una bacinilla que había sobre la cómoda y regresó trayendo la bala de plomo, achatada y todavía ensangrentada, sujeta con unas pinzas. Podría haber sido mortal de necesidad, Pedro, como le he dicho, advirtió. Pero ha tenido usted una suerte increíble, amigo mío. Solo tiene una costilla rota, que por fortuna no le ha perforado el pulmón. Ya le he cosido la herida y fajado el pecho con vendas compresivas. Con algo de reposo sanará por completo de aquí a unos días. Más me preocupa su cabeza. El golpe que se dio contra el suelo debió de ser brutal, pues se ha llevado usted casi ocho horas inconsciente. ¿Le sigue doliendo? Una barbaridad, don Alejo. Pues entonces, si me permiten ustedes, voy a la cocina a prepararle un cocimiento de aceite y jengibre, que suele ser hermano de santo para este tipo de dolores. Creo recordar que la cocina es saliendo a la izquierda, ¿verdad? Yo le acompaño, don Alejo, se ofreció a Adela, y le digo a Krista que le ayude. Venga conmigo, por favor. El médico cogió su maletín y, precedido por Adela Navas, abandonó la alcoba. Se quedaron solos allí abogado y personero. Dios mío. Volvió a exclamar Pedro, alarmado. ¿Y Jesús? ¿Dónde está Jesús, nieto? ¿Está bien? ¿Le pasó algo? No te preocupes, que está sano y salvo. Me ayudó a traerte aquí, ¿y qué, por cierto? Vaya si pesas, cabrón. Y luego fue a la carrera a la cuesta de Orbaneja a buscar a don Alejo. Le dije que se fuera a casa después, estaba extenuado el muchacho. ¿Y tú, Jeromo, cómo estás? ¿Qué ocurrió allí, en las angustias? El asesino. Escató, el muy jodido. Aunque se llevó un buen espalazo. Y relató Iniesta a Alemán, en pocas palabras pues veía a su amigo consumido y con dificultades para centrar la mirada, lo acontecido la noche anterior en el altillo de las angustias. ¿Sabes que pude haberlo matado, Pedro? Concluyó su relato el procurador, repentinamente serio. Sí, como lo oyes. Cuando, tras dispararte, me acerqué corriendo a él, y gritando como un loco porque creí que te había matado, pude clavarle mi espada ropera en la espalda. Y, sin embargo, no lo hice, ¿sabes? Y se quedó en silencio, meditabundo. Matar no es fácil, Jeromo, repuso Pedro, a quien se veía más exánime a cada momento. Y más para personas como nosotros, que posiblemente prefiramos morir a matar. Bueno, bueno, objetó Iniesta, tampoco es eso, hombre, tampoco es eso. Lo que pasó fue. No sé. Que para matar hay que tener instinto, supongo. Y a mí, lo que el instinto me ordenó fue que le pegase un espalazo en toda la cabeza, pero con la hoja plana. Mas no debí dejarle muy relleno, por lo que se ve. Pues el muy cabrón logró subir al pescante y huir en la berlina. Ahora, eso sí, le arrebaté el medallón. ¿Qué medallón, Jeromo? Guay, coño. Imprecó el personero, llevándose mano al bolsillo de la casaca. Que no te he hablado de él. Y extrajo la mano portando en ella el medallón de oro arrebatado la noche anterior al asesino. Pues mira lo que pude quitarle al cabrón ese. ¿Qué te parece? A lo mejor, si investigamos en las platerías de la ciudad, ¿damos con él, no? Alemán contempló la presea que le mostraba y ni está ahí. Volvió a abrir mucho los ojos por la sorpresa. Las pulsaciones en sus sienes se enardecieron. La X, musitó Pedro. La X. Aquí está de nuevo. Déjame que la coja, por favor. Y tomó en sus manos la joya sin dejar de clavar sus ojos en ella. La X, repitió, atónito. Ahí está, confirmó el procurador. Otra vez la jodida X. Entonces, como bien me dijo el canónigo, la X, no sólo hacía alusión al escudo heráldico de los Medina, a la cruz de San Andrés. Es algo más. Es la marca del asesino. Su emblema, santo Dios. Iniesta fue a preguntar a Pedro por esos comentarios, que le parecieron ininteligibles, enigmáticos. Pero llegaron en ese momento don Alejo Rodríguez y Adela, que traía en sus manos un tazón humeante. Tienes que tomarte esto, Pedro, ahora que está caliente, le pidió la damita, sentándose a su lado en la cama. Dice don Alejo que te aliviará el dolor de cabeza y te permitirá dormir. Venga, puedes incorporarte un poquito. Déjame que te suba la almohada. Sí, tiene usted que descansar, Pedro, confirmó el físico. Vendré a verle esta tarde para comprobar que la conmoción en la cabeza mejor ahí para recetarle otros fármacos para la costilla rota y para la cabeza. ¿De acuerdo? Jeromo, dijo Alemán, antes de que su mujer lo obligara a tragar la pócima, llévate el medallón. Que nadie sepa que lo tenemos. Y ve con él a todas las platerías de la ciudad. Que Jesús Nieto te ayude si lo necesitas. Si logramos dar con el platero que lo elaboró, también habremos dado con el asesino. Uf, don Alejo, qué feo está esto. Y cómo quema, Adelita. El lunes día 5 de diciembre, cuando Adela Navas regresó a la alcoba llevando a su esposo una bandeja con café, un trozo de queso, un tarrito con manteca, pan del día y la tisana que don Alejo Rodríguez le había prescrito, se encontró al abogado de pobres intentando levantarse de la cama. Pero, Pedro, ¿qué haces? Protestó, mientras dejaba la bandeja en la mesilla de noche. ¿A dónde te crees que vas, hombre? Es lunes, Adela, tengo que trabajar. Se puso de pie e intentó dar un paso. Tuvo que agarrarse al cabezal de la cama para contener los mareos y el dolor de la costilla fracturada le hizo proferir un lamento, pero a la postre consiguió mantenerse erguido. Y me quedan sólo tres días del plazo concedido para formular el escrito de defensa de Deogracias Montaño, añadió. No puedo permanecer más tiempo acostado, Adela. ¿Dónde está mi ropa? Una vez más, de nada sirvieron las protestas de la damita. La terquedad de Pedro pudo más que sus lágrimas y sus admoniciones. Así consintió el abogado de pobres en desayunar, en que su mujer lo ayudara a asearse y en que después le cambiara las vendas. Y todavía algo mareado y con el dolor de cabeza, aunque más llevadero, pulsándole las sienes, salió trastabillando camino de la casa del corregidor. Muchos, mientras transitaba por la calle Gloria y por la plaza de la justicia, se asombraban al contemplar el aparatoso ventaje de su cabeza, apenas disimulado por su gorra de letrado. Llevaba días desatendiendo sus asuntos de la oficina del abogado de pobres, desde principios de la semana anterior, posiblemente. Y tenía seis juicios a finales de esa semana y once presos a los que visitar en la cárcel real. Intentó despachar un par de sumarios de los asuntos pendientes, pero pudo más su impaciencia y enseguida dejó de lado esas sumarias e intentó concentrarse en el escrito de defensa y en el juicio de Teogracias Montaño. Había solventado, con la ayuda impagable de don Jerónimo de Estrada y de don Francisco de Mesa y Ginete, el misterio de las monedas romanas y su significado. Con la ayuda también inestimable de Jerónimo de Iniesta y Jesús Nieto, había salvado la vida de Rosa María de Arellano, a una costa de estar en un brete de perder la suya. Pero no había descubierto la identidad del asesino. No había logrado identificarlo. En su memoria, donde debía estar su cara sólo había una mancha negra. Y sus formas podían ser las de cualquiera. Par 10 y voto abríos. Todo lo que había sucedido en poco iba a ayudar a Deogracias, cuya vida seguía pendiendo de un cordel finísimo. Porque, por mucho que explicara a don Rodrigo de Aguilar y a don Bernardo Yañez y desagredra el significado de los denarios, ¿lo iban a creer? ¿Iba a poder más la sensatez de sus razonamientos, la aplastante lógica de los acontecimientos, que la obstinación y contumacia de los justicias mayores en no admitir lo evidente? Sacó la libreta de notas, agujereada por la bala de plomo, y experimentó una emoción súbita. Una libreta como aquella, hacía ya muchos años, la primera que tuvo, se la había regalado su padre don Pedro de Alemán y Lagos al finalizar sus estudios en el Colegio de Santa María de Jesús y en la Facultad de Cánones y Leyes de la Universidad de Sevilla, y desde entonces se había acostumbrado a anotar los detalles de los juicios, los resultados de sus indagaciones y sus propias reflexiones en una libreta como esa. Y esta era. La octava. La novena que tenía. Y ahora le había salvado la vida. Levantó la mirada y se quedó pensativo. Se dijo que era cierto que el destino es inexorable, que lo que ha de suceder, sucederá, y que de nada vale buscar a la muerte, porque la muerte viene cuando le plays. Regresó la mirada a la libreta y comprobó que, a pesar del agujero de la bala, sus anotaciones todavía eran legibles. Comenzó a repasarlas. Desde el principio. Desde el juicio de Francisco Porrúa. Desde el inicio del drama. Recapitulando. Porque ninguna otra cosa se le ocurría. Leyó sobre el sumario del esposo de Dionisia Menéndez, sobre los interrogatorios de acusado y testigos, sobre el juicio del dorador, sobre sus visitas a la Casa de Este, sobre su reunión con el fiscal Yáñez, sobre sus disputas con don Rodrigo, sobre los dibujos de la niña de la calle Capachos, sobre sus estúpidas ensoñaciones con Evangelina González, sobre sus conversaciones con 24 ciclérdicos, sobre sus entrevistas en la cárcel real con Deogracias Montaño, sobre sus preguntas a este sobre Roque Moreno, sobre la sumaria del carrero Matías Peña, sobre el juicio de la falsificación de moneda, sobre sus charlas con don Bartolomé Gutiérrez, sobre las vigilancias de Jesús Nieto de la Casa del Judado Galera, sobre la nota recibida por Rosa María de Arellano, sobre la numismática y la heráldica, sobre sus cavilaciones y cábalas acerca de los denarios de plata, sobre las misteriosas monedas de los 24's. Y sobre la forma en que había resuelto el misterio con el auxilio de Estrada y Mesa y Ginete. Sobre todo lo que había sucedido en el último año. O casi todo. Porque casi todo estaba escrito en esa libreta horadada por una bala de plomo. Y estuvo casi una hora, o más, embebido en la lectura, en su letra pequeña y en sus renglones mal alineados. Muchas veces por la prisa en la escritura. Otras, por las superficies en que se veía obligado a mal apoyarse para escribir. Pasó el tiempo. Y advirtió entonces que la cabeza, a pesar de la concentración profunda, ya no le dolía. Y entonces experimentó algo insólito. Como milagroso. Aunque no fuera Pedro de Alemán hombre que creyera en milagros. A medida que leía se dio cuenta, para su asombro, que se sentía más lúcido, más vivaz. Más de lo que había estado no los últimos días, sino las últimas semanas y los últimos meses. Más que nunca. Pensó que las pócimas de don Alejo Rodríguez habían hecho su efecto, pero después se dijo que no, que era otra cosa, algo distinto, extraño, extraordinario. Ponderó que tal vez fuera la necesidad, la responsabilidad enorme de tener en sus manos la vida de un hombre lo que hacía que sus sentidos se agudizasen, que su cerebro se aclarase y que su mente estuviese iluminada por una clarividencia insólita. O quizá por el golpe tremendo sufrido, que había sacudido su cesera haciéndola más penetrante, más fina. Y removido sus percepciones. O, tal vez, por haber estado tan cerca de la muerte. De una muerte cuyas fauces había visto a distancia tan corta. Por lo que fuera. Pero se sentía sutil y agudo. Perspicaz. Cerró los ojos y dejó la mente en blanco. Para que las ideas vinieran a él. Porque sabía que vendrían. Y estuvo así un tiempo largo. Jamás sabría si segundos, si minutos, si horas. Y, de pronto, en el proscenio de su mente, iluminado por unas extrañas luces rojas, se le representó un nombre. Eneas Vico. Ni siquiera pudo preguntarse el porqué de esa representación, porque a renglón seguido se le vinieron a la mente dos nombres más. Carlos Patín. El padre Mariana. Eneas Vico. Carlos Patín. ¿Dónde había visto esos nombres? ¿Dónde los había leído? ¿Dónde los había oído? Sí, por supuesto, el jesuita Jerónimo de Estrada le había hablado de ellos, hasta le había mostrado sus obras. Pero los había oído antes. Los había leído antes. Había oído hablar de ellos antes. Eneas Vico. Carlos Patín. Dos numismáticos de siglos atrás. ¿Pero dónde? ¿Dónde, Dios mío? ¿Dónde? 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 ¿Y cuándo? Y de repente, en el escenario iluminado por mil fanales de su mente lúcida, se representó un lugar. Y después una voz. Y después una cara. No. No podía ser. Estaba equivocado. Seguro que sí, estaba equivocado. Tenía que estarlo. No era posible. Debía de estar delirando. ¿O no? Santísima Virgen de la Merced. ¿Sería posible? ¿O no? Volvió a revivir aquella escena, aquellos momentos, aquella contemplación, aquel lugar, aquel hombre. Y se repitió. Sería posible. Había formas, vive Dios, de comprobarlo. Y lo iba a hacer, aunque la idea que le rumiaba por las mientes fuera un desatino. Disparatada como un tiro al aire. Porque lo era, ¿verdad? Por supuesto que sí. ¿Cómo iba a ser él el asesino? No podía ser, para 10 y voto abríos. ¿O sí? Dios, Dios, Dios. Lo siento, Pedrito, hijo, pero nuestras pesquisas en las platerías han resultado inútiles. Ningún platero había visto nunca un medallón como éste. Y estoy que me duelen hasta los huevos de patearme las calles. He visitado 21 platerías en un día, ¿te lo puedes creer? Tío mucho me temo, o ni un maraverí saco del asunto éste. Como de costumbre, carajo. Era el martes día 6 de diciembre. Un martes en el que un sol tibio y extraño alentaba los ánimos. Era, precisamente, el día de la festividad de Santa Dionisia. Era como si una mano divina quisiera venir a hacer justicia a la infortunada Dionisia Menéndez. Porque, aunque Jerónimo de Iniesta, que se hallaba reunido con él en la mañana de ese martes en la oficina del abogado de pobres, lo ignoraba aún, por la mente de Pedro de Alemán rondaban ideas, que al principio pensó descabelladas pero que más sensatas le parecían a medida que el tiempo pasaba, sobre la identidad del asesino. Se había llevado casi un día entero, dando vueltas en su cabeza vendada a esa posibilidad. Y después de tantas vueltas y revueltas, de encajar piezas en su lugar, de evaluar razones, argumentos, motivos y posibilidades, estaba casi seguro de que llevaba razón. Por difícil que fuera creerlo. Estaba seguro. O casi. O eso pensaba. Aunque le restaba un par de confirmaciones, para una de las cuales había solicitado la presencia del personero en su oficina. «No te preocupes por los plateros, Jerónimo», dijo Pedro tras la perrorata de su amigo el personero. «Necesito ahora otro favor tuyo. Si se trata de dar otra vez vueltas por Jerez, ni lo sueñes. Ya te he dicho que tengo los nuevos escaldados de tanto andar. Así que...» «No se trata de andar, Jeromo. Solo de apostarte en un lugar durante un día o dos. A ver qué gilipollez se te ha ocurrido ahora, carajo. Que vas de una en otra, Pedrito, joder». Alemán sonrió, meneó la cabeza, sintió un dolor liviano y al cabo entregó a Iniesta un papel en el que había un nombre escrito. «Necesito saber a qué hora sale esta mujer cada día de su casa, Jeromo. ¿En qué momentos de cada día vas sola, a comprar, a misa, a lo que sea? Solo eso. No tendrás que moverte del sitio ni empeorar tus escaldaduras. Y ya te dejo en paz definitivamente». El procurador leyó el nombre escrito en el papel y abrió mucho los ojos. Miró luego a Alemán, boquiabierto. «¿Se puede saber qué coño tramas, Pedrito, cojones?» bufó el personero. «A su debido tiempo, Jeromo. A su debido tiempo. Y a todo esto, ¿te importaría, de una puñetera vez, dejar de llamarme Pedrito?» «Pedro, eres tú. Yo soy, don Francisco. Buenos días. ¿Recibió usted mi esquela?» «Por supuesto, hijo, por supuesto. Y pasa, por favor, pasa y toma asiento. ¿Cómo te encuentras? Me enteré de lo que te ocurrió. Es terrible, Pedro. Podrías haber perdido la vida. Estoy bien, don Francisco. Un poco adolorido, pero bien. Y más o menos entero. ¿Tiene usted el libro consigo?» «Claro que sí», dijo, señalando el grueso tratado nobleza de la Andalucía, de Gonzalo Argote de Molina. «Fui a buscarlo a la torre en cuanto recibí tu mensaje. ¿Qué se te ofrece, Pedro? Deseo que me encuentre usted un escudo de armas en ese tratado, Pater. Otro blasón. Pues tú dirás. De un apellido. Claro. Dime de cuál». Y Pedro se lo dijo. Y don Francisco de Mesa y Chinete entrecerró los ojos, perplejo. Los bajó enseguida, empero, al tratado de Argote y comenzó a pasar sus páginas. Cada segundo era un grano de arena en un invisible reloj. «Por la sangre de Cristo», exclamó el canónigo cuando encontró lo que buscaba. «Por su divina corona de espinas. Por todos los ángeles y los santos». «No puede ser». Dio la vuelta al libro y enseñó el blasón a Pedro. Allí estaban. Rodeando a un león rampante de gules arrimado a una columna de azul. El león rojo, símbolo del espíritu guerrero. La columna, señal de primogenitura. Y en derredor de andos, de león y columna, allí estaban. Ocho aspas de oro. Ocho cruces de San Andrés. Ocho X. Ocho. El emblema del asesino. No se había equivocado. «Pero. Pero. Esto significa que». Continuó el canónigo, anonadado. «Sí. Así es, Pater. Que el asesino es». «Sí, don Francisco. Eso significa, sin lugar a dudas, que ya sabemos quién es el asesino». «Buenos días, señora». La mujer se detuvo, sobresaltada por la repentina presencia del abogado de pobres a su lado. Había salido alemán desde detrás de un portico donde había esperado que la mujer, como cada día, y a la hora que el personero iniesta le había informado, saliese de su casa a hacer la compra diaria en las tiendas de la plaza de los plateros y en las carnecerías. «Dios, me ha asustado usted, señor. ¿Qué quiere? ¿Me recuerda? ¿Es usted el abogado, no? ¿Qué le ha pasado en la cabeza? Un mal tropiezo, nada importante, no se preocupe usted. ¿Qué desea? Mostrarle una cosa. Sólo la entretendré un segundo. «Pues dígame. Tengo algo de prisa. He de hacer la compra y es tarde». Pedro de Alemán sacó de la casaca el medallón con la X, enmarcada en el óvalo de oro y se lo enseñó a la mujer, que abrió mucho los ojos al verlo. «Virgen Santa, ha aparecido. Pero, pero, ¿cómo es que lo tiene usted? Me enteré de que el caballero lo había extraviado y, en agradecimiento, he mandado que un platero le elaborara uno igual, para regalárselo. Supongo que sabe usted que estoy en deuda con él, ¿verdad? Y quería que usted me confirmara que es idéntico al extraviado. ¿Lo es? A ver, muéstremelo de nuevo, se lo ruego». Lo examinó detenidamente, pasó el dedo índice por los contornos del óvalo y de la X, la acarició incluso. «¿Lo es?», confirmó. «Incluso parece el mismo. Es un recuerdo de familia. Es muy querido para él. Agradecerá su presente una enormidad. Pretendo aguardar a la epifanía para regalárselo. ¿Le importará guardarme el secreto? En absoluto, señor. Al contrario, reconocida. Y seré una tunda, se lo aseguro. Jamás me perdonaría quebrar la sorpresa de tan hermoso regalo». «Sólo le restaba descubrir la motivación que había empujado a ese hombre a cometer cuatro asesinatos tan horrendos. Los cuatro crímenes de las monedas de los veinticuatros». Barruntó desde el primer momento que la razón de esos crímenes se hallaba en un antiguo agravio en el que mucho habían tenido que ver los caballeros regidores implicados. Y supo que tenía que dirigirse al cabildo, al archivo del concejo, y pasar muchas horas navegando entre legajos hasta dar con lo que buscaba. El móvil de los crímenes. Lo halló el jueves día 8 de diciembre, día en que, a pesar de ser festivo, pues se celebraba en la ciudad, como en toda la cristiandad, la inmaculada concepción de la Virgen, le había sido permitido el acceso a las actas municipales. Los buenos oficios de Tomás de la Cruz, que a saber cómo se las había ingeniado para hacer que el abogado de pobres pudiera continuar sus interminables indagaciones en ese día feriado. Leyó con interés el viejo legajo, amarillento aunque sólo habían transcurrido unos cuantos años desde que fuera escrito. Y se asombró de que alguien pudiera dar muerte a otra persona por ese motivo que, al menos a él, se le antojaba tan insignificante, tan baradí. ¿Por qué es que acaso valía una veinticuatría, un título de nobleza, por alto que fuera, más que la vida de un ser humano? Para ese individuo depravado, por lo que se veía, sí. ¿Se puede? Adelante. Por la puerta de la oficina del abogado de pobres apareció el rostro de Jesús Nieto. Llegaba serio, mas sonrió en cuanto vio a Pedro de Alemán. Me parece imposible que esté usted vivo, señor, musito. Pues lo estoy, Jesús, lo estoy, reconoció Pedro, sonriendo y levantándose. Por obra de Dios y de su bendita madre. Pasa, por favor, pasa. Y toma asiento. Gracias por venir. Recibiste mi esquela, por lo que veo. Claro que sí, don Pedro. Y también su dinero. Es usted muy generoso, es mucho más de lo que me prometió. Nada es mucho si tenemos en cuenta los riesgos que asumiste por mí y la ayuda que me prestaste. ¿Aguardó a que el joven tomara asiento en frente de él? Jesús, quiero hacerte una pregunta que espero no te incomode. Dígame usted. ¿Estás viendo a Evangelina? El muchacho bajó la vista, como acharado. No tienes nada de lo que avergonzarte, Jesús, aseguró Pedro. Todo lo contrario. De verdad que eres uno de los hombres más afortunados del mundo. Gracias, don Pedro. Deseo pedirte un favor. Lo que esté en mi mano. Quiero que vayas con Evangelina a casa del canónigo don Francisco de Mesa y Ginete. Os está esperando. ¿Sabes dónde vive? No, señor. Es la penúltima casa de la cuesta que va hasta la colegial en obras. No tiene pérdida. Y ruégale de mi parte a Evangelina que, por favor, dibuje en un pliego grande el escudo de armas que el canónigo le enseñará. También le facilitará todo lo preciso para el dibujo, incluido el pergamino. ¿Crees que lo hará si se lo pides de mi parte? Por supuesto, ¿por qué no? Dile que le pagaré un peso de plata por su dibujo. Bien lo va a valer, te lo aseguro. Y transmítele de nuevo mis disculpas por lo que pasó, Jesús. Así lo haré. He hablado con ella. Ha sufrido mucho, lo ha pasado muy mal y aún va a tardar unos meses en recuperarse por completo. Pero tenga usted por seguro que algún día lo perdonará. Si es que no lo ha hecho ya, don Pedro. Y repitió luego. Si es que no lo ha hecho ya. Emocionado por las palabras de Jesús Nieto, recluido en la soledad de la oficina, comenzó a redactar su escrito de defensa de Leogracias Montaño. Era viernes, día 9 de diciembre. El último día del plazo. Cuando finalizó, y antes de dar aviso a Jerónimo de Iniesta para que lo presentara en la Casa de la Justicia, repasó el relato sucinto de hechos que había redactado, en el que se limitaba a negar la autoría de Leogracias Montaño en el crimen de la costurera Felisa Domínguez y a asegurar que todas las muertes acaecidas en Jerez en ese año del señor de 1757 que ya finalizaba habían sido obra de una misma mano homicida. Una vez más. Pero ahora, con palabras rotundas. Desafiando. Y con una seguridad insultante. Proponía después las pruebas de que pretendía valerse en el juicio. Las cuatro monedas romanas, como piezas de convicción. Los cuatro denarios de plata. Con una equis, en cada uno de ellos. Los dibujos de las monedas. La esquela recibida por Rosa María de Arellano. Y su lista de testigos. Don Jerónimo Enciso del Castillo, Doña María Consolación Perea y Vargas Espínola, Don Esteban Juan Medina y Martínez, Don Francisco Hinojosa y Adorno, Don Tomás Luis de Arellano y Ponce de León. Jamás en la historia de la curia jerezana habían sido convocados tantos caballeros 24 a un mismo juicio. Siguió leyendo. Doña Rosa María de Arellano y López de Carrizosa. Don Pedro Rojas, su prometido. Jesús Nieto. Evangelina González. Don Jerónimo de Estrada. Don Francisco de Mesa y Chinete. Jerónimo de Iniesta. Y ese último nombre. Don Antonio Galera, jurado y dorador. Sonrió. Y pensó que si Adela lo viese en ese instante, le diría que había algo de perfidia en esa sonrisa suya. 38. Juicio por asesinato. El juicio por la muerte de Felisa Domínguez fue señalado para el último viernes de diciembre, día 30 del mes de la natividad y penúltimo del año del señor de 1757. Como si Jerez quisiera despedir ese año trágico con un juicio y una nueva muerte. Una nueva ejecución. La del desgraciado mendigo de Horacias Montaño, que todavía estaba esa mañana en la cárcel real a la espera de ser llevado a la sala de audiencias. Antes de que el juicio comience, señaló con la voz adustra don Rodrigo de Aguilar y Pereira, juez de lo criminal de residencia del corregimiento de Jerez de la frontera, y antes de que nos traigan al preso, acérquense letrado y fiscal a mi mesa. Así lo hicieron don Bernardo Yañez y de Saavedra y Pedro de Alemán y Camacho. Rostro taciturno el primero, con desacostumbrado gesto grave y poco, por no decir nada, de su habitual altanería en el brillo de sus ojos. Como si barruntara que en ese juicio se iban a poner en juego asuntos que no iban a ser de su agrado. Y con Alemán decidido y dispuesto al envite que sabía que venía el abogado de pobres. No pienso consentir ni una nueva algarada en mi tribunal, señores, indicó, en voz baja para que el público que atestaba la sala no pudiera oírle, el juez de lo criminal. Y eso va sobre todo por usted, señor de Alemán. No quiero ni juegos de manos ni artimañas ni marullerías a las que tan aficionado parece haberse hecho en los últimos tiempos. Entendido, señores. Entendido, señoría, aseguró el fiscal, aunque sabiendo que no iba con él la prédica. Por lo que al promotor fiscal respecta, no tiene usted de qué preocuparse. Como es costumbre. Pues por lo que a la defensa atañe, sí, señoría. Sí que... que sí va a tener usted por qué preocuparse. ¿Qué está diciendo usted, Alemán? ¿Ya empezamos y todavía ni siquiera han subido al preso? ¿Me deja usted que me explique, Usía? Por la cuenta que le trae. No quiero cansarle ahora, señor, con esclarecimientos que bien se van a poner de manifiesto en este juicio, si Dios quiere. Y espero que sí lo quiera, pues desde chico me enseñaron a confiar en Dios. Al grano, letrado, impetró el juez, y déjese de circunlogios. Y menos con Dios, con quien ni usted ni yo departimos en mesa camilla. Don Rodrigo, tengo el firme propósito de descubrir y señalar en este juicio, respondió Pedro, inequívoco y contundente, a la persona que no sólo mató a Felisa Domínguez, por cuya muerte se sigue este proceso, sino a Dionisia Menéndez, por cuya muerte pagó Francisco Porrua, a Isabel María Medina y a Doña Francisca Malán. Y si no va usted a permitirme que así lo acredite, hábrame ya proceso por desacato y acabamos antes. Porque no pienso ceder en mis empeños. La burra al trigo, replicó, destemplado, el promotor fiscal. Y ahora nos hablará de las monedas romanas, ¿no? Que ya sabemos de las patochadas que anda diciendo por ahí desde hace meses. Son formas de comenzar así la vista, por Dios santo, don Rodrigo. Afe mía que no, repuso el juez, algo desconcertado. ¿Qué pretende usted, abogado? Ya le he dicho antes que no quiero enredos, o es que no se ha enterado usted. Con descendencia, señoría, expuso Pedro. Con descendencia, señor fiscal. Eso es lo que quiero y solicito. ¿Cómo? Inquirieron ambos a la vez. Pues eso, con descendencia. Que no es tal en verdad, sino paciencia y permisión. Pues lo que me propongo es resolver cuatro crímenes, y en eso los justicias mayores, y ustedes lo son, siempre deberían estar de mi lado. Y les advierto, usía, con todos mis respetos. Ni don Manuel Cueva Córdoba, al guacil mayor, que está ahí presente, ni el señor corregidor si se enterara, y ahí está sentado en la primera bancada su intendente para darle cuenta de lo que aquí pase, ni los muchos veinticuatros que están entre el público, ni los curiales que nos observan ahora, señores, comprenderían que no me fuera permitido resolver unos crímenes abyectos. Así que usted dirá, don Rodrigo. Le pido sea comprensivo y generoso con la línea de defensa que voy a utilizar y con las preguntas que voy a hacer. Yo, por mi parte, le formulo esta promesa, y solemnemente, voy a resolver, hoy y aquí, no uno, sino cuatro crímenes, dos de ellos de hija y esposa de regidor. Y dejaré el oficio si no lo hago. Tan seguro estoy, usía. Así que se lo repito, usted dirá. Me parece improcedente e irrespetuoso, señoría, adujo el fiscal. El abogado pronuncia palabras que son solo eso, palabras. Anuncia promesas que sabe no ha de cumplir y lo único que pretende es eso, señor, como usted bien ha dicho, enredos y emboscadas. Hora es, usía, de que ponga usted fin a estos ardides inadmisibles. Fíjese, señor, en la lista de pruebas de la defensa y verá que nos trae el abogado aquí de testigos a no sé cuántos veinticuatros, a canónigos y profesores, a pecheros y a desconocidos. Y hasta a un jurado, usía. Que, para más sin rey, fue no hace mucho cliente del defensor. Y también trae, asombrese, usía, al querollante de entonces. Preguntémonos, no es, lo que pretende el letrado, sino la treta y el artificio. Y no es acaso la justicia todo lo contrario de eso, derechura y probidad. Así que, se lo ruego, señoría, ponga usted, antes de que comience, fin al dislate. Fue Pedro a argumentar, más en ese instante trajeron al preso. Y al contemplarlo, a errojado y hecho un Cristo, se le cayó el alma a los pies. Todos los tormentos que no le habían dado durante los meses de su prisión parecían haberse los aplicado el último día. Y fueron esos segundos de vacilación los que don Rodrigo aprovechó para zanjar el debate. Mal comenzamos, señores, dijo, rascándose la barbilla, cogitabundo y ajustándose el monóculo que ahora lucía. Todavía no ha principiado la sesión y ya estamos encrespados. Pareció reflexionar durante unos segundos, miró luego a su asesor letrado don Rafael Ponce de León, que le hizo un gesto imperceptible, un mínimo pestrandeo, y pareció alcanzar una decisión. Paseó a continuación la mirada de sus ojos redondos sobre la concurrencia, entre la que, en efecto, se hallaban el alguacil mayor, el intendente del corregidor y muchos veinticuatros y culiales. Bajó una octava el tono de su voz. Escúcheme, señor de alemán, no me fío ni un pelo de usted, como bien le consta, pues más de un disgusto me ha dado con sus astucias y sus matingalas. No obstante lo cual, voy a tener bien presente sus anuncios y sus promesas. Soy plenamente consciente de que hay en Jerez dos crímenes sin resolver, los de dos parientes de veinticuatros, pues los alguaciles no han conseguido dar con quienes los perpetraron y, por tanto, la cosa es grave. Me estoy refiriendo, como alcanzan, a los asesinatos de doña Isabel María Medina y de Morla y de doña Francisca Madani Gutiérrez, hija y esposa, respectivamente, regidor, como bien ha dicho usted. Así que... Bueno, que sí, que voy a darle un poco de juego y de manga ancha. Giró después su cabeza empelucada hacia el promotor fiscal. Ya me ha oído usted, don Bernardo, y supongo que compartirá mis razones. Así que le ruego que no se me embrolle con protestas. ¿Ha quedado todo claro? ¿Sí? Pues comencemos. Y subió la voz ahora, para que todos en la sala ya pudieran oírlo. Que suba el preso al estrado y diga sus datos. Deogracias Montaño, feo como un uno y más aún después de los tormentos, y lacerado como mosquetero tras cruenta batalla, dijo su nombre, estado civil y domicilio, que no lo tenía, y fue exhortado a decir verdad. El pasado miércoles, comenzó el fiscal su interrogatorio, con gesto entre preocupado e irritado, y algo ladeada su encarrujada peluca, durante el tormento que le fue infligido por virtud de auto de su señoría, confesó usted haber dado muerte a Felisa Domínguez. Y hasta al papa de Roma, si el verdugo hubiese seguido dos minutos más aplicándose conmigo. ¿Es eso un sí o un no? Un sí pero no. ¿Quiere eso decir que no ratifica su confesión? Pues claro. De todos modos, que conste que el preso confesó haber sido el autor del crimen. Consta, aseveró don Rodrigo. Continúe usted. Deogracias, ¿conoce usted a otro mendigo que solía rondar con usted, llamado Roque Moreno? Conozco a un compadre que se llama Roque. Pero solo sé eso, su gracia, y no tengo idea de su apellido. Y eso de que rondaba conmigo está por ver. Ah, ¿no lo hacía? ¿No solían usted ir juntos de rapiña y de pedimientos? Pues claro que no. ¿Quiénes vivimos de la caridad pública solemos ir solos, señor? Porque, si cae un mendrugo, ¿qué quiere usted, que lo compartamos? Entonces, ¿no era usted amigo de ese tal Roque? Que no, hombre, que no. Que él dormía en su esquina y yo en la mía. Es un poner, pero creo que se me entiende. Que los pedigüeños no solemos compartir nada, pues hasta la miseria la queremos para nosotros solos. Y ni siquiera amistades. ¿Y si algo compartimos es la rivalidad? Está bien. Vayamos a otra cosa y ya veremos. Como usted quiera. Hizo el fiscal entonces una pausa enfática, al cabo de la cual levantó la voz con su siguiente pregunta. ¿Dio usted muerte, el día 27 de mayo del año en curso y en el postigo de la poca sangre, a Felisa, costurera de Doña María Consolación Perrea? No, vive Dios. ¿Y no es más cierto que apuñaló usted a la pobre hembra hasta darle muerte y que después abusó de ella y le hizo cosas que ni nombrar se pueden? No, señor, no es cierto. Claro que no. ¿Y no es cierto que después de todo ello le arrebató, cuando ya era cadáver, una cadenita de la que pendía una medalla de la Virgen de la Merced? Eso sí es verdad, reconoció de Ogracias, remordido. Pero cuando yo llegué al agujero, la chiquilla ya estaba muerta. Y es verdad, Dios me perdone, que vi la cadenita y me la llevé, pues, cuando el hambre azurza, los miramientos ceden. Pero yo no la maté, señor fiscal. ¿Es esta la cadenita que usted se llevó? Preguntó don Bernardo Yáñez cogiendo y exhibiéndola a la gita de la mesa de pruebas. Sí, creo que sí, que esa es. Así que reconoce usted que le arrebató a Felisa el colgante. Ya se lo he dicho, usía, y he pedido perdón por ello. Y mil veces más lo pido, si es que es eso lo que usted quiere. Pero se lo digo una vez más. Soy pobre, mendigo, limosnero, meto mano a los juaneros cuando me veo muy apurado y reconozco que ladroneo de cuando en vez, pues voy esmayado casi siempre. Pero asesino, no. Eso sí que no, señor. Asesino, no, por la gloria de mi madre. Si no fue usted quien dio muerte a la muchacha, ¿por qué no entregó el colgante a la ronda? ¿Se le puede pedir al perro que no roa el hueso que encuentra? Y lo vendió usted sabiendo que era de una mujer asesinada. Eso hice, sí, Dios me perdone. ¿Conocía usted a Felisa Domínguez? De nada, usía. Solo muerta la vi. Y cuando la vio muerta, ¿por qué no dio parte a la ronda? Claro, y antes acabó en la cárcel real. Continuó el fiscal machaconamente su interrogatorio por esos derroqueros hasta convencerse de que no iba a sacar más partido de Teogracias, que reconocía a cada instante su mala vida pero sin confesarse en ningún momento autor de la muerte que se enjuiciaba. Así que poco después cedió la palabra al defensor, que pidió venia. Teogracias, comenzó Pedro, ¿por dónde entró usted esa noche al postigo de la poca sangre? Por el lado de la calle larga, señor. ¿A dónde se dirigía? Al convento de las monjas de San Cristóbal, a hurgar en sus desechos, a ver si daba con un hueso o una raspa. Iba esmayado, como de costumbre. Cuando entró usted en el postigo, ¿vio a alguien? Sí, al entrar. ¿A quién? Y pareció que la piel del preso era cruzada por un repeluco. A la encarnación del mal, señor abogado. O eso creo yo. ¿Era un hombre a quien usted vio? Sí. ¿Cómo era? Era una pura sombra, que Dios me libre. Todo vestido de negro, sombrero calado y la cara embozada. Ni los ojos pude verle, pero rara es la noche en que no sueño con esa aparición. ¿Sabe al menos su contextura? Tampoco, llevaba capa holgada y no se apreciaban sus formas. A pesar de que ya casi era verano y, aunque que llovía, frío no hacía en exceso, o al menos para mí, que estoy acostumbrado a los rigores. Ya sólo por eso llamaba la atención. ¿Y la estatura? Ah, eso sí. La estatura, sí. Era más bien alto. Levantaría del suelo sus buenos seis pies, si no más. ¿Iba armado? Con espadín al cinto. ¿Y entonces, no pudo usted ver nada de ese individuo siniestro? Nada. Si es verdad que sentí su mirada sobre mí y bajé la mía al punto. Y afortunado me sentí por salir del lance sin daño. Pues no hay más preguntas, señoría. El siguiente testigo en deponer fue el alguacil Benito Andrades, que con su gran altura tenía dificultades para recoger sus piernas debajo del estrado de los testificantes. Había sido el alguacil a cargo de la ronda que descubrió el cadáver de Felisa Domínguez y, a preguntas del fiscal, se explayó sobre el hallazgo y el estado del cuerpo. Una carnicería, eso fue lo que hizo con la pobre mujer, explicó. Acuchillada, con el cuello rajado de parte a parte, destripada, las entrañas derramadas por el suelo y, no contento con ello, violentada en su virtud. Una pena lo de esa pobre mujer, don Bernardo. De verdad que no encuentro palabras para describir lo que hallamos. De entre las posesiones de la interfecta, ¿se echó algo en falta? Sí, don Bernardo. Una cadenita de plata con una medalla de la Virgen de la Merced. La familia de Felisa, cuando le entregamos por fin el cuerpo y sus cosas, nos dijo que faltaba esa cadenita. Y, claro, dimos por hecho que el asesino se la había llevado consigo. ¿Y qué medidas se adoptaron al respecto? Dimos parte a todas las platerías de la ciudad, por si alguien intentaba vender la joya. ¿Con qué resultado? El sábado día 2 de julio, el platero de la calle Algarve, don Álvaro Pinto, nos dio aviso de que ese hombre, dijo, señalando a Montaño, había intentado venderle la cadena. Y ahí fue cuando lo detuvimos, con los chavos que el señor Pinto le había pagado por el empeño. No hay más preguntas, señoría. La defensa. Con su venia. Alguacil, inició Pedro el contrainterrogatorio, ¿algo más fue hallado junto al cadáver de Felisa Domínguez? Pues. Sangre, mucha sangre. Y vísceras y entrañas. Y ropas desgarradas y. Y una moneda romana. Bueno, sí, una moneda extraña, que después se identificó como de los tiempos de Roma. Sí, pero. ¿Dónde se halló? Junto al cuerpo, en el suelo. Junto a la mejilla de la muerta, concretamente. ¿Podría usted describir la moneda? Con dibujos e inscripciones. Pedro se acercó a la mesa donde se acopiaban las piezas de convicción y tomó de ella el denario de la familia Antestia. ¿Es esta la moneda que se halló? A ver. Déjeme ver. Sí, creo que sí. ¿Tiene usted constancia de que monedas parecidas a éstas se hallaron junto a los cuerpos de Dionisia Menéndez, asesinada en? Protesto, señoría. Interrumpió el fiscal. Por esa muerte ya hubo juicio y ejecución. Así que no sé a qué viene preguntar ahora por ella. No habíamos quedado, señoría, adujo Pedro, en que íbamos a tener un juicio en paz y sin protestas. Por lo que a mí respecta, Usía, me estoy comportando. Y hay de usted si no lo hace, repuso el juez. Vamos a ver, don Bernardo, vamos a dejar que la defensa intente aclararnos sus intenciones y ya después decidimos, ¿le parece? Pero, señor, es manifiestamente irregular preguntar por una muerte ya enjuiciada en proceso en que se dictó sentencia condenatoria que ya es firme y... Señor fiscal, atajó el juez. Le repito, le damos al defensor unos minutos y después decidimos. Prosiga, letrado. Responda, pues, al guacil. Es cierto que monedas parecidas a éstas se hallaron junto a los cuerpos de Dionisia Menéndez, de Isabel María Medina y de Morla y de Doña Francisca Madani Gutiérrez, todas ellas asesinadas en Jerez este año. No intervinen los levantamientos de esos cadáveres, así que... ¿Pero lo sabe o no lo sabe? Bueno, algo he oído. Es cierto, pues, que junto a cada cadáver apareció un denario de la antigua Roma. Ya le he dicho que eso he oído, y no más. Pues no hay más preguntas, señoría. Ya ve usted que ha sido fácil. Su siguiente testigo, don Bernardo. El siguiente testigo fue don Clemente Álvarez, médico del concejo que había levantado el cadáver de Felisa Domínguez. Don Clemente se explayó en términos médicos y dio todo lujo de detalles acerca del estado en que se encontró el cadáver. Degollamiento, penetración carnal, sodomía, incisiones múltiples, contusiones por toda la piel, evisceraciones. Palabras y expresiones que hicieron que por primera vez en el día don Bernardo Yáñez sonriera y que los ánimos del público se espantaran. Don Rodrigo de Aguilar puso cara de extrañeza cuando, después de tal cantidad de horrores, Pedro anunció que quería hacer algunas preguntas al galeno. Pues allá usted, rezongó. Con la venia. Don Clemente, fue también usted llamado cuando fue hallado, en el rincón marillo, el cadáver de Isabel María. Protesto, señoría. Mugió de nuevo el promotor fiscal, levantándose de un salto de su asiento. Estamos en las mismas. Ese crimen no es objeto de este juicio. Pero, don Bernardo, argulló el juez, meneando la cabeza, por segunda vez se lo digo, no habíamos quedado en que íbamos a llevar este juicio en armonía y nos íbamos a dejar de protestas. Pero, usía, de nuevo el letrado está aludiendo a crímenes diferentes del que aquí se enjuicie ahí. Vamos a ver, señor fiscal. Se habló antes entre los tres reservadamente y, no quería comentarlo en voz alta, pero ya que usted me obliga. Aquí el señor de Alemán se ha comprometido a que con el resultado de este juicio, vamos a saber quién fue también el autor o autores, pues no sé si habla de uno o de más, de los crímenes que están sin resolver en Jerez. Y vamos a dejarlo que cumpla su promesa, ¿vale? Y ya después, cuando este juicio acabe y pase lo que habrá de pasar, y lo que habrá de pasar usted y yo lo barrotamos, ya adoptaremos medidas, ¿de acuerdo? Pero, y sonrió taimadamente, mirando al alguacil mayor y al intendente del corregidor, lo que no quiero es que después se diga que aquí el defensor no pudo cumplir con su promesa por la intemperancia del juez. Que soy yo. Así que no se preocupe usted, don Bernardo, que ya llegará su turno, ya llegará. Y el mío, par diez. Don Pedro, continúe con sus preguntas. Aunque, eso sí, después de la cantidad de espantos que nos ha narrado ya don Clemente, no creo que el interrogatorio dé para mucho. Así que vamos. Pedro de Alemán, impertérrito, inclinó la testa y devolvió la sonrisa al juez. E igual de astuto y chuzón. Suficiente. Y disfrutando. Se volvió luego hacia don Clemente Álvarez, el físico, que había asistido al rifirrafe con ojos de estupor. Prosigo, pues, con su venia, dijo el abogado de pobres. Don Clemente, le preguntaba, cuando fui tan fogosamente interrumpido por el señor fiscal, si no es cierto que fue también usted llamado cuando fue hallado, en el rincón malillo, el cadáver de Isabel María Medina y de Morla. ¿Es tan amable de responderme? Si le dejan, claro. Cierto es. Diría usted que las heridas que ese cadáver presentaba eran muy similares, por no decir idénticas, a las que presentaba el cuerpo de Felisa Domínguez. Quedó pensativo el físico, clavados los ojos en Pedro. Asintió a renglón seguido, repetidamente. Soy, junto con el 24 don Juan Polanco Ceballos, el médico del concejo, y nos suelen llamar cuando aparece un cadáver en Jerez, lo cual, por fortuna, no acaece todos los días. Pero ni don Juan ni un servidor somos peritos en lo que el gran médico vaticano Paolo Zaccia dio en llamar, hace poco más de un siglo, medicina legal. Aún así, con todas las cautelas, y ya que usted lo dice, he de responderle que sí. Que las heridas que presentaba la hija de don Esteban Juan Medina eran muy parecidas, si no iguales, a las infligidas a Felisa. Y ambas fueron violadas y sodomizadas. También, creo, reconoció usted el cadáver de doña Francisca Madani Gutiérrez, ¿verdad? Señoría. Don Bernardo. Responda, por favor, don Clemente. Es verdad. Es verdad. ¿Y qué puede decirnos de sus heridas y lesiones? Tras unos segundos de silencio durante los cuales el público contuvo la respiración, volvió el galeno a sentir. Y a poner nuevo ademán de asombro. Válgame el cielo. Lleva usted razón, abogado. Eran, los de Felisa e Isabel María, heridas y horrores muy parecidos a los que se infligieron a doña Francisca Madan. Como si las lesiones de los tres cadáveres hubiesen sido provocadas por la misma persona. Dudó ahora don Clemente. Ya le he dicho que no soy perito en la medicina de la ley y no puedo decir que sea lo que me pregunta sin riesgo de pasar por imprudente. Pero, por vida del rey, tampoco podría sostener lo contrario. Gracias, don Clemente. No hay más preguntas, usía. Puesto que el reo ha reconocido la venta de la cadenita, argulló el yañez, irritado, es innecesario el testimonio de don Álvaro Pinto, el platero, así como el de los corchetes de la ronda. Y será bueno abreviar esta pantomima. Que llamen ahora a Roque Moreno. Procibió entonces el fiscal a gran voz. Se veía que estaba perdiendo la serenidad a cada minuto que pasaba. Y que se jugaba su gran baza con ese testigo que ahora venía. Entiendo, don Bernardo, inquirió don Rodrigo, inusualmente suave y templado, y algo sarcástico ante las vehemencias del acusador, que ese tal Roque Moreno es su siguiente testigo. Claro, señoría. Pues que pase. Roque Moreno era un individuo que, si algo no parecía, era el mendigo de quien de Horacias Montaño le había hablado en la cárcel real. Eso, o que lo habían acicalado para el juicio de una forma clamorosa. No es que fuera bien vestido mi rebosante de aceites, no era el caso. Pues iba ataviado con unos simples zaragüelles, chaleco, camisa y pelliza, todo de confección basta. Pero llegaba limpio, y eso era algo que en él se veía tan desacostumbrado como una oveja con jaeces. Y es que era como las estatuas de bronce antiguo, que por mucho que se las limpiara siempre quedaba la pátina del tiempo. Pues algo así. Lo que le daba un aire artificial, de impostura, que tiraba de espaldas. Jura usted que todo lo que aquí exponga, le requirió el alguacil, tras decir el testigo sus datos y domicilio, será la verdad y nada más que la verdad, y si no, que la justicia del rey y la rey Dios se lo demanden. Sí. Juro. Y su voz era como sulfulosa, como si su garganta escondiese un surtidor de aguas atufradas. Pues tiene la palabra el señor fiscal, anunció don Rodrigo. Roque, ha dicho usted que en la actualidad trabaja descarnando pieles en una cultiduría del arroyo de los cultidores. Y el olor. Aunque a ese roque moreno lo tuviese maño y medio sumergido en agua caliente con jabón, Pedro pensó que jamás se le desprendería ese olor. Olor de calle, de basuras y ahora de cultiduría. Hasta la mesa de la defensa llegaba ese tufillo nauseabundo. Y hasta la del juez, pues observó el defensor que don Rodrigo sacaba de la manga un pañuelo perfumado y se lo llevaba a su nariz, cada día más colgada por su creciente afición a los vinos de la tierra. Sí. En la cultiduría de Juan Moro, eso es. Bien. Pero antes no tenía usted empleo, ¿verdad? Que va. Antes no. Y se dedicaba usted al vagabundeo, a la ratería y al limosnio. Ya aparecía, se dijo Pedro, la costumbre del fiscal de no hacer preguntas, sino aseveraciones. Bueno, me ganaba la vida como podía, eso es. Y en esas conoció usted al preso, a Deogracias Montaño. Eso es. Pero sin mirar en ningún momento al acusado, que se removía intranquilo al lado de Pedro. Tuvo que pedirle el defensor que se estuviera quieto, pues los grillos, al menearse, resonaban en la sala. ¿Solía usted merodear y ladronear con él? De cuando en vez, eso es. Le hablo ahora de los primeros días del verano de este año. Eso es. Le importaría al testigo, interrumpió don Rodrigo, dejar de decir eso es, una vez y otra. Que me pone de los nervios, par diez. Eso es, contestó Roque Moreno, estulto. Por Dios. Es igual, siga usted, don Bernardo. Gracias, Usía, con su venia. ¿Recuerda usted, Roque, que en uno de esos primeros días del verano el preso Deogracias le enseñó una cadenita de plata en la que había una medalla de la Virgen de la Merced? Eso es. Y se acharó, mirando de reojo al juez, al darse cuenta de que de nuevo había tirado de muletilla. Quiero decir, sí, señor. Y le preguntó usted por ella. Y entonces contó el testigo, de un tirón y atropelladamente, que Deogracias Montaño, tras su pregunta, le había contado que había tenido un encuentro con una muchacha en el postigo de la poca sangre, que la había visto sola e indefensa y en un lugar por el que nadie merodeaba, que estaba muerto de hambre y sin un chavo y que, de todos modos, ese Deogracias era hombre de mala ralea, que había intentado el robo y que la mujer se había resistido, que había tenido que sacar la perica para contenerla y, en sus ímpetus, había herido a la mujer, a lo que apuñaló una vez y otra, que había perdido los papeles y que se temía haberla apiolado, y que por eso andaba como andaba, acojonao, que le había quitado, después de muerta, la cadenita de marras y que se proponía venderla cuando todo se calmase, y que Cabila va a conseguir sus buenos dineros por ella. Y nada más. Y que al poco había dejado de ver a Deogracias, pues se había quitado de la circulación. Y que ya él había encontrado empleo honrado en la curatiduría y ya no se juntaba con facinerosos como el tal Montaño. Y ya está. Y eso es todo, señor fiscal. Eso es. Todo muy atolondrado, muy precipitado, como si recitara ahí con los ojos gachos. Así que le reconoció haber dado muerte a Felisa Domínguez. Eso es. Ejem, perdone, quiero decir, sí, señor. Se pensó el fiscal si hacer más preguntas al testigo, pero, fuera porque rumiera que lo había exprimido todo cuanto era posible, fuera porque no se fiara de seguir ahondando, dijo que ahí terminaba su interrogatorio. Turno de la defensa. Con su venia, don Rodrigo. Roque, ha dicho usted que Deogracias le reconoció haber matado a Felisa Domínguez. Eso es. ¿Así se lo dijo? Tal cual. Tal cual. ¿Le dijo el nombre de la interfecta? Bueno, sí. ¿No? Usted sabrá. Sí. Creo que sí. ¿Y cómo sabía Deogracias el nombre de la muchacha, si no la conocía de antes? Bueno. Yo. ¿O fue tal vez el señor fiscal quien le dijo el nombre de la muerta? Ah, bueno, sí. Quizá. Eso es. Está bien. Comencemos, pues, por el principio. Ha dicho usted que vive en la callejuela de los franceses, ¿es cierto? Sí. ¿Desde cuándo? Desde julio, chispa más o menos. Lo recuerdo porque tiene un patio fresquito y allí pude aliviarme de las calores. ¿Y desde cuándo trabaja en la cultivoía de Juan Moro? Ah, eso fue después. ¿Cuándo la vendimia? En septiembre. ¿Y antes no trabajó? No. Empecé en septiembre, eso lo recuerdo bien porque era la vendimia, como le he dicho. Y yo le he preguntado si antes de trabajar en la cultivoía trabajó en otro sitio. ¿Qué me responde? Que no. ¿Y cuánto paga por el alquiler de la casa de la callejuela de los franceses? Once reales al mes. Es solo una habitación chiquitita y una cocina, ¿sabe usted? Y en julio y agosto, ¿cómo pagaba usted el alquiler, si no trabajaba? ¿O es que sus rapiñas le daban para comer y pagar alquiler, aparte de para sufragar otros vicios si los tiene? Ah, eso. No pretenda cogerme usted en falta, que no robé para pagar la renta, señor. Porque era el consejo quien me la pagaba. ¿Cómo dice usted? Que eso fue lo que me prometió el señor fiscal y cumplió a rajatabla. Un hombre de honor, eso es lo que es. Me dijo que, si yo estaba aquí hoy y decía lo que tenía que decir, me buscaba casa y trabajo. Y vaya si cumplió. Vaya si cumplió, señor mío. ¿Quiere usted decir, Roque, que fue el consejo quien le pagó el alquiler durante los meses de julio, agosto y septiembre? Eso es. Hasta que yo recibí el primer jornal. ¿Es eso cierto, don Bernardo? Terció el juez. No, señoría, respondió el fiscal, embarazoso. ¿Quiere usted decir que su testigo miente? No, señoría. Con la incomodidad creciéndole como un gusano de seda. Pues explíquese, bardiez, que no consigo entenderle. El consejo, usía, no pagó nada. Fui yo, de mi propio peculio, quien pagó esos reales por la renta. ¿Ah, sí? Sí, señoría. Una obra de caridad. Tenga usted en cuenta el gran servicio que el testigo está prestando a la justicia. Bien, bien. Continúe, abogado. Así que fue el fiscal don Bernardo quien le pagaba la renta. Por lo visto. ¿Y fue el fiscal quien le buscó la casa? Eso es. ¿Y quién le ha comprado esa ropa que ahora viste? Pues sí. ¿También fue el señor fiscal quien le buscó trabajo en la cultivo y a? Pues también. ¿E iba también el señor fiscal los domingos a bañarle, Roque? ¿Y a hacerle la cena? Las carcajadas del público impidieron la respuesta del testigo, que, tras la confusión inicial, decidió unirse a la risa. Don Bernardo Yáñez y de Saavedra se puso en pie, rojo de ira, y fue a protestar, pero el juez, intentando esconder la sonrisa y con una demanda jante, se lo impidió. Señor de Alemán, dijo, serio, y no sin esfuerzo, bien está que seamos condescendientes con usted, a la vista de lo que está en juego en este juicio y de la promesa que nos ha hecho, que no pienso olvidar, por supuesto. Pero lo que no pienso consentirle son chascarrillos que atentan contra el honor del señor fiscal. Le impongo multa de 50 maravedíes por su falta de respeto. Y a la próxima, proceso por desacato. Advertido queda. Pido disculpas, señoría, y acepto respetuosamente la multa. Continúe, y ya sabe. Con su venia. La tiene, y use la con prudencia. Gracias, usía. Roque, ¿cómo supo el fiscal de su existencia? ¿Cómo dice usted? ¿Qué cómo supo el fiscal que usted podría ser testigo de cargo en este juicio? Eso es lo que le pregunto. Ah, ya. Fue el alguacil, que vino a BM. ¿Qué alguacil? Pues no sé cómo se llama. Uno larguirucho. Benito Andrades. Si usted lo dice. ¿Y cómo supo el alguacil de su existencia, Roque? ¿Le conocía? De bordonear por las calles. Pero ¿cómo supo el alguacil que usted tenía información crucial para este juicio? No lo sabía. Cuando me buscó, me dijo que el señor fiscal estaba intentando dar con un limosnero que conociera a Deogracias. Y yo le dije que lo conocía, claro. Porque era la verdad. La verdad, ya. Y le dijeron que era lo que tenía que decir. Bueno, lo que me dijeron fue que necesitaban a alguien que testificara que Deogracias le había reconocido ser autor del crimen del postigo. Y usted se ofreció. Pero porque en verdad me lo había reconocido, ¿eh? Ya, claro, claro. Así que el preso Deogracias Montaño le reconoció haber sido el autor del crimen de Felisa Domínguez, ¿no? Como he dicho. Y es la verdad y nada más que la verdad. Bien, vayamos por partes, pues. Dice usted que le reconoció haberse llevado la cadenita de la muerta, es así. Eso es. ¿Y su monedero con sus dineros? Bueno. Sí, claro. Como comprenderá, no iba a dejar allí los cuartos que la mujer llevase, por poco que fuese. ¿Pero Deogracias le reconoció haber robado el monedero? Sí, claro, ya se lo he dicho. Resulta, sin embargo, Roque, que el monedero de la muerta apareció entre sus ropas, cerrado, con algunos chavos y cuartos y sin señales de haber sido ni abierto ni robado. Roque Moreno advirtió enseguida la trampa en que había caído, más, hombre de recursos y descarado, apenas si pestañeó. Contuvo el robor y se repuso enseguida. Entonces igual me he equivocado de día y de mujer. Como Deogracias solía rapiñar los monederos de las criadas que iban de compras, pues por eso me habré confundido. Pero no me confundo en que me dijo que habría matado a una muchacha en el postigo de la poca sangre, en eso no, abogado, seguro. Bien. Así que reconoce que pudo haberse equivocado en lo del monedero, pero no más. Eso es. Procibamos entonces. ¿Dónde le contó la historia? A pesar de su descaro, dudó el testigo. Ah, y yo qué sé. De eso no me acuerdo. Hace ya tiempo, ¿verdad? ¿Es que le suelen confesar asesinatos? ¿Cómo? Que digo yo que si a mí alguien me cuentase del autor de un crimen horrendo y me da los detalles, no me olvido ni del dónde ni del cuándo. ¿No cree usted? Bueno, ahora que lo dice. Tal vez fuera por el convento de San Francisco. Solíamos vernos por allí para escamondar las obras de los frailes. Sí, allí fue. Bien. ¿Y cuándo? ¿Cuándo qué? Que cuando se lo contó. Pues sí que es usted, preguntón. Pues sería por verano. Sí, eso es, por verano. En julio. Pues sí, a lo mejor, puede ser. Deogracias Montaño lleva preso desde el día 2 de julio, Roque. Coño. Parecía que la templanza del testigo comenzaba a hacerse añicos y empezaba a aparecer su natural montaraz. Y yo qué sé. Pues sería en junio. Vale. Así que en junio y junto al convento de San Francisco, ¿no? Pues sí. ¿Y se dirigió al fiscal? Don Bernardo, no me dijo usted que este tipo sería tan pesado. No se dirija al señor fiscal mientras el abogado le interroga. Le advirtió, enojado, el juez. ¿Vio usted la cadenita? Continuó Pedro. Ya he dicho que sí. Descríbamela. Pues una cadena con una medalla, par diez. ¿De oro? ¿De plata? De plata. ¿Y la medalla? De la Virgen de la Merced. ¿Llevaba algo más? Nada más, joder. Modere su lengua el testigo. ¿La cadena era corta como gargantilla o larga? Dios mío, qué hombre. Larga, afremía. ¿Cómo de larga? De un codo por cada lado, o más. ¿Seguro? Sí, seguro. Pedro, cachazudo, sonrió y se dirigió a la mesa donde estaban las piezas de convicción. Cogió en sus manos la cadenita de la costurera. Mire usted, Roque, esta es la cadenita que, según usted, le enseñó de Horacias Montaño. Como puede ver, es, en efecto, de plata y de ella cuelga una medallita con la imagen de la Virgen de la Merced. Pero también lleva una piedra engarrada, como puede ver, aunque sin valor, de la que nada nos ha dicho usted, y no es una cadena larga, de un codo por cada lado, o más, como también nos ha dicho, sino que es corta como gargantilla, pues se ajusta al cuello de la mujer. ¿Así que ha vuelto usted a equivocarse, Roque? Gruñó palabras ininteligibles Roque Moreno, que miraba al letrado con ojos de aversión. A lo mejor, amigo mío, es que no la pudo usted ver bien y de ahí el hierro. Igual de Horacias se la enseñó llevándola al cuello y con la bufanda puesta, ¿no? Y por eso usted no la vio bien. ¿Pudo ser? Creo que eso es lo que pasó. Igual me he equivocado con el largo de la bufanda astrosa que llevaba Montaño y el de la cadenita de los cojones. Sí, seguro que ha sido eso. ¿Una bufanda en verano, Roque? ¿Cómo? Pues eso. Que nadie, señor Moreno, y tampoco los mendigos, llevan bufanda en verano. No hay más preguntas, señoría. Pedro de Alemán se dirigió a la mesa de la defensa, dejando a Roque Moreno sentado en el estrado de los testigos carvilando. Sonrió al fiscal cuando pasó junto a su mesa, como diciéndole. ¿Y en testigos como este basa usted una petición de pena de muerte? Poco testigo para tanta pena. ¿Puede el testigo abandonar la sala? Dijo el juez. ¿Puedo irme? Preguntó Roque, nada seguro de cómo fuera a terminar todo aquello. Ya me ha oído. Váyase. Y salió como alma que llevara el diablo. ¿Algún testigo más, don Bernardo? Preguntó don Rodrigo con retintín. La acusación ha acabado, señoría. Pues empecemos con la defensa. Don Pedro, ¿cuál es su primer testigo? Don Jerónimo Enciso del Castillo, caballero 24, señoría. Haga el Ujier pasar al caballero. Entró el regidor Enciso en la sala de audiencias con el gesto de altivez que lo caracterizaba, prestó juramento como diciendo que a alguien como él no era necesario tomárselo, pues a quien se le iba a ocurrir que un Enciso pudiese faltar a la verdad, y dejó sobre la baranda del estrado su cajita de rapé, con la que iba a todas partes y que no paró de usar durante toda la testificación, que no fue nada larga por demás. Don Jerónimo, ¿trabajaba en su casa Dionisia Menéndez como doméstica? Sí. ¿Y es cierto que fue asesinada el pasado viernes santo en su casa del Callejón de la Garrida? Cierto, y su marido condenado por ello, según tengo entendido. ¿Puede decirnos, don Jerónimo, cuál es su escudo de armas? Protesto, señoría. ¿Bufó el fiscal? Esto ya es inadmisible. No creo yo que... Abogado, interrumpió el juez, ahora sí que me ha dejado usted sin fuelle. Dígame, ¿a qué viene esa pregunta? Mis intenciones serán reveladas enseguida. Le ruego paciencia, usía. Prosiga, pero no abuse, que mi paciencia se agota. Ya sabe usted aquello, señoría, de a camino largo, paso corto. No me refranee y continúe, letrado, par diez. Don Jerónimo. No sé qué interés pueda tener usted en cual sea mi blasón. Responda, se lo ruego. Es importante. Soporte de tipo español cuartelado. En los cuarteles de la parte superior izquierda e inferior derecha, un jabalí de sable en campo de plata. Y en los cuarteles de la parte superior derecha e inferior izquierda, un castillo en campo de gules. ¿Es cierto que junto al cadáver de Dionisia apareció una moneda romana? Algo de eso oí, sí. Tal vez fue usted quien me lo dijo. Se acercó Pedro a la mesa de las pruebas y regresó llevando consigo el denario de la familia Osiria, que exhibió al 24 por su reverso. De camino miró al juez y no pudo dejar de percibir un brillo de interés en sus ojos. Tenía incluso el cuerpo adelantado, como si pretendiera ver la moneda. El fiscal don Bernardo Yañez, en cambio, tenía ahora la vista enterrada en sus legajos, como si ese interrogatorio no fuera con él. ¿Puede decirnos qué ve usted en esta moneda? Abrió mucho los ojos el enciso y se aplicó una pizca de rapé. ¿Voto abríos? exclamó, sorprendido, y después de estornudar. Es un jabalí. Como el de mi escudo de armas. ¿Qué diantres significa esto? ¿Su padre vive? ¿Mi padre? Sí. No, señor, falleció, por desgracia. Su padre era don Juan Enciso Monzón, ¿verdad? Así es, respondió el 24, cada vez más extrañado. ¿Qué tiene que ver todo esto con? ¿Es cierto que su señor padre fue igualmente regidor? Claro. De él me vino la 24ía. ¿Es cierto que murió en 1748? En febrero, en concreto. Cierto, pero. Y es cierto que en 1746 su señor padre, que en paz descanse, ocupó en el concejo la diputación de Alardes y Guerra. Cierto es. Pero sigo pensando que. No hay más preguntas, señoría. Don Rodrigo de Aguilar y Péreda no dijo nada. Escrutaba al letrado como intentando adivinar sus caminos. Y sin conseguirlo, pues así lo decía su ademán confuso. ¿El fiscal va a interrogar? Inquirió al fin. Solo una pregunta, señoría. Pues venga. Don Jerónimo, ¿sabe usted algo del crimen de Felisa Domínguez? Mi repajolera idea, don Bernardo. Pues no hay más preguntas, señoría. E insisto una vez más. Ahora es ya, don Rodrigo, de que ponga usted fin al Sainete. Todo esto es inaudito. ¿Su siguiente testigo, señor de Alemán? Preguntó el juez, obviando el comentario del Yañez. Doña María Consolación Perea y Vargas Espínola. La dama entró en la sala de audiencias con una sonrisa que le iluminaba la cara y vestida como para una recepción con su majestad doña Bárbara de Braganza. Tardó lo suyo en alcanzar el estrado, pues saludó a diestro y siniestro a los nobles y veinticuatros allí presentes e incluso se detuvo para algún que otro besamanos. Doña María Consolación, rogó el juez, por favor, que no tenemos toda la mañana. Las preguntas a las que la señora dio respuesta, con sus habituales primor y cortesía, fueron parecidas a las que contestó el enciso. Aunque explayándose el doble. Relató que Felisa Domínguez trabajaba en su casa como costurera, contó con todo lujo de detalles lo acontecido en el día de autos con el traje que habría de lucir al día siguiente en la boda de la hija de los condes de Colchado y habló sobre el estado de ánimo de la interfecta, la hora en que salió de casa y su carácter y costumbres. Y después, aunque con gesto de fascinación, explicó cómo era su escudo de armas, en campo de oro, un peral de sinople y un can moteado al pie del tronco, dio un gritito cuando le fueron exhibidas las monedas de la familia Osidia y Antestia, en las cuales aparecía un perro como en su blasón, y contó que su padre, don Diego de Perea y Vargas, ejercía la veinticuatría familiar en 1746, año en que ocupaba la diputación de sello y policía. El fiscal, en su turno, hizo una sola pregunta, la misma que al enciso. Doña María Consolación, ¿sabe usted algo del crimen de Felisa Domínguez? A lo que la dama respondió, aunque también prolija, con una negativa en suma y en redondo. Don Esteban Juan Medina y Martínez, el siguiente testigo de Pedro, apareció en la sala como un espectro. Ni sus pisadas se oían, a pesar de calzar botines con gruesos tacones de madera, como si anduviera sin pisar el suelo. Llegaba pálido, demacrado, ojeroso. Parecía que la vida se le escapaba por cada uno de sus poros. ¿Qué diferencia con el veinticuatro y nojosa? Pensó el letrado, al que la muerte de su esposa no le ha traído más que arrogancia en vez de pena. Don Esteban Juan prestó juramento con voz desmayada y respondió al abogado sin interés ninguno y deseando acabar cuanto antes con su presencia allí. En esa sala de audiencias que sólo le traía los amargos recuerdos de su hija muerta. Las preguntas que Pedro le formuló fueron prácticamente las mismas que a los veinticuatros que le habían precedido, y las respondió, cuando pudo, con monosílabos. Sí, era el padre de Isabel María Medina y de Morla, que apareció asesinada durante la feria de agosto en el Rincón Malillo. Sí, había salido sola ese viernes, de noche, sin su criada y sin que nadie de la casa lo supiera. Sí, era cierto, habría recibido una nota, suponía. Y sí, se veía con un hombre cada viernes. ¿Mi escudo de armas? ¿De verdad que todo esto es necesario, señor? Bien. Como usted diga. Es un escudo con cuatro cuarteles. En los de la parte superior izquierda e inferior derecha se ve un león rampante en campo de oro. Y en los cuarteles de la parte superior derecha e inferior izquierda, un aspa de oro en campo de gules. ¿Esa moneda? ¿Fue la que apareció junto al cuerpo de mi hija? Oh, Dios mío. Sí, veo la cruz, el aspa, la X, o lo que sea. Sí, era ya 24 en 1746 y en ese año ocupé la diputación de archivo. Está bien, gracias a usted. ¿Puedo irme ya? Es el turno del fiscal, señor Medina, objetó el juez. Don Bernardo, ¿tiene usted alguna pregunta para el caballero? Una nada más. Don Esteban Juan, ¿sabe usted algo del crimen de Felisa Domínguez? Don Bernardo, por Dios, ¿qué iba yo a saber? Yo lo que quiero es irme de aquí, se lo ruego. Don Francisco de Hinojosa y Adorno apareció por la sala vestido en terciopelos negros para aparentar un luto que no sentía y ufano como una dama de corte en día de ceremonia. Don Francisco, ¿estaba usted casado con Doña Francisca Madani Gutiérrez? Bueno, sí. Replicó, reconociendo ahora ese matrimonio sin petulancia alguna. Como si no fuera para vanagloriarse. Y es cierto que Doña Francisca, su esposa, fue asesinada el pasado viernes día 4 de noviembre último en el callejón de los basantes. Bien que lo sabe usted, que ese mismo día pretendió colarse en mi casa a contarme no sé qué chorradas. Pues tal vez, si usted me hubiese recibido, ni estaríamos aquí hoy ni el asesino en libertad. Dejese de Monsergas, abogado. El asesino por el crimen que hoy se enjuicia está ahí, sentado en su misma mesa, engrilletado. Como Dios manda. ¿Puede decirnos, Don Francisco, cuál es su escudo de armas? Pardiez. ¿Y a usted qué le importa? Si yo pregunto, usted, por 24 que sea, responde. A no ser que Don Rodrigo objete. Abogado, interrumpió el juez, no se me solide ante. Y usted, señor Hinojosa, responda, se lo ruego. Como usted diga, Don Rodrigo, pero creo que todo esto es una pérdida de tiempo. Si por mí fuera, ni juicio habría. En casos como el que hoy usted enjuicia, ni abogados ni leches. Azotes hasta despellejar al reo y que cuelgue luego de la soga hasta que se asfixie como un pavo. Y otro gallo nos cantaría, por vida del rey. No nos interesan sus criterios jurídicos, Don Francisco, repuso Pedro. Pero sí cual sea su blasón. Así que responda, por favor. Va, exclamó el 24, acompañando su interjección con un gesto despectivo de la mano. En campo de gules, tres ramas de hinojos al natural. Es por mi apellido, descendiente de... ¿Sabe usted, interrumpió Alemán, que junto al cadáver de su esposa apareció una moneda romana? A saber si no fue usted quien la puso allí, para enredar más todo esto. Pedro meneó la cabeza y prefirió no responder a la invectiva. Se acercó a la mesa de las pruebas y eligió de entre ellas el denario del rey Aretas, que exhibió a linojosa. ¿Ve usted esta moneda? La veo. ¿Y qué? ¿Puede decirnos que lleva la figura arrodillada del anverso en su mano diestra? Pues, a ver. Una mata. ¿De hinojos tal vez? Mire usted que la figura está arrodillada. ¿De hinojos, por tanto? ¿Y qué demonios tiene eso que ver conmigo? ¿No estará usted dando a entender qué? No doy a entender nada, don Francisco. Más le vale. Su padre no era caballero 24, ¿verdad? No, señor. Pero sí hijo de algo y de noble cuna. Usted heredó la 24 y a de su tío don Gaspar Adorno, que murió célibe, ¿no es cierto? Lo es. Y a mucha honra. Mi señor tío don Gaspar, descendiente directo de mi cerdo ménico Adorno y... ¿Cuándo murió su tío? En 1741, par 10. ¿A qué viene todo esto, don Rodrigo? ¿O es que mi ilustre árbol genealógico esté relevancia en el crimen que hoy se ve? Por tanto, en 1746 ya ostentaba usted la 24 y a de su tío. Por supuesto. ¿Y es cierto que en 1746 ocupó usted en el Consejo la Diputación de Papel Sellado? Es cierto, par 10. Pero, voto abríos, no veo qué. No hay más preguntas, señoría. En esta ocasión, don Bernardo Yañez y de Saavedra ni siquiera tomó la palabra para formular su pregunta recurrente. El último 24 en deponer fue don Tomás Luis de Arellano y Ponce de León. A pesar de la circunspección con que el caballero entró en la sala, don Rodrigo de Aguilar no dejó de advertir el ademán deferente, una atenta inclinación de cabeza que se le antojó hasta respetuosa, que dedicó al abogado de pobres. Irrumió el juez de lo criminal que en ese juicio estaban pasando cosas que se le escapaban. Y en verdad así era, pues don Rodrigo nada sabía de lo acontecido en la Plaza de las Angustias aquel viernes 2 de diciembre, ni que Jerónimo de Iniesta, durante la convalescencia de Pedro, se había personado en la mansión del Arellano en la corredera y le había dado cuenta de lo sucedido. Ni que don Tomás Luis, reconocido, remitió a Pedro una cesta con sus mejores vinos y las mejores viandas de su cocina, obsequio que fue respondido por alemán con esquela de agradecimiento y con el ruego de que impidiera a su hija doña Rosa María salir a la calle hasta la celebración de ese juicio. Pues no descartaba que el criminal persistiera en sus intentos. Pedro, sin embargo, durante el interrogatorio, ninguna mención hizo aquel episodio que pudo haberle costado la vida. Con concisión, repitió a don Tomás Luis de Arellano preguntas similares a las ya formuladas a los 24 que lo habían antecedido, preguntas que merecieron respuestas de igual concisión. Relató don Tomás cuál era su escudo de armas, blasón partido en blanco y gules con tres flores de lis, su pertenencia al cabildo en 1746 y la diputación que entonces ostentaba, que era la recruzada. No hay más preguntas, señoría. Bajó del estrado el 24 y, al cruzarse con Pedro, en voz baja pero lo suficientemente alta para que don Rodrigo de Aguilar, que estaba que no quería perderse rato de nada, lo oyera, le dijo. Espero que se encuentre usted bien, abogado. Que esté ya repuesto. Y gracias. Abandonó don Tomás Luis la sala y, antes de ordenar que pasara el siguiente testigo, el juez, aún afuera de mostrar una curiosidad impropia y más en el momento en que se hallaban, preguntó a Pedro. ¿Ha estado usted delicado, señor de Alemán? Nada grave, señoría. Un constipado de Navidad. No, señoría. Un tiro. Santo Dios. ¿Pero qué dice usted? ¿Un tiro? ¿Cómo ha sido eso? Ahora conocerá usted los detalles, usía. Con mi siguiente testigo. Que es don Jerónimo de Iniesta. Iniesta, que había acudido por su oficio a cientos de juicios, era, sin embargo, la primera vez que deponía como testigo en uno. E hizo su entrada en la sala con sonrisa espléndida, casaca nueva, gorilla rizada, capa negra con rebordes rojos y su barba taeña peinada con esmero y como nunca. Dijo, con esa voz donante suya, su nombre, domicilio y oficio, y se sometió después, sin poder quitarse esa sonrisa larga de su rostro rubicundo, a las preguntas de su amigo. Don Jerónimo, ¿es usted procurador, cierto? Personero, me gusta decir. Como mi padre. Y suele usted colaborar conmigo en muchos casos, de la curia y de fuera de ella, ¿verdad? Verdad es. Aunque no cobro ni la mitad de ellos, verdad también es. Le voy a preguntar por lo ocurrido en la noche del viernes día 2 de diciembre en la Plaza de las Angustias. ¿Puede usted relatarnos lo allí acontecido? Don Bernardo Yáñez fue a protestar, pero su conato se quedó en eso. Un gesto imperioso del juez lo obligó a tomar asiento de nuevo. Don Rodrigo, en esa misa, no quería perderse a estas alturas ni un versículo del paternóster. Jerónimo de Iniesta se la leó en su asiento para hablar directamente al de Aguilar y Pereira. Pues verá usted, usía, aquí Pedro. Bueno, el señor de Alemán, descubrió, y no me pregunte cómo porque me hago un lío del copón, que la siguiente víctima del asesino iba a ser Doña Rosa María de Arellano y López de Carrizosa, hija de Don Tomás Luis de Arellano, con quien, por cierto, me acabo de cruzar, y le he dicho que también me podía haber enviado a mí un canasto con vino y quesos como el que le mandó a... De acuerdo, de acuerdo. No se preocupe. Voy al grano. Todos se lo vamos a agradecer, dijo el juez, que había hecho un gesto con la cabeza a Iniesta cuando vio que se iba por los cerros de Hubera. Bueno, pues el caso es que Pedro. Que el abogado defensor supo cuando se produciría el siguiente ataque y habló con el señor de Arellano para que impidiera que su hija Doña Rosa saliese de su casa esa noche, como así hizo. Y nosotros, por nuestra parte, nos apostamos en las puertas de su mansión a la espera de que el criminal llegara para poder identificarlo. Y una vez identificado, denunciarlo ante usted y los demás justicias, señor. Y narró a continuación, entre el silencio sepulcral de la sala y el interés desmedido de todos los asistentes, menos del fiscal, que estaba sumido en algo parecido al letargo, con la cabeza embutida en los papeles, los sucesos de aquella infausta noche. Y cuando refirió cómo el asesino había tiroteado a Pedro y cómo lo habían dado por muerto, la sala se llenó de votos de caballeros y de suspiros de damas. Usted, don Jerónimo, empero, preguntó Pedro a renglón seguido, y una vez que me hubo disparado, intentó detenerlo, ¿es cierto? Es cierto, porque hay ocasiones en que hasta los miedos se convierten en coraje. Me fui hacia él, con mi espada ropera en ristre. Supongo que reconocer que portaba un arma no me costará proceso o multa, ¿no, don Rodrigo? Por Dios, no se preocupe usted por eso, lo instó el juez, cautivado, y continúe con su relato. Gracias, Usía. El caso es que, como decía, me fui para él, espadón en ristre, y vi cómo aquel individuo intentaba recargar la pistola de chispa. No le dio tiempo, claro, pues ya sabemos cuánto se tarda en recargar ese tipo de armas. Por lo que decidió subirse al coche y huir. ¿Qué hizo usted entonces? ¿Cómo iba a dejarlo que huyera, si pensaba que te había matado? Bueno, que lo había matado a usted. Me abalancé sobre él, le pegué un espadazo en la espalda y lo agarré del tabardo que vestía, pero se me escurrió el muy hijo de puta. Con perdón. Ahora, eso sí, pude hacerme con el medallón que llevaba al cuello, y por vida del rey que tuve que dejarle un buen sabañón en el gaznate. Del tirón que le haré para quitarle el collar. Sacó Pedro entonces del bolsillo de su casaca el medallón de oro con el óvalo y la X. ¿Fue este el medallón que le arrebató? El mismo. Como verá usted, señoría, dijo Alemán, exhibiendo la alhaja y girándose para que todos la pudieran ver, es una X, lo que hay en el interior del óvalo. En efecto, reconoció don Rodrigo, más intrigado a cada momento que pasaba. Como en todas las monedas romanas halladas junto a los cadáveres, añadió Pedro. En todas hay una X, de origen o grabada después. Se giró hacia Iniesta y continuó con el interrogatorio. Señor de Iniesta, ¿pudo usted verle la cara al asesino? El personero hizo una pausa histriónica que dejó al público en suspenso. No, señor, dijo al fin, chascando la lengua. No pude verle la cara ni identificarlo. No hay más preguntas, señoría. Y el público soltó, al unísono, el aire que había estado conteniendo. Mientras Jerónimo de Iniesta abandonaba la sala, el abogado de pobres estuvo planteándose a qué testigo llamar a continuación. Pensó en llamar a Jesús Nieto, para que ratificara la versión del procurador. O a Evangelina, para traer al proceso los dibujos de los denarios de Roma. O a Rosa María de Arellano, para introducir la nota que el asesino le remitiera. O a su prometido don Pedro Rojas, para que declarara que él no había escrito esa nota. Sonaron en ese preciso instante las 12, la hora del Ángelus, en el cercano campanario de San Dionisio. Y se dijo que era ya hora de asestar el golpe final. Mi siguiente testigo es don Jerónimo de Estrada, señoría. Llámese al buen fraile, ordenó el juez. Don Jerónimo, preguntó Pedro al jesuita cuando éste hubo jurado decir verdad y contestado a las generales de la ley, ¿es usted persona ducha en el arte de la numismática? Solo aficionado, hijo. Nada más que eso. Sin embargo, ¿es usted capaz de descifrar las inscripciones de las monedas romanas y explicarnos su origen y procedencia, no es cierto? Creo que sí. Señoría, ya esto pasa de castaño oscuro. Saltó el fiscal, saliendo de su modora y haciendo caso omiso de la demanda admonitorio del juez, cuando éste advirtió su intención de protesta. ¿Qué quiere usted ahora, convertir este juicio en una lección de numismática o de yo qué sé? Se lo veía, por primera vez desde que era promotor fiscal en el corregimiento, con los nervios perdidos, desquiciado. Protesto, protesto, protesto. Esto es manifiestamente irregular. Don Bernardo, atajó el juez, flemático. Siéntese. Y cállese. Señor de Alemán, continúe. Vivir para ver, pensó Pedro. Qué verdad es que el destino se abre sus propias rutas. Pero ¿quién iba a pensar que iba a ser don Rodrigo quien precisamente desescombrara su camino? ¿Le importa responderme, pater? Bueno, sí. Algo entiendo de monedas romanas, de republicanas y de imperiales. ¿Es cierto que estuvo usted reunido conmigo, no en mucho, y que le enseñé los dibujos de los denarios romanos hallados junto a los cuatro cadáveres? Absolutamente cierto. Le voy a enseñar este denario, don Jerónimo, anunció cogiendo el primero de ellos, el de la familia Osidia y el jabalí. ¿Qué puede decirnos acerca de él? Que es un denario de la época de la República de Roma, acuñado por un monedero de la familia Osidia, un tal Cayo Osidio, en concreto. Y se explayó en las demás características de la moneda. De esta y de las tres restantes, explicando en cada caso, a preguntas de Pedro, los datos de su acuñación, las figuras que aparecían, las inscripciones que contenían y los significados de sus imágenes y símbolos. Para sus estudios de numismática, padre Estrada, ¿de qué libros suele servirse? Bueno, sobre todo de los de Eneas Vico, un numismático y grabador que nació en Italia en el siglo XVI. Nos legó dos obras monumentales sobre la numismática antigua. Discorsidi y M. Eneas Vico Parmilliano Soprale Medaglia degli Antici, de 1558. Y sus comentarios Eilantici Medaglia degli Imperatori Romani, de 1560. Junto a él, también tenemos a Carlos Patín, que publicó en 1663 su magnífico Familiae Romanae In Antiquis Numismatidus, Aburbe Condita, Abtemporadivii Augusti. Ah, claro, y, entre los españoles, no puedo dejar de citar a mi hermano de orden, el jesuita Fray Juan de Mariana, que en 1609 publicó su Tractatus Septem, cuyo cuarto volumen se titula De Monetae Mutazione. Hay muchos otros numismáticos de tiempos pasados, por supuesto, pero sería en exceso prolijo hablar de todos ellos, aunque fuera para referenciarlos únicamente. De todas formas, padre, esos autores no son del dominio del gran público, ¿verdad? Oh, no. Excepción hecha de mi compañero de orden, y no lo digo porque sea jesuita como yo, que fue un gran teólogo y un gran historiador, todos recordamos su Historiae de Rebus Hispaniae, ¿verdad? Los otros autores de quienes le he hablado son sólo conocidos, por desgracia, de los grandes aficionados a la numismática, de tratadistas y coleccionistas. Pues muchas gracias, don Jerónimo. No hay más preguntas, señoría. El fiscal va a preguntar. Don Bernardo Yañez y de Saavedra dudó durante unos instantes, en los que estuvo mirando fijamente a don Jerónimo de Estrada. Al final, negó con la cabeza y volvió a hundir la vista entre sus papeles. Su siguiente testigo, don Pedro, el canónigo don Francisco de Mesa y Ginete. La del canónigo era una figura imponente. Con su elevada estatura, sus marcados rasgos y su aura de bonomía, concitó de inmediato la atención de todos los presentes. Don Francisco, comenzó Pedro, todos en Jerez sabemos de su dedicación por la ciudad, por las obras del nuevo templo, por la historia jerezana y de su antigua diócesis, por sus obras de caridad. Pero yo hoy le quiero preguntar, ¿tiene usted también conocimientos de heráldica? Los que he podido acopiar con el paso del tiempo en mis estudios sobre la historia de Jerez, hijo. De acuerdo, Pater. Le voy a enseñar ahora un denario romano que usted ya ha visto, pues usted y yo estuvimos reunidos a finales del pasado noviembre y le mostré entonces su dibujo. De la mesa de pruebas cogió de nuevo el denario de la familia Osiria. ¿Reconoce usted este denario de la época de la Roma republicana, don Francisco? Sí. Me enseñaste. Me enseñó usted su dibujo entonces. Es un denario de la familia Osiria. Una preciosidad. ¿Puede usted decirnos qué animales aparecen en el reverso de la moneda? Un jabalí herido por una lanza en el lomo y atacado por un perro. Perfectamente estampados, además. Contemple ahora usted el anverso. ¿Qué ve? El busto diademado de la diosa Roma. ¿Qué más? Además de las inscripciones, hay una X, marcada. ¿Esa marca, estaba en la moneda original? No, por supuesto que no. Ha sido marcada con un instrumento afilado. Y muy recientemente además. Lo que nos da a entender que quienquiera que fuese aquel que la marcara quería que en esa moneda figurase la letra X, que originalmente no aparecía, ¿es cierto? Parece que sí. Muchas gracias. Este denario apareció junto al cadáver de Dionisia Menéndez, criada del 24 don Jerónimo Enciso del Castillo. Padre, ¿puede usted decirnos qué animal aparece en el blasón de los Enciso? Un jabalí. Un jabalí, repitió Pedro, masticando cada una de las sílabas de la palabra. Al igual que en la moneda, ¿verdad? Verdad es. Podría ello significar que quien dejara el denario junto al cadáver de Dionisia quería que se supiese que esa muerte era por su vinculación al 24 Enciso. Podría ser, hijo, podría ser. Bien. Como ya hemos dicho, en la moneda, junto al jabalí, se ve un perro. ¿Puede usted explicarnos, Pater, qué animal aparece en el escudo de armas de Doña María Consolación Perea? Un perro, aseveró el canónigo. Un perro debajo de un peral. Exacto. ¿No le parece a usted, don Francisco, que el hecho de que en la moneda hallada junto al cadáver de Dionisia Menéndez, además del jabalí, que señalaba a su amo, apareciese un perro podría ser la señal o la advertencia de quien iba a ser la próxima víctima? Todo lo que usted expone podría ser no más que una coincidencia. Pero también podría ser lo que usted dice. Por supuesto que sí. Pues, en efecto, la segunda víctima fue Felisa Domínguez, por cuya muerte se celebra este juicio, que era costurera de Doña María Consolación Perea y Vargas Espínola. Y junto a su cadáver apareció otra moneda romana. Dejó la de la familia Osidia en la mesa de pruebas y cogió en sus manos la de la familia Antestia. Esta, en concreto, Pater, dijo, tendiéndosela al canónigo. ¿Puede usted decirnos qué aparece en este denario? A estas alturas del interrogatorio, si se hubiera desprendido un caliche de la pared de la sala, se habría oído perfectamente cómo revoloteaba por el aire y cómo caía sobre las losas del suelo. Tan inmenso era el silencio. En el anverso, de nuevo la cabeza de Roma, con casco alado, y una X, a su vera. ¿De nuevo la X, no? Así es. Aunque en esta ocasión esa X, ya figuraba en la acuñación originaria de la moneda. ¿Y en el reverso? ¿Qué aparece, padre? Los dios curos a caballo y, entre las patras de los corceles, un perro. El perro del escudo de los Perea. Como señalando al ama de la muerta junto a cuyo cuerpo apareció este denario. Así parece ser. Ya sería difícil admitir que se trata de una coincidencia. Completamente de acuerdo, don Francisco, corroboró el abogado de pobres. Veamos. La siguiente víctima fue Isabel María Medina y de Morla, hija del 24 don Esteban Juan Medina. ¿Puede usted decirnos, padre, qué elementos aparecen en el escudo de armas de los Medina? Un león rampante y una cruz de San Andrés. ¿La cruz de San Andrés tiene forma de X? En efecto. Y en la moneda aparecida junto al cadáver de Felisa aparecía igualmente una X. ¿Podría ser que, con esa letra, que aparece a sí mismo en el escudo de los Medina, se estuviese señalando a la siguiente víctima, a Isabel María Medina? Podría ser, podría ser, admitió el canónigo. Aunque, aún aceptando esa posibilidad, yo diría que la presencia de una X, en todas las monedas tiene un significado más vasto. A eso iremos luego, padre. Así que podemos convenir que el denario aparecido junto a Felisa ya señalaba a la familia Medina. Busquemos ahora la moneda encontrada junto al cuerpo de Isabel María Medina. ¿Rebuscó en la mesa hasta dar con el denario de la familia Domicia? Esta es, padre. ¿Puede usted decirnos qué se ve en ella? Pues en el anverso, de nuevo Roma con casco alado. Detrás, lo que podría ser una espira. Y delante, otra vez la X. ¿Y en el reverso? De nuevo los dios curos a caballo y, bajo estos, un guerrero luchando con un león. Un león, musitó Pedro. En efecto, reconoció el cura. Como en el escudo de la familia Medina. Ya no puede ser una coincidencia, padre. No, hijo, no. Estoy de acuerdo contigo. Con usted. La siguiente víctima fue Doña Francisca Madán, esposa del 24 Hinojosa. En el anverso de la moneda que tiene usted en las manos, Don Francisco, se ve, como nos ha dicho, una espiga. ¿Podría haber relación entre ese símbolo y Doña Francisca Madán? Claro que sí, aseveró mesa y jinete, ardoroso. Una espiga no tiene por qué ser de trigo como suele pensarse. Puede ser de Hinojos. Y en el escudo de la familia Hinojosa se pueden apreciar, como su propio nombre indica, tres ramas de Hinojos. Así pues, y a su criterio, padre, la moneda aparecida junto al cuerpo de Isabel María Medina ya señalaba a la familia Hinojosa. Podría ser perfectamente, claro que sí. Gracias, padre. Cogió la moneda de los domicios de las manos del cura y la depositó en la mesa. Buscó entre las piezas de convicción el denario del rey Aretas. Este es, Don Francisco, el denario que estaba junto al cuerpo de Doña Francisca Madán. ¿Podría usted escribirnoslo? Es una hermosura de moneda, se admiró el canónigo. En su anverso, se ve al rey Aretas de rodillas, con una rama en la mano, en señal de la rendición y de la paz. Aretas fue un rey navatreo que se enfrentó a Roma. Detrás hay un camello, que suponemos que alude al desierto. Así pues, vemos a ese rey Aretas arrodillado. Es decir, de Hinojos. Así es. Señal indudable de que se alude a la familia Hinojosa, por supuesto. Y en el reverso, Júpiter conduciendo una cuadriga y un escorpión debajo. Esas letras que se leen en el denario, Priver, ¿qué significan? Aluden a la ciudad italiana de Priverno. ¿Es conocida esa ciudad? Entre los curas y teólogos, sí. Mucho. ¿Por qué motivo? Porque allí, en Priverno, a pocas leguas del pueblo, está la abadía de Fosanova, donde murió santo Tomás de Aquino en 1274. El nombre del rey Aretas, ¿le evoca al de algún 24? Tal vez, al del regidor Arellano. Aretas. Arellano. ¿Qué aparece en el blasón de los Arellano? Tres flores de lis. ¿Cuál es el significado de la flor de lis, don Francisco? La flor de lis era utilizada en los matas antiguos para señalar el norte, habitualmente en las rosas de los vientos como símbolo de ese punto cardinal. Así que ese denario nos ofrece los siguientes datos. La similitud fonética entre los nombres Arellano, la alusión a santo Tomás y el significado de la flor de lis como rosa. Le pregunto, Pater, ¿cómo se llama el 24 Arellano de nombre? Tomás. Don Tomás Luis. ¿Y sabe usted el nombre de su hija primogénita? Rosa. Rosa María. ¿A qué conclusión le conduce todo ello? ¿A qué, sin duda, el denario del rey Arellano? Señalaba a alguien de la casa de Arellano como la siguiente víctima. A Rosa María de Arellano, en concreto. Sin duda alguna, hijo. Anunciaba su muerte. Y así, don Francisco, y tal como ha testimoniado el personero Iniesta, podría haber sido si no hubiésemos conseguido, gracias a usted entre otros, que el asesino fallase en su criminal intento. Pedro recogió de manos del cura el denario de la familia Emilia y lo depositó suavemente en la mesa de las pruebas, tomándose su tiempo para ir y para regresar al estrado de los testigos. El silencio en la sala era espeso como una nube de lluvia. Y aventuraba que se acercaba el momento último, el decisivo de ese juicio. La culminación del drama. El clímax final. El abogado de pobres dejó que el silencio se prolongara, como buscando el ambiente propicio para esa apoteosis. Ni don Rodrigo, habitualmente tan impaciente, se movía en su estrado. El monóculo estaba medio caído en su ojo izquierdo. Así pues, don Francisco, continuó Pedro, tenemos que el asesino, experto numismático, dejó junto a cada cuerpo una moneda, un denario de la antigua Roma, que, al mismo tiempo, señalaba al 24 con quien estaba relacionada la intersecta y advertía a quien iba a ser la siguiente víctima. Así es, en efecto. Todo así lo indica. Pero tenemos, sin embargo, que en todas las monedas aparece una X, y que sólo una de esas X, en concreto la que había en el denario de la familia Antestia, servía para indicar que la siguiente víctima sería de la familia Medina, en cuyo glasón aparece esa X. Cierto. Pero, entonces, ¿por qué había una X, una de ellas incluso marcada a cuchillo y a propósito, en todos los denarios? Se me ocurre que esas X, además de señalar, en ese caso que tú, que usted ha puesto de manifiesto, a una de las víctimas, tiene un significado de más alcance, más global, más definitivo. ¿Podría ser que la X, fuese el emblema, la marca, la señal distintiva del asesino? Podría ser. Perfectamente. Nueva pausa prolongada. Un silencio de túmulo. Ni una tos se oyó entre el público, a pesar de ser diciembre y época de enfriamientos. Le pedí, Pater, retomó Pedro el curso de su interrogatorio, muy grave y profunda su voz ahora, cuando fui a verle, que me buscara el blasón de un apellido que le indiqué, ¿lo recuerda? ¿Y cómo iba a olvidarlo, hijo? ¿Consiguió usted dar con el escudo de armas de ese apellido que le apunté? Sí. En el Tratado Nobleza de la Andalucía, de don Gonzalo Argote de Molina. ¿Qué figuraba en ese blasón? Un león rampante de gules arrimado a una columna de azul. ¿Qué más? Ocho aspas, hijo mío. Ocho X. Y un rumrum de asombro entre las bancadas. Ocho X, repitió Pedro, cogitabundo. Ocho. Así es. La marca del asesino. Tú lo has dicho. Pedro se acercó a su mesa y tomó en sus manos, enrollado, el pergamino que Evangelina González había dibujado en casa del canónigo y en el que aparecía ese blasón del que hablaban. Se acercó a don Francisco de mesa y chinete, desenrolló el dibujo y lo exhibió de forma que sólo el canónigo pudiera verlo. ¿Es este el escudo de armas del apellido que le pedí que buscase? Sí, hijo. Ese es. Y se giró entonces el abogado de pobres, exhibiendo el pergamino, de buen tamaño, primero a don Rodrigo de Aguilar y Pereira, que abrió tanto los ojos que a punto estuvieron de escapárseles por entre las pestañas, y luego al público, que estalló en un. O. Prolongado y colectivo. Y par dieces, y voto abríos, después. Porque ese, Yáñez, era el apellido que aparecía en el emblema dibujado en el pergamino. Este es, señoría, dijo Pedro luego, muy calmado, entregándole el pergamino a don Rodrigo, el blasón, el escudo del asesino. Y es el que luce en sus armas nuestro respetado promotor fiscal don Bernardo Yañez y de Saavedra. Y a continuación, con la velocidad de un galgo, Pedro de Alemán y Camacho, abogado de pobres del corregimiento de Jerez de la Frontera, se acercó a la mesa donde el promotor fiscal contemplaba la escena estupefacto, desconcertado, atónito, incapaz de reaccionar, aunque en sus ojos relumbraba el brillo mortífero que las cuatro víctimas debían de haber visto en los ojos de su ejecutor en los últimos instantes de sus vidas. Pedro se abalanzó sobre él sin darle tiempo a oponerse, agarró su golvilla de fino hilo blanco y de un tirón la rasgó, desgarrando al mismo tiempo el cuello de camisa y casaca. Y bajo la rasgadura apareció la carne de la nuez de don Bernardo Yañez, que aún mostraba la marca de la herida que el personero Iniesta le había provocado al arrancarle por la fuerza su medallón de oro con un óvado y una X. Y todavía con costras de sangre seca. Aquí tiene usted, señoría. La prueba irrefutable. Tiene usted ante su presencia, como le prometí, al asesino de Dionisia Menéndez, de Felisa Domínguez, de Isabel María Medina y de Morley y de doña Francisca Madani Gutiérrez. Su promotor fiscal. Don Bernardo Yañez y de Saavedra. Pero, pero, musitó el fiscal, despavorido, yo pensaba que usted creía que era el dorador galera. Lo ha ido diciendo por todas partes en los últimos días. El cebo en el anzuelo, don Bernardo. Eso era. El cebo en el anzuelo. Un estrépito riso no apagó las últimas palabras de Pedro de Alemán. El fiscal, don Bernardo Yañez, descompuesto el rostro, tiró la mesa de la acusación, salvó de un salto la barandilla que separaba del público los estrados de los curiales y, a la carrera, perdiendo la peluca en el salto y, aleteando en el aire los vuelos de su garnacha negra, escapó de la sala de audiencias. Mascullando votos y maldiciones. Peloz como quien huye de la muerte. Él, que tanta muerte había prodigado. ¿Pero esto qué es? ¿Qué diablos ocurre? Don Bernardo, ¿a dónde va usted? Clamó don Rodrigo de Aguilar y Pereira, de pie ante su estrado, esgrimiendo el mazo, incapaz de salir del pasmo y de comprender por entero lo acontecido. ¿Qué ha pasado aquí, en mi tribunal, voto abríos? Pues lo que ha pasado, señaló Pedro, muy calmo, es que, como le prometí, he revelado el nombre del asesino de esas cuatro mujeres, don Rodrigo. Pero. Pero. Eso no puede ser. El fiscal. Don Bernardo Yañez es él. ¿Tiene usted que explicarme qué demonios ha pasado aquí, abogado? Con mucho gusto, señoría. Pero, antes, le rogaría diese a los alguaciles las instrucciones precisas para que aprehendan a don Bernardo, que con su ira ha admitido su culpa. No se puede permitir Jerez, Usia, más asesinos en libertad. 39. Las explicaciones de Pedro de Alemán. El sábado día 4 de septiembre de 1746, comenzó Pedro su explicación, con el público todavía en la sala, que no había sido desalojada por el juez, y, con deogracias montaño confuso y aún arrojado, hace ahora un poco más de 11 años, se celebró, como cada sábado, sesión concejil en las casas consistoriales de esta ciudad de Jerez de la frontera. El orden del día era, en su mayor parte, rutinario, además de varío pinto, financiación de obras públicas, cartas a remitir al Consejo de Castilla, Estado de la Depositaría General y un largo etcétera. Había, sin embargo, un punto en ese orden del día que iba a ser el detonante de lo que en este año ha pasado en Jerez, las tristes muertes de cuatro mujeres. Bebió agua del vaso que había sobre la mesa de la defensa. Las tensiones del día y los vaivenes del juicio comenzaban a cobrarse su precio. Se veía a Pedro de Alemán cansado y ronco. En ese orden del día figuraba, al punto cuarto, la solicitud de don José Yañez y Yañez, padre de don Bernardo Yañez y de Saavedra, de que le fuera reconocida la veinticuatría que le había sido cedida en censo por la viuda del regidor don Antonio Franco Gil de Orviales, fallecido dos años antes sin hijo varón. Explicó luego, para quien no lo supiera, que una forma de transmisión de las veinticuatrías era sucesión a censo, es decir, sin límite temporal y debiendo pagar el cesionario al cedente un porcentaje anual del valor teórico de la veinticuatría. La petición de don José Yañez, o al menos eso suponía él, que había hecho un considerable desembolso para la obtención de esos derechos, debía haber sido tratada por el capítulo de veinticuatro según las usanzas del momento, es decir, sin obstáculos y sin debates. Empero, su petición del reconocimiento por parte de quienes creía sus iguales de sus derechos al ejercicio de esa veinticuatría adquirida a censo fue objeto de un encendido debate en el seno del consejo. Fuera porque quienes obstaban ese reconocimiento pensaban que actuaban de forma cabal y con respeto a las ordenanzas, o fuera porque don José Yañez tenía dentro del capítulo más enemigos de los que suponía. Lo cierto es que, sea como fuere, y como he dicho, su petición provocó ardorosas discusiones, enardecidas por fías y contundentes argumentos de uno y otro lado. Del lado de quienes se oponían al reconocimiento de los derechos de don José Yañez se alinearon don Juan Enciso Monzón, padre del veinticuatro Enciso, don Diego de Perea y Vargas, padre de doña María Consolación Perea, y don Esteban Juan Medina y Martínez, don Francisco Hinojosa y Adorno y don Tomás Luis de Arellano, que ya eran regidores en aquel entonces y que, por las diputaciones que ocupaban, tenían que expresar su parecer en el debate. Sus argumentos para oponerse a las pretensiones del Yañez fueron diversos. Que no tenía los maravedíes suficientes ni rentas bastantes para ostentar el cargo, que se dedicaba al comercio, que había litigio sobre la herencia de don Antonio Franco Gil de Oriales y que, por consiguiente, la cesión a censo hecha por su viuda estaba en entredicho, y otros de similar tenor. Todos esos veinticuatros, según consta en las actas de la sesión, tomaron en ella la palabra y pronunciaron categóricas o flamas en contra de los derechos de don José Yañez. Nueva pausa y nuevo sorbo de agua. No obstante, la intervención decisiva fue la de don Baltasar Morales Maldonado, que por aquel entonces ejercía como teniente de corregidor letrado. Don Baltasar, que aún vive como saben, en su discurso en el capítulo de veinticuatros, recordó a todos los capitulares que en 1723 había sido dictada por su majestad don Felipe V una real resolución en la que disponía que todos los que entrasen a servir los oficios de regidores, no sólo en las ciudades de voto en cortes, sino también en las demás donde concurriesen sujetos de conocida calidad y nobleza, hubiesen de tener precisamente esta cualidad. Es decir, que para ser veinticuatro había que ser de nobleza acreditada. Jerez fue una de las primeras ciudades que reclamó para así ese estatuto de nobleza en sus regidores, no en vano todos sus veinticuatros eran de rancia a aristocracia y antiguos linajes. La solicitud de Jerez fue rápidamente acreditada y en abril de 1724 se dictaba real provisión de su majestad y del consejo de Castilla concediendo estatuto de nobleza a la ciudad. Y ahí estribaba, en palabras de don Baltasar Morales Maldonado, el problema. No se podían conceder los derechos de ejercicio de la veinticuatría pretendidos por don José Yáñez y Yáñez porque éste, aunque hijo de algo, no era noble. No, al menos, con la alcurnia que Jerez, como ciudad con estatuto, exigía. Y en ese punto las discusiones se volvieron tormentosas. Don José Yáñez, al que prácticamente nadie defendió en aquella sesión septembrina, luchó y porfió como animal acorralado. Adujo que su linaje se remontaba al del insigne caballero gallego Yáñez Novoa, maestro de Calatrava, que combatió en 1212 en la batalla de las Navas de Torosa. Y a don Bernardo Yáñez, de igual nombre que su hijo, que fue uno de los doce caballeros a quienes el rey don Alfonso I designó como guardianes del santuario del apóstol Santiago. Sus argumentos fueron rebatidos, sin embargo, por varios caballeros en el consejo, quienes afirmaron y demostraron que la rama de los Yáñez de la que don José descendía pertenecía a un linaje menor extremeño con rango de hidalguía pero no de nobleza. Y la petición del padre de nuestro fiscal ahora huido fue desestimada por el capítulo de los veinticuatros. Pedro de Alemán paseó la mirada por la sala. Hasta la última alma estaba pendiente de sus palabras. Su derrota en el consejo le trajo la ruina. Se embarcó en un costoso pleito que le supuso el gasto de hasta su último maravedí. Y con la desestimación de su demanda llegó la bancarrota y, tras ella, el exilio. Y don José Yáñez, que había enviurado hacía poco, viajó con sus dos hijos hasta Monachil, un pueblito cercano a Granada donde tenía parentela. Y en donde murió, arruinado y amargado, al poco de llegar. ¿Y qué ocurrió después? Preguntó don Rodrigo, impaciente, cuando Pedro hizo nueva pausa para beber agua. El hijo primogénito de don José Yáñez, que por aquel entonces tenía poco más de veinte años, sólo pudo heredar de su padre su rencor y su odio hacia los veinticuatro jerezanos. Especialmente hacia aquellos que con más ardor o por sus cargos se habían opuesto a los designios de su padre. Era, empero, un joven inteligente, y sus parientes granadinos, conscientes de sus aptitudes y preocupados porque el resentimiento que latía en cada una de las acciones del muchacho arruinara su vida, lo enviaron a Granada, bajo el amparo de un escribano de la Real Chancillería, cuñado de uno de aquellos. Allí, en Granada, don Bernardo Yáñez y de Saavedra, nuestro fiscal, ayudado por las influencias y los dineros de ese escribano y, por qué no decirlo, también por sus propias dotes, acabó la carrera de derecho en el Colegio Imperial San Miguel de Granada y al poco tiempo accedió a uno de los cargos de fiscal de la Sala de los Alcaldes del Crimen de la Real Chancillería Granadina, donde destacó por sus conocimientos y por su impetu. Desgraciadamente, el brillante futuro que ante él se abría y su propio y acomodado estatus no valieron para que olvidara su odio por los veinticuatros de Jerez, a quienes culpaba de la ruina familiar y de la muerte de sus padres. Y, rumiando ese odio, llegó a sus ruidos la vacancia en la Fiscalía de la Casa de la Justicia de esta ciudad tras la enfermedad que incapacitó al bien recordado don Laureano de Ercilla, y de inmediato solicitó y obtuvo el traslado y el puesto. ¿Cómo ha llegado a su conocimiento todo eso? Preguntó don Damián Dávila, el escribano del Cabildo, que jamás hablaba en los juicios. Lo que les he contado de lo sucedido en Jerez lo he sabido mediante la consulta de las actas del archivo del Consejo, evidentemente. En cuanto a la carrera de don Bernardo en Granada, me bastó con sonsacar a su señora hermana, de la que después hablaré. Prosiga, don Pedro, se lo ruego, señaló don Rodrigo. Lo demás, señoría, creo que se lo pueden todos ustedes suponer. En cuanto llegó a Jerez, si no antes, don Bernardo Yañez comenzó a pergeñar su desquite. Amante de la numismática, ideó el plan de los denarios romanos, de los que, estoy seguro, ha de disponer de una hermosa colección en su casa de la calle Armas. Y decidió ir poniendo en práctica su venganza, llevando la muerte a las mansiones de cada uno de los 24 que propiciaron la ruina y el deshonor de su padre. Y lo hizo irrogando el daño de menor a mayor, según hubiese sido la actuación de cada uno de los caballeros en aquella sesión concejil de 1746. Comenzó por una criada de don Jerónimo Enciso, ya que su padre don Juan Enciso y Monzón no habló mucho en aquel capítulo ni fue demasiado hiriente, como se puede comprobar en las actas. Continuó con la costurera de doña María Consolación Perrea, pues igualmente su padre, don Diego de Perea, tampoco fue entonces de los más beligerantes. Y así continuó, la hija de don Esteban Juan Medina, la esposa de don Francisco Hinojosa, la primogénita de don Tomás Luis de Arrellano, cuyo crimen, gracias a Dios, se pudo frustrar, y a saber con quién habría seguido de no haber sido descubierto. Hasta llegar a don Baltasar Morales Maldonado, a quien seguro reservaba una muerte atroz. Pedro cesó en su discurso y en la sala reinó de nuevo aquel silencio espeso como nube de lluvia. Bueno. Comenzó a exponer don Rodrigo, que no conseguía salir de su pasmo. Se ajustó el monóculo en el ojo izquierdo para ganar tiempo y evitar el balbuceo. Pero. ¿Cómo llegó usted a descubrir todo cuanto nos ha contado? ¿Cómo llegó usted a saber todo cuanto ha expuesto en el juicio, señor de Alemán? No podría haberlo hecho sin la ayuda valiosísima de don Jerónimo de Estrada y don Francisco de Mesa y Ginete, con quien es esta ciudad, por lo que hoy ha ocurrido y por muchas cosas más, por siempre estará en deuda. Como con don Bartolomé Gutiérrez, que fue quien me encaminó en mis pesquisas. Gracias a ellos pude llegar a comprender el mensaje que don Bernardo dejaba en cada uno de los cadáveres, con el denario romano que junto al cuerpo arrojaba, y así poder prever quién sería su siguiente víctima e impedir nuevos crímenes. A una costa de su vida, de ponerla en riesgo. Musitó don Damián Dávalos, que, extrañamente, tomaba por segunda vez la palabra en esa mañana. Descubrió usted, continuó el juez, meditabundo, el significado de las monedas junto a los cadáveres. Pero ¿cómo llegó a saber quién era el autor de las muertes, don Pedro? Porque, según he podido entender, ni usted ni el personero Iniesta consiguieron verle la cara cuando se enfrentaron a él en la Plaza de las Angustias. Don Bernardo estaba tan confiado en su impunidad, en que era el más inteligente de todos los curiales, en que jamás sería descubierto, que no adoptó precauciones. Y permitió que yo viera cosas que jamás debería haber visto. ¿A qué se refiere usted? Un día, antes del juicio del infortunado Francisco Porrúa, que, por cierto, señoría, ha sido ajusticiado por un crimen que no cometió, por lo que este corregimiento está en deuda con él y su familia, don Bernardo me llamó a su despacho. Con la excusa de que quería departir conmigo acerca de ese juicio, lo que me vino a proponer fue que no peleara por mi cliente en él, que me conformara con su muerte sin previa flagelación y posterior desmembramiento, y así echar tierra sobre el crimen que él mismo había cometido. Pero resultó, usía, que fue demasiado cortés y esa fue su perdición. No consigo entenderle, por vida del rey. Me ofreció vino y acepté. Un vino magnífico, por cierto. Y fue a agasajarme con almendras y estaba el tarro vacío, así que me pidió excusas y salió afuera a buscar algo con que acompañar el excelente vino. Y durante los minutos que estuvo fuera de su despacho, yo, sin otra cosa que hacer y asombrado por su lujosa biblioteca, me dediqué a curiosear entre los volúmenes y anaqueles. Y fue entonces cuando, para mi sorpresa, observé que entre todos los libros de consulta que había sobre su mesa sólo uno era un libro jurídico. Un ejemplar de política para corregidores y señores de vasallos, en tiempo de paz y de guerra y para pregados en lo espiritual y temporal entre legos, jueces de comisión, regidores, abogados y otros oficiales públicos y de las jurisdicciones, preeminencias, residencias y salarios de ellos y de lo tocante a las de órdenes y caballeros de ellas, de Jerónimo Castillo de Bobadilla. Y que el resto eran libros extraños, de los que nada más me quedé con el nombre de algunos de sus autores. Eneas Vico, el padre Mariana, Tomás Antonio de Mariemía Rospide, Sancho de Moncada. Nombres que entonces no me dijeron nada, pero que quedaron registrados en el pozo de mi memoria. Pero como pudo. Posteriormente, durante el juicio, continuó Pedro sin hacer caso de la interrupción de don Rodrigo, que parecía estar hambriento por saber, que aquí mismo se siguió contra el carrero Matías Peña por el delito de falsificación de moneda, supe que había pasado o que se había dicho algo en él que era importante para la resolución de los crímenes. Pero, como tantas veces pasa, y aunque constantemente el recuerdo se asomaba al balcón de la consciencia, se evanescía a renglón seguido. Fue, no sé si lo recordará usted, don Rodrigo, cuando, en su alocución final, don Bernardo Yáñez vino a decir algo así como. Porque la moneda debe ser un utensilio de comercio incorruptible, como dijo el gran Carlos Patín. ¿Recuerda usted? En absoluto. Pues sí, eso dijo. Y fue durante una de mis reuniones con el padre Estrada cuando los recuerdos comenzaron a moverse y a asomar por el brocal del pozo de la memoria. El buen jesuita me hablaba de Eneas Vico, de Carlos Patín, del padre Mariana. Y algo se movía en mi cerebro, como una campanilla cuyo repique sonara etéreo y lejano, cuando oía esos nombres, pero, pese a ello, esas reminiscencias, esos recuerdos, se negaban a emerger. Tenga usted en cuenta que habían pasado ya muchos meses desde aquella reunión con don Bernardo en su despacho y que mi contemplación de sus libros fue breve y fugaz. Y entonces. Fue después de que don Bernardo me tiroteara y de que me librara de la muerte porque la bala impactó contra la libreta con tapas de madera que siempre llevo conmigo. Me salvé de la muerte, pero, al caer al suelo por el brutal impacto, sufrí un fuerte golpe en la cabeza, por consecuencia del cual estuve muchas horas sin sentido. Pero creo que ese golpe tan tremendo fue el empujón definitivo para que esos recuerdos inaprensibles escapasen del rincón tenebroso donde se escondían y subieran hasta la superficie de mi consciencia. Y fue entonces cuando recordé aquellos libros en el despacho del fiscal y el nombre de sus autores, numismáticos todos de siglos pretéritos, y me entró un repeluzno cuando caí en la cuenta de que era de esos numismáticos antiguos de quienes me había hablado don Jerónimo de Estrada. Y me dije. Me dije. ¿Será posible? ¿Puede ser posible que don Bernardo Yañez y de Saavedra sea el criminal? Y, a partir de ahí, a partir de atreverme a hacerme esa pregunta que podría acarrearme fatales consecuencias, las respuestas, señoría, vinieron solas. ¿Qué respuestas? Pues, en primer lugar, advertí que en la persona de don Bernardo Yañez se reunían todas las características del asesino. Era una persona con poder, docta. Podía andar por la ciudad a su antojo, aún en horas de queda, dado su cargo de promotor fiscal. Tenía la altura y contextura de quien vimos en la Plaza de las Angustias. Era dueño de una berlina negra, según consta en los registros del consejo. Había tenido acceso a las casas de los 24 implicados, por ese mismo cargo y por su estatus. El propio don Esteban Juan Medina me comentó de pasada que, poco antes del asesinato de su hija, había sufrido un robo en su casa, que un malhechor había sido detenido y que, aunque no hubo juicio pues el preso murió en el potro, había comentado los pormenores del caso con el promotor fiscal. Pudo, pues, haber grabado relación con la infortunada Isabel María. Me quedaba, tan solo, probar mi barrunto. ¿Y cómo lo hizo usted? Acudí al canón y gómez a Ishinete de nuevo y, le pedí que buscará entre sus libros el escudo de armas del apellido Yañez. Y ya han visto ustedes lo que en él figuraba. 8X, la marca del asesino. Posiblemente, tantas X, como crímenes se proponía cometer. Y el medallón con la X. Volvió a intervenir, inusualmente locuaz, don Damián Dávalos, el escribano del cabildo. Y el medallón con la X, ratificó Pedro. Hice que Jerónimo de Iniesta, sobre el cual también recae buena parte de los méritos de la resolución del enigma, vigilara durante un par de días a doña Leonor Yañez y de Saavedra, la hermana célebre del fiscal, con quien éste vive en la calle Armas. Y así supimos que cada mañana salía sola de su casa, a comprar en las carnecerías y en otras tiendas de la collación. La abordé, pues, un día que salía de su casa a sus menesteres. Me conocía, pues la había saludado un par de veces cuando habíamos coincidido en la calle o en la Casa de la Justicia, a donde de vez en cuando iba a visitar a su hermano, y no tuvo reparos en hablar conmigo. Le mostré el medallón y enseguida lo reconoció como el de don Bernardo. El que, según éste le había dicho, había extraviado. Y respondió a mis preguntas, que le parecieron inocentes, acerca de su vida en Granada. Estaba, pues, cerrado el círculo. Lo único que restaba, don Rodrigo, era que usted convocase este juicio para poder demostrar mis tesis. Y creo, a fe mía, señor, que las he demostrado. Y que he cumplido mi promesa. Yo también lo creo, señor de Alemán. Yo también lo creo, asintió el juez, admirado. Ahora solo falta que los alguaciles, den pronto con ese malnacido de fiscal para que reciba su merecido. ¿Golpeó su mesa con el mazo? Se levanta la sesión. Señoría. ¿Se opuso Pedro? ¿No se olvida usted de algo? ¿De qué, par diez? Pedro de Alemán, sonriente, señaló a Deogracias Montaño, que, sentado en la mesa de la defensa y a arrojado, echó un cristo, miraba a un lado y a otro, como queriendo saber cuál iba a ser su suerte. Voto a Bríos. Exclamó el juez. Ujieres, liberen a este hombre, por Dios, y quítenle los griños. Que no puede haber, por vida del rey, dos puñales en una sola herida. Epílogo. Don Bernardo Yañez y de Saavedra, promotor fiscal del corregimiento de Jerez de la frontera, fue aprehendido ese mismo día, apenas dos horas después de que, escapara de la sala de audiencias de la Casa de la Justicia, cuando, en su berlina negra, intentaba huir de la ciudad por la puerta de Rota. Llevaba consigo algunos de sus valiosos tratados numismáticos, los que atesoraban su casa, y su espléndida colección de monedas romanas. Don Rodrigo de Aguilar y Pereira decretó prisión incondicional para el detenido y ese mismo día dictó auto ordenando tormento. Se dijo en Jerez que los gritos de Don Bernardo, mientras le eran aplicados el del ladrillo y el del agua, llegaron hasta la puerta de Sevilla, si no más allá. Y confesó como oveja esquilmada. Para tramitar la sumaría contra Yañez, y a la espera de que se nombrara nuevo promotor fiscal del corregimiento, fue designado para sostener la acusación contra el preso el caballero 24 Don Bruno Villavicencio y Villavicencio, que a principios de año había sido nombrado teniente corregidor letrado. El juicio, tramitado por delito atroz, fue celebrado el viernes día 17 de febrero de 1758. El reo fue defendido por el letrado Don José Joaquín Triano de Paradas, que, a pesar de que batalló y porfio y argumentó en el juicio, no pudo evitar que Don Rodrigo de Aguilar y Pereira condenara a muerte a su cliente, el antiguo promotor fiscal, sin gracias ni suplicaciones. La ejecución del Yañez fue fijada para el sábado día 4 de marzo. Según ordenaban las pragmáticas del reino, al Hidalgo y al noble se le daba garrote, al vil se le ahorcaba. Don Bernardo Yañez y de Saavedra, Hidalgo aunque no noble, murió en la plaza del Arenal ese sábado luminoso de marzo cuando un punzón de hierro atravesó su nuca destruyendo sus vértebras cervicales. Una muerte demasiado rápida para tanto horror como el reo había sembrado en Jerez de la frontera. De todas formas, Pedro de Alemán no acudió a la ejecución. Ya no le cabían más muertes en el alma. Habían sido muchas, en efecto, las muertes que había enroído el alma del abogado de pobres en los últimos meses. Y no solo las de Dionisia Menéndez, Francisco Porrúa, Felisa Domínguez, Isabel María Medina y de Morla y Doña Francisca Madani Gutiérrez. No. El día 19 de diciembre de 1757, don Francisco Camacho de Mendoza, tío de Pedro, escultor de fama y que tanto lo había ayudado en la resolución del crimen del sacristanillo, sucumbió a la enfermedad. Fue enterrado, según su voluntad, en Capuchinos, y allí acudió Pedro a honrar la memoria de ese buen hombre. Eso fue apenas trece días antes del juicio de Teogracias Montaño. Y en enero de ese año de 1758, murió don Bartolomé Gutiérrez. El buen sastre. El gran historiador de las cosas de Jerez. El segundo padre de Pedro. Tuvo, como quería, una muerte buena, durmiendo y en paz. Y con una sonrisa en sus labios agrietados. Una muerte buena y bienvenida. Su entierro fue una manifestación de luto y tristeza por las calles de Jerez, que de esa forma quiso honrar a uno de sus hijos más preclaros. Pedro asistió a los funerales con Alela. A pesar de la insistencia de Dimas, el primogénito de don Bartolomé, no quiso formar parte del duelo y se mantuvo en un segundo plano. Sabía que no iba a poder pronunciar ni una palabra, pues ni respirar podía por la pena mientras Jerez despedía al alfayate. Cuando regresaron a su casa, y mientras ayudaba a Krista a preparar el almuerzo, Adela susurró, más para sí que para la criada. No sabía que los hombres podían llorar de esa manera. Teogracias Montaño fue absuelto imboche a la finalización del juicio. Con las fórmulas habituales, que en esa ocasión don Rodrigo pronunció con especial agrado. Días después, el capítulo de los veinticuatro sacorró pagar a Teogracias Montaño una indemnización de veinte escudos de oro por los perjuicios padecidos. A la familia de Francisco Porrúa se le satisfizo, por igual acuerdo, cantidad similar. En el primer caso, el dinero, y más para alguien como Teogracias, pudo restaurar el daño y compensar los padecimientos. En el segundo caso, ni el dinero ni todos los tesoros de todos los veinticuatro juntos podrían devolverle la vida al infeliz de Francisco Porrúa. El dorador y jurado don Antonio Galera fue acusado, en el mes de marzo de 1758, por su criada de violación y lesiones. Pretendió que Pedro lo defendiera. Y Pedro se negó. Jamás se interesó por esa sumaría incoada por la denuncia de la doméstica. Supo, semanas después, que Galera había consentido en contraer nupcias con su denunciante, previo pago de una dote de setenta escudos. El nuevo proceso por violación se sobresilló cuando la criada, a la vista de tal convenio, retiró su denuncia. Pero por acuerdo del Consejo de Jerez, y a pesar de su carácter vitalicio, fue despojado de su juraduría. Galera ni siquiera recurrió. Acompañado de su nueva esposa, que se prometía una vida de lujos sin saber que iba a tener un calvario en vez de una vida, el dorador abandonó Jerez a mediados de 1759, cuando, después de todo un año, ni un solo cliente había pisado su taller de dorados de la calle Monte Corto. En la amarlugada del Jueves Santo de ese año del Señor de 1758, Pedro de Alemán, en compañía de su esposa Adela Navas, regresaba a la calle Gloria después de haber asistido a la salida de la procesión de Jesús Nazareno desde la iglesia de San Juan de Letrán. Cuando cruzaban la porbera, Pedro vio, en la acera opuesta, a Jesús Nieto. De su brazo, Evangelina González, radiante en sus rotajes negros que tanto contrastaban con sus carnes blancas. Nieto, en cuanto divisó al abogado, se acercó raudo a saludarlo. La muchacha se quedó en la acera, a unos pasos, iluminada por las luces de la procesión que se alejaba. No se veían, Jesús Nieto y Pedro, desde poco después del juicio de Teogracias y nada sabía de su vida. Le contó atropelladamente que le había sido devuelto su trabajo en la sombrería de la calle de los sombrereros y que el año próximo, o el otro, todo lo más, matrimoniaría con su novia, con Evangelina González. ¿Cómo está, Jesús? ¿Cómo está, Evangelina? Muy bien, don Pedro. Superando poquito a poco lo que pasó. Y desde que la gente ha sabido lo que ha ocurrido con el dorador galera, ya se la mira de otra forma. Además, tiene trabajo. ¿Ah, sí? No me digas. Pues sí. En el taller de don Giacome Bácaro, señor. Le ayuda a dibujar sus bocetos para sus esculturas. Por cierto, ¿ha tenido usted que ver algo con eso? Porque nos extrañó que don Giacome la requiriera así sin más y sin conocerla siquiera. Nada, Jesús, nada, te lo aseguro, dijo Pedro, ocultando una sonrisa. No debió de quedar el zagal muy seguro de la respuesta de Pedro, pues guardó silencio durante unos segundos. ¿Sabe usted una cosa? Preguntó luego. Dime. Le dije a Evangelina que me gustaría invitarle a usted y a su señora esposa, claro, a nuestra boda. No sé, Jesús. Tal vez ella. Ella dijo que no habría cosa que más le agradara, señor. Se despidieron poco después. Y antes de alcanzar la acera de la porbera, mientras Jesús nieto caminaba hacia ella, Pedro de Alemán clavó la vista en Evangelina González. Y no fue asco ni rencor lo que vio en la mirada de la muchacha. Sino contento y agradecimiento. Y no fue hambre lo que ella vio en los ojos de él, sino respeto y admiración. ¿Qué te pasa, Pedro? Preguntó Adela cuando observó un brillo de agua en los ojos de su marido. Nada, Adelita. Nada. Que hay veces en que no es el dinero, ni el triunfo, ni la gloria la mayor de las retribuciones. Ah, no. Preguntó ella, extrañada. No, vida mía, no. El perdón. Esa es, tantas veces, la más hermosa de las recompensas. Eso fue lo que dijo. Fin.